Una forma monstruosa estaba sentada encorvada, cubierta por las sombras. Ocho tentáculos agitándose detrás de su cuerpo. La criatura huyó antes de comenzar a encogerse lentamente. Las colas comenzaron a retroceder a medida que el monstruo se hacía cada vez más pequeño hasta que solo tenía el tamaño de un hombre. Se golpeó la frente con el sudor que se había acumulado en su frente. Buen entrenamiento, Yuki, amigo mío. Al final duramos más. Dijo Killer B en su estilo de rapear. Tu rape es molesto, ya basta. Yuki respondió en su mente. Killer B se vio entre dientes mientras comenzaba a abandonar la oscuridad de su campo de entrenamiento. Empujó la solapa de la tienda blanca a un lado cuando la luz del sol comenzó a iluminar su rostro. Aún es temprano, pensó, mirando hacia la posición baja del sol en el cielo. Un pensamiento repentino cruzó por su mente, un sentimiento con el que estaba muy familiarizado. En un instante sacó una libreta de su bolsillo junto con un lápiz y empezó a escribir. Comenzó a dar golpecitos con el pie al ritmo, murmurando letras cuando vio movimiento cerca de él. Rápidamente arrojó el lápiz que sostenía y atravesó un tiburón hecho de agua, provocando que explotara. Necesitarás un mejor ataque. Rápidamente se agachó y giró sobre sus manos, pateando a un agresor en el pecho. El agresor de Akatsuki giró en el aire antes de aterrizar junto a su compañero. Incluso si atacas por la espalda. Tontos, tontos. Dijo con una sonrisa mientras Koga y Kisame lo miraban fijamente. ¿Qué piensas, Koga-san? Kisame preguntó con una sonrisa de dientes. ¿Tiene unos buenos ojos sobre él? Respondió Koga mientras las venas comenzaban a formarse a los lados de sus propios ojos, activando su Miyakugan. Koga y Kisame comenzaron a correr hacia adelante, Kisame colocó su espada en su espalda y realizó algunos sellos manuales. Suiton. Bakususha, estilo de agua. Ola explosiva que choca contra el agua, gritó Kisame mientras levantaba la cabeza hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante y liberar un verdadero torrente de agua de su boca. Una gigantesca ola de agua se precipitó hacia adelante desde su posición, Koga montó la ola de agua mientras se acercaba a B y apuntó su palma al pecho del Hinchuriki. B se esquivó hacia un lado sacando dos espadas y dando dos golpes rápidos hacia Koga, cortándole el brazo y la pierna antes de saltar en el aire y aterrizar en el agua que ahora cubría el campo de entrenamiento. Koga emergió del agua y corrió hacia B, apuntando con ataques de Hiuken para incapacitarla. B esquivó esos ataques mientras desenvainaba sus espadas y lanzaba sus propios golpes pequeños pero rápidos. B vio una abertura y rápidamente se dio la vuelta, sacando las cinco espadas restantes de su espalda, sujetándolas con sus codos y orillas. Giró rápidamente y la rotación lo convirtió efectivamente en una hoja de sierra. Koga comenzó a emitir chakra de su cuerpo y giró rápidamente, creando una cúpula a su alrededor. B golpeó la cúpula y sus espadas se le cayeron de las manos mientras lo empujaban hacia el agua. Kisame sonrió y colocó su mano en la superficie del agua, cinco timurones hechos de agua emergieron de las puntas de sus dedos y corrieron hacia la abeja sumergida. El agua a su alrededor comenzó a calentarse y hervir cuando una capa roja comenzó a currir su cuerpo. En una explosión de chakra, destruyó a los cinco timurones y se empujó hasta llegar al agua de Kisame. Miró hacia abajo con sorpresa cuando B salió del agua con el brazo extendido. Lazo. B llamó cuando su brazo golpeó a Kisame en la clavícula, enviándolo a volar por el aire y estrellándose contra una roca cercana. B solo tuvo un momento para pensar antes de que Koga estuviera sobre él. Apuntó su palma al pecho de B solo para que él apenas pudiera esquivarlo. B pareció sorprendido cuando la capa de chakra que rodeaba su cuerpo se disipó de repente. Koga rápidamente se inclinó en cuclillas, con un brazo delante de él y el otro detrás. Con gran velocidad atacó a B, cerrando su tenketsu. A que lo ocurrió en SH, ocho trigramas. Sesenta y cuatro palmas, gritó Koga mientras daba su golpe final a la bobina de chakra de B. B retrocedió ligeramente dando un paso atrás antes de que el chakra de la chibi comenzara a llenar su sistema de chakra, forzando que los puntos se abrieran nuevamente. Apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando saltó hacia un lado evitando por poco un golpe de la espada gigante envuelta. B gritó con la mano en el aire y el dedo índice y meñique levantados. La capa de chakra roja lo rodeó una vez más, seis colas ondeando detrás de él. Su piel comenzó a cambiar de color a un color rojo oscuro, sus rasgos cambiaron para parecerse más a la chibi. Una estructura esquelética blanca comenzó a formarse alrededor de B. Mantén la guardia alta Kisame. Esto no será fácil. Dijo Koga mientras sus ojos pasaban de la palidez acerada del Byakugan al brillante patrón del loto dorado del Tenseigan. Kisame sonrió y preparó su espada frente a él. Él está viniendo. Dijo Koga cuando hubo un destello de movimiento, una mancha roja y blanca, mientras B estaba sobre ellos. Gritó un grito de batalla mientras iba a golpear a Koga y Kisame en el pecho. Sus brazos se detuvieron en seco, uno por el brazo de Koga y el otro por la espada de Kisame. B podía sentir el chakra siendo succionado de su cuerpo a un ritmo alarmante. Intentó separarse empujándose, pero Koga y Kisame lo agarraron. Bueno, ahora, mi espada parece tener hambre hoy, je, je. Dijo Kisame con una sonrisa mientras su espada comenzaba a moverse y a voltarse debajo de las envolturas. No tenemos tiempo para juegos. Koga respondió mientras su cuerpo comenzaba a brillar, las llamas verdes cubrían su cuerpo. El cuerpo de B comenzó a agrandarse, creciendo en altura y tamaño. El esqueleto pronto se cubrió por tejido muscular que luego rápidamente se convirtió en piel cuando, en un instante, el cuerpo marrón con tentáculos de la chipía apareció ante ellos. Dejó escapar un grito de batalla primitivo desde las fauces abiertas de su cara de toro. Una oscura esfera de energía comenzó a aparecer dentro de su boca. Koga dio un paso atrás y preparó tres orbes frente a él. Comenzaron a fusionarse, su color cambió de negro a dorado brillante. Kisame sonrió cuando la empuñadura desameada comenzó a envolverse alrededor de su brazo. Las envolturas de la espada rápidamente se hicieron pedazos cuando las afiladas escamas de la hoja viviente las atravesaron antes de fusionarse lentamente con Kisame. Su capa negra se desprendió de su cuerpo cuando unas aletas gigantes sobresalieron de sus codos. La mitad superior de su cuerpo adquiere una forma mucho más parecida a la de un tiburón. Morir. Gritó el Achibi mientras desataba la gran bola de energía hacia sus dos oponentes. Las brillantes bolas doradas terminaron de fusionarse en una hoja dorada hecha de luz. Kimbrin Tensei Baku, explosión del renacimiento de la rueda dorada, exclamó Koga mientras blandía la espada de luz. Se conectó con el Bijudama, deteniéndolo en seco. Los dos ataques permanecieron en el lugar solo por unos momentos antes de que la cuchilla cortara la pelota en dos. El chakra se interrumpió, la bola estalló en una gran explosión, enviando agua y escombros de roca dispersándose en todas direcciones. Un humo espeso cubrió el área mientras el Achibi observaba el humo. Así se hace, Achibi. Hombre, esos dos tontos no tuvieron ninguna posibilidad, dijo B desde el interior de la mente de Achibi. Eso no rima, idiota. Y no, algo no se siente bien, el Achibi pensó en él. Sus ojos se abrieron cuando la espada dorada atravesó la nube. Movió su cabeza hacia la derecha, evitando apenas el golpe que le cortó uno de los cuernos de la cabeza. La hoja retrocedió hacia el hombro de la bestia. Levantó los brazos en un intento de bloquear la espada, pero esta golpeó su hombro. Gritó de dolor cuando la hoja se clavó en su hombro. Lo siento B, no puedo quedarme aquí. Dijo el Achibi con dolor mientras su forma se volvía negra y rápidamente se encogía, volviendo a ser B. Estaba jadeando levemente mientras se agarraba el hombro, algo de sangre comenzó a salir. La espada se disipó rápidamente cuando Koga apareció detrás de B. Se acabó. Dijo Koga mientras comenzaba a apuntar un golpe con la palma a la parte posterior de la cabeza de B. Lazo. Koga miró justo a tiempo para ver al Raikage, la electricidad crepitando por todo su cuerpo golpeándolo con toda su fuerza. Koga fue enviado volando a través del agua antes de estrellarse contra el costado de una pared montañosa. Abeja. Dijo el Raikage mientras se arrodillaba y colocaba una mano en su hombro. Koga miró debajo del agua y vio una criatura parecida a un tiburón justo debajo de la superficie. En un instante, B fue arrastrada bajo la superficie. ¿Qué? El Raikage gritó cuando vio a Kisame sonriendo y comenzaba a alejarse nadando a grandes velocidades. ¿Qué pasó? Preguntó Naruto mientras aterrizaba junto al Raikage. Lo hundieron. Gritó el Raikage, estaba a punto de saltar al agua cuando Aku hizo sellos manuales. Naruto lo miró y asintió antes de golpear el agua con las manos al mismo tiempo. Betón. Ahí hay Ketsu, estilo hielo. Congelación rápida, dijo Aku. El agua bajo sus pies se congeló inmediatamente. Naruto hizo una pausa por un momento antes de que se activara su modo salio. Podía sentir la presencia del tiburón y de Killer B. Golpeó el suelo con el pie. La superficie comenzó a temblar levemente cuando una sombra comenzó a elevarse. Muy lentamente, B empezó a salir de la superficie. Jadeó en busca de aire cuando su cabeza salió a la superficie. Naruto se acercó mientras Kisame era sacado lentamente del hielo. ¿Sasuke, puedes separarlos? Preguntó Naruto. Sasuke se acercó y sacó una de sus espadas de su funda. En un movimiento rápido, el brazo de Kisame fue cortado. Naruto detuvo el hielo y agarró a B, colocando uno de sus brazos sobre su hombro. Un clon de Naruto apareció junto a él y agarró el otro brazo, saltando y aterrizando junto al Raikage. ¿Inata, puedes curarlo? Preguntó. Inata asintió y corrió a su lado. El chakra verde comenzó a brillar en su mano mientras la colocaba en el corte en el hombro de B. El Raikage miró hacia abajo con ira, pero también con preocupación. ¿Por qué lucharías contra ellos por tu cuenta? Preguntó el Raikage con severidad. Antes de que B pudiera responder, el hielo empezó a temblar debajo de ellos. Escucharon a Kisame gritar y atravesar el hielo que lo retenía. Su irzame Odori no Hutsu, técnica de danza del tiburón prisión de agua, gritó Kisame. Una colosal cúpula de agua estalló rápidamente alrededor de su cuerpo, rodeando rápidamente a todo el grupo. Kisame aceleró a través del agua hacia el grupo de Shinobi. Pasó junto a Aku e hizo un golpe con su aleta, cortando a Aku a lo largo del costado. Aku fue a formar algunos sellos con las manos, pero Kisame pasó corriendo junto a él nuevamente, cortándolo aún más. No puedo usar a Raiton aquí, solo lastimaría a mis aliados, si congelo todo no voy a tener tiempo de librar el Hutsu. Trató de usar su chakra para mover el agua a su alrededor, solo para ello. Para no responder a su chakra. El agua está siendo controlada por él completamente, pensó Naruto mientras observaba a Kisame lanzarse alrededor de cada uno de ellos por turno, golpeando a cada uno. Kisame corría hacia él, abrió las mandíbulas con el objetivo de darle un mordisco. Kisame mordió solo para encontrar nada dentro de sus mandíbulas, el chico había desaparecido en un destello de luz naranja. Miró alrededor de la burbuja de agua, destello tras destello, cada una de sus presas desapareció. Naruto había terminado de sacar del agua a la última persona, y Nata, ¿todos afuera? Preguntó Naruto mirando a su alrededor. Karin estaba tosiendo a un lado, Aku se aferraba a su costado cortado. Sasuke estaba arrodillado junto a una roca, recuperando el aliento. B estaba arrodillada mientras el Raikage estaba junto a él. Sasuke, necesito a tu Raiton más fuerte. Dijo Naruto, volviéndose hacia la burbuja para ver a un confundido Kisame mirando frenéticamente a su alrededor. Necesitaré algunas nubes para eso. Dijo Sasuke poniéndose de pie. Naruto juntó las manos y las levantó hacia el cielo. Rantón. Liberación de tormenta, gritó Naruto mientras oscuras nubes de tormenta rápidamente comenzaron a moverse hacia el área. El Raikage miró en shock, ese era un movimiento de nivel extremadamente alto, no solo eso, sino que se suponía que era un Keku y Genkai nativo de su aldea. Se suponía que su mano derecha, Darui, era la única capaz de utilizar la técnica. En unos momentos, la lluvia comenzó a caer del cielo y los relámpagos crepitaron en el aire. Hazlo. Gritó Naruto. Sasuke saltó a una elevación más alta y miró hacia la burbuja gigante. Levantó la mano en el aire. Kirin. Dijo Sasuke, un rayo de electricidad se elevó hacia el cielo mientras un dragón gigante hecho de energía pura descendía del cielo. Vete con el trueno. Bajó la mano con un movimiento rápido. Kisame levantó la pista justo a tiempo para ver al dragón correr hacia él. Solo tuvo una fracción de segundo mientras miraba con asombro. El dragón estalló a través de la esfera y posteriormente, a través del cráneo de Kisame. El agua hirvió y estalló en un instante. Naruto aplaudió y un muro de tierra se levantó, bloqueándolos a todos del calor del vapor y el agua. Hubo un momento de silencio, donde no se escuchó nada. Los campos de entrenamiento estaban inquietantemente silenciosos. Naruto bajó la pared cuando las nubes comenzaron a disiparse y el sol volvió a brillar. El lago congelado que Kisame había creado se derritió rápidamente y comenzó a fluir, devolviendo los campos de entrenamiento a la normalidad. Todos se acercaron al singular cuerpo carbonizado en el suelo. El cadáver estaba irreconocible, sin embargo, a un lado, la gran espada sameada estaba completamente ilesa. B miró la hoja y se inclinó para agarrarla hasta que empezó a moverse. Esperar. Dijo Naruto mientras se acercaba, algo parecía extraño en esta espada. En un instante, su cuerpo fue rodeado por llamas anaranjadas. Dejó que su sentido llenara la espada, definitivamente estaba viva pero había algo extraño en ella. Formó un rasengan en su mano, este comenzó a tornarse morado en su mano, concentró el chakra de Kurama en la palma de su mano, creando un bijudama en miniatura. Oye, Naruto. ¿Qué estás haciendo hermano? Preguntó Abeja. Naruto golpeó su mano contra la espada. Chirrió y se retorció antes de detenerse. El cuerpo armado de Kisame se deslizó lentamente fuera de la espada, sin embargo, todavía respiraba. Se quedó allí, jadeando pesadamente. Le sonrió a Naruto. ¿Qué te pasa chico? ¿Por qué no acabas conmigo? Se burló Kisame. Naruto lo fulminó con la mirada. ¿Es verdad? Preguntó Naruto. Kisame lo miró confundido. ¿Madara ahora lidera tu grupo? Kisame sonrió y comenzó a reírse. ¿Qué tiene de divertido? Preguntó Naruto. No tienes idea de con qué estás lidiando. Se burló Kisame antes de levantar la mano y rodearse con una bola de agua. Naruto saltó hacia atrás cuando vio a Kisame convocar a tres tiburones dentro del agua. No soy de revelar nada pensó, todavía sonriendo. En un instante los tiburones devoraron a Kisame, despedazándolo. Hubo un torrente de sangre que hizo que la esfera de agua se envolviera de color rojo oscuro antes de caer al suelo, sin dejar nada más que un charco de sangre y carne en el suelo. ¿Se mató? Preguntó Naruto mirando a la papilla en el suelo. Fue un verdadero shinobi hasta el final. Preferiría acabar con su propia vida antes que revelar información. Dijo el Raikage con el seño fruncido. Naruto frunció el seño ante el charco en el suelo. Ahora según lo prometido. Dijo el Raikage, haciendo crujir su cuello. Naruto y el grupo se dirigieron al Raikage. Te prestaré apoyo cuando marches hacia Konoha. Dijo, la expresión de su rostro aún severa. Los ojos de Naruto se iluminaron. ¿Sí? ¿Escuchaste eso Hinata? Dijo, buscando a su alrededor. ¿Inata? Preguntó, su rostro parecía cada vez más preocupado. Hinata. Gritó, solo para que su eco regresara a él. Cerró los ojos y se concentró, buscando la firma de su chakra, el pedazo del kiubi que había dejado dentro de ella, pero no sintió nada. Hinata. Gritó más fuerte pero nuevamente, solo escuchó su propia voz a cambio. Koga había desactivado el Tenseigan y se alejaba del grupo. Los había visto derrotar a Kisame, no tenía sentido permanecer allí. Se quitó la capa de Akatsuki y la arrojó al suelo. Había terminado con la organización. En primer lugar, solo se había unido a ellos por capricho. Había creído que podrían mantenerlo en plena forma y ayudarlo a descubrir las últimas piezas restantes del clan Yuga. Miró al cielo con ida. La luna. El lugar donde se originaron los Yuga. Si pudiera llegar allí, podría acabar con este miserable clan para que nadie más cayera jamás en su arrogancia. Sintió una presencia saltar hacia él y rápidamente activó su Miyakugan, se agachó bajo un movimiento borroso mientras el largo cabello oscuro oscurecía su visión hacia adelante, recibió un golpe de Hyuken en el estómago. Se movió para retirarse pero rápidamente lo siguieron, dos golpes más a su lado. Hizo una mueca de dolor y se movió de nuevo, solo para que la mancha se moviera con él, esta vez detrás, cuatro golpes más en su espalda. Rápidamente liberó Chakra y giró en su lugar, obligando a su agresor a saltar hacia atrás. H.M.P.H., parece que has crecido. Dijo Koga mientras finalmente miraba a los ojos a su agresor. H.M.P.H., ella le devolvió la mirada, con ida y determinación en su rostro. Vas a pagar por lo que has hecho. Dijo, con veneno llenando su voz. H.M.P.H., no, H.M.P., dijo, sacudiendo la cabeza. Este clan necesita desaparecer. En un destello verde, quedó envuelto en llamas verdes y sus ojos adquirieron un patrón dorado. H.M.P.H. saltó hacia él, su capa púrpura envolvía su cuerpo y sus ojos imitaban los de él. Koga se sorprendió al verla transformarse a tal velocidad. H.M.P.H., dos cabezas de león aparecieron alrededor de sus palmas, que luego fueron rodeadas por los orbes negros de su espalda. H.M.P.H., jugó Sosiken. H.M.P.H., Inata gritó mientras apuntaba de golpear el pecho de Koga. H.M.P.H., dos orbes se detuvieron frente a él y se transformaron en placas cuadradas. H.M.P.H., los golpeó contra las palmas de H.M.P.H., los ataques se bloquearon por un momento antes de que ambos se desconectaran. H.M.P.H. has crecido, dijo Koga, mirándola. H.M.P.H.P.H. Sin embargo Tu, dejó de hablar cuando su visión se volvió borrosa. H.M.P.H. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a jadear. H.M.P.H. ¿Qué me has hecho? H.M.P.H. Preguntó enojado. H.M.P.H. He cerrado el Tenketsu a un lado de tu cabeza, arruinando tu sentido del equilibrio. H.M.P.H. Dijo Inata, manteniendo sus palmas de león. H.M.P.H. La sangre comenzó a salir de su oreja derecha, cuando ella. H.M.P.H. Pensó en su ataque, no podía ver ninguna oportunidad que le hubiera brindado para hacer esto. H.M.P.H. Justo antes de que nuestros ataques chocaran, usé uno de los orbes para enviar a Kekusu a tu cabeza. H.M.P.H. He desarrollado una forma de controlar las ondas de aire y apagar los Tenketsu desde la distancia. H.M.P.H. Explicó Inata, acercándose a él. H.M.P.H. Koga colocó su mano sobre su oreja y volvió a abrir los puntos de chakra, recuperando el equilibrio. H.M.P.H. Inata corrió hacia él una vez más. H.M.P.H. Tengo que terminar esto. H.M.P.H. Pensó, con el objetivo de golpearlo de nuevo. H.M.P.H. Koga pudo sentir una gran oleada de chakra proveniente de la dirección de Naruto. H.M.P.H. De hecho, si continuaran peleando aquí, él no podría acabar con ella. H.M.P.H. Justo cuando estaba a punto de atacar, él se hizo a un lado y la agarró del brazo. H.M.P.H. El mundo que los rodeaba se desvaneció y aparecieron dentro de una habitación oscura parecida a una cueva. H.M.P.H. Koga le dio un codazo a Inata en el estómago antes de girar y patearla lejos de él. H.M.P.H. No tienes ninguna posibilidad, Inata. H.M.P.H. Dijo Koga, manteniendo su postura de batalla. H.M.P.H. Inata permitió que su visión se enfocara a su alrededor, notó las cuevas a su alrededor y la llama yuga pulida en la piedra. H.M.P.H. Nos trajiste aquí. H.M.P.H. Preguntó Inata, mirando a Koga. H.M.P.H. Aquí comenzó mi venganza contra el clan y aquí terminará. H.M.P.H. Koga respondió mientras volvía a adoptar una posición de lucha. H.M.P.H. Inata miró al hombre frente a ella. H.M.P.H. Le había quitado todo, su hogar, su familia pero también algo más, la había obligado a crecer. H.M.P.H. Ya no tener a su padre reprendiéndola y menospreciándola había aumentado su confianza, sin mencionar su cercanía a Naruto. H.M.P.H. Él siempre la había alentado, edificado y amado. H.M.P.H. Ella armó su determinación, podía hacer esto. H.M.P.H. El clan yuga sería vengado y realmente terminaría aquí. H.M.P.H. Las llamas púrpuras alrededor de su cuerpo ardieron mientras las cabezas de león alrededor de sus palmas crecían con intensidad, como si su ira y tristeza se canalizaran directamente hacia ellas. H.M.P.H. Permanecieron estoicos por unos momentos, mirándose el uno al otro en busca de cualquier señal del momento. H.M.P.H. En un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecieron y chocaron entre sí en el centro de la habitación. H.M.P.H. Los ataques de Hyuken vuelan salvajemente uno hacia el otro, tratando de romper las defensas del otro. H.M.P.H. Los ataques fueron detenidos, esquivados y bloqueados, sin que ninguno de los atacantes obtuviera ventaja. H.M.P.H. Los ataques chocaron con tal velocidad y ferocidad que pequeñas ondas en el aire provocaron que volaran rocas y comenzaran a formarse cráteres en las paredes, el suelo y el techo. H.M.P.H. Koga detuvo un golpe en su cabeza y contraatacó con un golpe en el estómago de Hinata. H.M.P.H. Cambió su peso y giró, evitando el golpe antes de lanzarse en el aire, su pie apenas rozó la barbilla de Koga. H.M.P.H. Ambos saltaron hacia atrás, deslizándose ligeramente hacia cada lado de la habitación. H.M.P.H. Una láfaga de aire donde habían estado movió el polvo dentro de la cueva mientras ambos mantenían la compostura, sin ceder ni un centímetro. H.M.P.H. Te has vuelto mucho más fuerte. Koga cedió. H.M.P.H. Había sido tan mansa cuando era niña, que ni siquiera remotamente estuvo a la altura de las altas expectativas de la rama principal. H.M.P.H. No tienes derecho a hablarme como si me conocieras. H.M.P.H. Inata dijo con veneno en su voz. H.M.P.H. Te conozco más de lo que piensas. Koga respondió antes de hacer girar tres orbes negros en un círculo. H.M.P.H. Hirin Tensei Baku, explosión de reencarnación de la rueda plateada, dijo Koga mientras los orbes giratorios comenzaban a crear un viento en tonos plateados. El vendaval aulló hacia Inata. Estiró uno de sus propios orbes a su alrededor, creando una barrera protectora, bloqueando los vientos salvajes. Sintió que la tierra temblaba debajo de ella y el suelo de piedra empezó a agrietarse. Se inclinó hacia atrás cuando Koga emergió del suelo, apuntando con la palma abierta a su barbilla. Comenzó a mover rápidamente sus brazos alrededor de su cuerpo. Shugo Ake. Rokujuyon Sho. Gritó mientras una orbe de chakra púrpura rodeaba su cuerpo. Koga rápidamente giró en el aire. Kaiten. Exclamó cuando rápidamente se emitió chakra por cada poro de su cuerpo, creando una cúpula protectora. El chakra verde se encontró con el púrpura cuando los ataques chocaron en una explosión de chakra. Ambos casas fueron lanzados a extremos opuestos de la habitación, cada uno de ellos estrellándose contra las paredes de piedra, dejando cráteres. Inata lentamente sacó su mano de la pared y se levantó. Tenía un ojo cerrado por el dolor, sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio a Koga parado en el otro extremo de la habitación, ileso, con una espada dorada brillante en la mano. Kinrin Tensei Baku, explosión de reencarnación de la rueda dorada, exclamó, empujando la espada hacia Inata. La hoja brillante chocó donde ella estaba parada con una gran explosión. La habitación se llenó inmediatamente de polvo y escondros mientras Koga continuaba sosteniendo la empuñadura de la espada. Se quedó mirando la nube de polvo por unos momentos antes de dejar que la espada desapareciera. La capa verde se desvanece de su cuerpo. Finalmente se acabó, dijo Koga, arrodillándose, jadeando. Está lejos de terminar. Koga escuchó la voz de Inata desde la nube de polvo, seguida de un gruñido bajo. Levantó la vista sorprendido cuando su Tensei cambió una criatura muy grande de cuatro patas hecha de chakra rodeando a Inata. ¿Cómo? Dijo Koga sorprendido mientras el humo se disipaba. Allí de pie, gruñiéndole, estaba la gran forma de un gran tigre con Inata parada en el centro. Yako. Dijo Inata mientras los ojos del tigre comenzaban a brillar con un amarillo intenso. Abrió su boca y dejó escapar un rugido feroz antes de atacar a Koga. Para una criatura tan grande, tenía una velocidad sorprendente, cruzando la brecha en un instante. Koga rápidamente saltó hacia un lado y giró rápidamente. Salió de su estupor y reactivó su chakra Tenseigan verde. Envió su palma hacia adelante, enviando una ráfaga de energía al tigre que golpeó su cuerpo en llamas aparentemente sin impacto. El tigre abrió su boca y una luz brillante comenzó a brillar en su interior. Los ojos de Koga se abrieron cuando saltó hacia atrás mientras un rayo de luz dorado emergía de su boca y lo esquivaba por poco. Koga desapareció de la vista y apareció detrás del tigre, con el objetivo de golpear a Inata por dentro. Con un rápido movimiento de su cola, una espiral plateada de viento empujó a Koga hacia atrás y hacia el techo. Koga fue azotado por los vientos y pudo sentir que una gran parte de su chakra había sido drenado. El tigre se dio vuelta y arañó a Koga. El hombre rápidamente giró rápidamente, creando una capa de chakra a su alrededor. ¡Kaiten! Él exclamó. La garra gigante golpeó la esfera y absorbió el chakra. La pata golpeó a Koga con gran fuerza y lo hizo estrellarse contra el suelo. Rápidamente se puso de rodillas y las llamas verdes comenzaron a menguar. ¿Qué es esta criatura? Koga pensó, ¿cómo podía ella tener tal poder cuando él no lo tenía? Apretó los dientes y miró a Inata. Con un gran salto el tigre se precipitó por el aire. Koga miró sorprendido y se preparó. El tigre chocó con él, Koga colocó una mano en la mandíbula superior del tigre y otra en la inferior. El tigre comenzó a empujarlo hacia atrás, pero finalmente se detuvo y se mantuvo firme. Inata continuó empujándolo pero él se mantuvo firme. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué no permites que este clan maldito termine? Preguntó Koga, todavía manteniendo a raya al gran tigre. ¿Esperas que simplemente te deje matarme? Ella preguntó enojada. Pensé que querrías hacer lo mejor para el mundo. Este clan ya no tiene ninguna razón para continuar. Mientras exista el Gyakugan, este clan maldito seguirá suyugando a su propia gente. Dijo Koga con enojo. Somos los únicos que quedan, dijo Inata con tristeza antes de mirarlo con convicción. Y nunca permitiré que eso suceda. Dijo empujando más. Koga luchó por un momento pero recuperó el equilibrio, esto no lo llevaba a ninguna parte. Apretó los dientes. Tal vez no lo hagas, pero ¿qué detiene a tus descendientes? ¿Dentro de generaciones? Preguntó Koga. Ese chico puede estar de acuerdo contigo ahora, pero si deseas restaurar el clan y Uuga, se necesitarán muchos niños, algunos de ellos se separarán y eventualmente el ciclo continuará. No puedes detener el flujo de odio. Inata hizo una pausa. ¿Qué podía hacer ella al respecto? Era cierto, incluso si ella prohibiera cualquier práctica del sello maldito, eventualmente podría encontrarlo y usarlo contra ellos. Koga tenía razón, comenzaría la subjugación una vez más. Ella dudó por un momento y Koga vio su oportunidad. Golpeó el suelo con el pie, un pilar de tierra se estrelló contra el vientre del tibre, obligándolo a subir hacia el techo. ¿Qué? Dijo Inata. Le sorprendió que Koga no hubiera usado sellos manuales. Koga apuntó su mano hacia Inata y una corriente de llamas salió de su mano, envolviendo al tigre. Aulló por un momento, pegado al techo. Estiró el otro brazo y envió una corriente de electricidad para unirse a las llamas. Inata miró a su alrededor presa del pánico, no podía mantener esta forma indefinidamente, drenaba una cantidad considerable de chakra para seguir corriendo y actualmente estaba inmovilizada contra el techo. ¿Qué debo hacer? Pensó que estaba empezando a entrar en pánico, que él la había acorralado. Miró frenéticamente a su alrededor antes de que una cálida sensación comenzara a envolverla. Sintió un calor en su pecho. La marca del zorro que Naruto le había puesto comenzó a brillar débilmente. Se mordió el labio para calmarse. Así era, Naruto estaba con ella. Se inspiró en la marca y permitió que el calor llenara su cuerpo. Cerró los ojos por un momento y empezó a pensar, cálmate. Todavía tienes mucho chakra. Concéntrate, pensó cuando se le ocurrió una idea. Miró a Koga y vio el collar del clan Ibuga colgando suelto alrededor de su cuello. Solo tengo unos momentos, pensó antes de dejar escapar un suspiro. Los grandes tigres desaparecieron repentinamente, las llamas y la electricidad se precipitaron hacia ella. Se concentró internamente y empujó su chakra hacia afuera. Las llamas púrpuras del chakra de Amura estallaron en una ráfaga de aire y chakra, neutralizando el fuego. Kenichi Hekishin KSH, puño suave, golpe con la palma de la mano, gritó mientras el pulso de su cuerpo continuaba fluyendo hacia afuera. La ola golpeó a Koga con una poderosa onda de choque, empujándolo hacia atrás. Reformó las cabezas de león en sus palmas y las empujó por el aire. Fueron rugiendo hacia Koga. Aterrizó en el suelo y rápidamente corrió hacia adelante, concentrando todo el chakra de Amura en la palma de su mano. Podía sentir que el calor de su interior comenzaba a moverse también, el chakra naranja mezclándose con el púrpura, creando un aura rosada. Las cabezas del león chocaron con Koga. Mordieron cada uno de sus brazos. Gritó de dolor cuando sintió que le cortaban el chakra en ambos brazos. El chakra rosa se convirtió en una cabeza de león con una masa arremolinada en su interior. El chakra naranja actuaba por sí solo, formando una pequeña esfera de chakra en espiral en la palma de su mano debajo de la cabeza del león. Horace en Siken, puños de león gemelos con pasos suaves en espiral, gritó mientras golpeaba el ataque contra el pecho de Koga. Una luz brillante emanó del lugar donde golpeó mientras Koga gritaba de dolor mirándola. Podía ver, justo detrás de ella, la silueta de Naruto. ¡Ja! Inata gritó mientras empujaba aún más el ataque. Koga miró así abajo sorprendido al ver que el collar y Uga estaba soportando la mayor parte del ataque. ¡No! Gritó cuando se formó una grieta en la gema. Inata dio un último empujón cuando la cabeza del león mordió el cristal. Koga solo podía observar como cada segundo que pasaba parecía una eternidad mientras la grieta en el cristal se hacía más grande antes de finalmente romperse en miles de pedazos. Miró con expresión horrorizada mientras los pequeños fragmentos volaban por el aire. Gritó Koga mientras el ataque de Inata continuaba, empujando su cuerpo y golpeando con fuerza su pecho. Lo enviaron volando a través de la habitación y se incrustó en la pared. Mi chakra, suplicó Koga mientras la capa verde que lo rodeaba comenzaba a desvanecerse, fluyendo hacia el techo, sus ojos se disolvían lentamente del patrón de loto dorado a de la banda claro regular del Yakuga. Inata dejó escapar un par de respiraciones jadeantes mientras su capa de chakra púrpura también se disolvía, se le había acabado el tiempo. Poco a poco recuperó la compostura y se puso de pie, preparándose para una postura de lucha. Koga dio dos pasos hacia adelante, con ambos brazos colgando libremente frente a él y miró fijamente los restos del cristal. Miró a Inata. Ella le había quitado lo último de su vida. Apretó los dientes y la ira empezó a filtrarse en su mente. ¿Cómo te atreves? Dijo, acercándose unos pasos a ella. Tú, has arruinado el futuro. Estaba tratando de salvar a todos menos a ti, dijo con ira ardiendo. Lo destruiste. Dijo entre dientes. ¿Salvar a todos? Preguntó Inata. Mataste a todos. Ella argumentó. Koga se vio entre dientes, pero no de felicidad, sino de incredulidad. Este mundo necesita cambiar, estoy haciendo un servicio a todos. Respondió. ¿Matando a Ryuguga? Inata preguntó. ¿Cómo va eso a salvar al mundo? No solo los Ryuguga, respondió Koga, con veneno en su voz. Todos los que cajen Kai. Dijo enojado. Inata lo miró con sorpresa e incredulidad en sus ojos. Mientras existan esas líneas de sangre, ningún shinobi será igual a ellos, siempre habrá guerras por ellos. Se romarán ojos, se derramará sangre. Quiero ver el fin de esto. Dijo Koga. He sufrido bajo el prejuicio del clan Ryuguga. Dijo mientras golpeaba el suelo con el pie. Dos piedras volaron hacia Inata. Ella usó los golpes de palma para romper cada uno. Me han puesto la marca de la maldición más veces de las que puedo contar. Dijo mientras daba vueltas en el aire, pateando hacia Inata. Prevanadas de viento vinieron hacia ella. Ella envió dos golpes de palma de vacío, neutralizándolos. He tenido que ocultar mi herencia, dijo mientras inhalaba y enviaba una bola gigante de llamas hacia Inata. Hizo algunas señales con las manos antes de que su cuerpo quedara rápidamente cubierto de agua. La bola de fuego golpeó su cuerpo antes de desaparecer por completo en una explosión de vapor. Todo por la preciosa pureza de los Ryuguga. Escutió la palabra con disgusto antes de que un arco de relámpago golpeara la armadura de agua de Inata. Ella gritó de dolor cuando la electricidad recorrió su cuerpo antes de caer de rodillas. Todo porque mi padre, un miembro honrado de la rama principal del clan Ryuguga, se acostó con una puta Uzumaki. Gritó mientras el agua que rodeaba el cuerpo de Inata se movía para cubrir su cabeza. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que ya no podía respirar. Quitó sus manos del suelo pero Koga apareció ante ella, de pie sobre ellas. Dejó escapar un grito ahogado en la burbuja de agua alrededor de su cabeza. Mi madre fue asesinada por la rama principal después de que yo naciera. Me permitieron vivir mientras mi padre aceptara ser retirado de la rama principal y que nos colocaran el sello en la cabeza de Andos. Dijo Koga, mirando a Inata. Luego lo traicionaron una vez que tuvo el sello y lo mataron con él. Koga escupió en el suelo junto a Inata. Ustedes, los miembros de la rama principal, buscan controlar todo. Sabían de mi sangre, sabían lo que eventualmente sería capaz de hacer. Intentaron sellarme, pero me liberé con el Tenseigan. Me había convertido en el Ryuguga más poderoso que jamás haya existido. Vivir. Dijo Koga, su voz llena de desprecio y odio. La visión de Inata comenzó a desvanecerse mientras contenía la respiración. Dime, Inata. ¿Sabes que tu hermana está viva? Preguntó Koga, todavía parada sobre sus dos manos. Inata solo pudo mirarlo fijamente mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. ¿Sabes que planea hacer Danso con ella? Inata apenas pudo entender sus palabras. Danso va a intentar restaurar el clan Ryuguga con su cuerpo. Dijo en un tono apenas superior al de un susurro. Los ojos de Inata se abrieron mientras se llenaba de ida. El chakra rojo brotó de la marca en su cuerpo, rodeándola rápidamente en una capa de chakra rojo sangre. Koga saltó hacia atrás sorprendido cuando la capa tomó la forma de un zorro rojo con una cola. La bumbuja de agua estalló alrededor de su cabeza. Inata se puso de pie y tan pronto como apareció la capa, desapareció. Inata estaba jaleando, sus ojos llenos de rabia. No dejaré que eso suceda. Dijo enojada. Corrió hacia Koga, quien comenzó a patear, enviando ataques elementales en su dirección. Inata esquivó lanzas hechas de tierra, llamas abrasadoras, relámpagos impactantes, chorros de agua a presión y cuchillas de viento cortantes. Finalmente llegó a Koga y le dio un golpe rápido a su espiral de chakra. Se dobla de dolor, con los brazos todavía colgando sin fuerzas. Ella pasó bajo sus pies, enviándolo a caer al suelo, aterrizando sobre su espalda. Inata lo pateó en el pecho tan fuerte como pudo. Gritó de dolor y un pequeño hilillo de sangre escapó de su boca. Ella dejó su pie sobre su pecho, inmovilizándolo. Lamento que hayamos tenido que llegar a esto, Koga. Dijo Inata, mirándolo con una mirada comprensiva pero enojada. Apretó los dientes. Subjugación por parte de la rama principal, no me sorprende. Dijo con un suspiro. Inata negó con la cabeza. No, Koga, ya no hay más rama principal ni rama lateral. No hay más yuga. Dijo Inata. No estoy haciendo esto como miembro principal de la rama. Lo estoy haciendo como hija, sombrina, amiga, hermana y prima. Tú mataste a toda mi familia. Inata dejó que una lágrima rodara por su rostro. Adiós. Dijo mientras dos leones azules se formaban alrededor de sus palmas. Koga solo tuvo un momento para parecer sorprendida antes de golpear con ambas palmas directamente sobre su corazón. Gritó por última vez de gran dolor cuando su corazón fue destruido desde dentro de su cuerpo. Sus extremidades volaron hacia arriba brevemente por el impacto del golpe antes de caer sin fuerzas al suelo. Inata cayó de rodillas antes de recostarse hacia atrás, jadeando pesadamente. Había agotado casi todo su chakra con ese ataque final. Apretó los dientes mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Dejó escapar un fuerte grito de desesperación y dolor. Aunque había sido un hombre malvado, seguía siendo parte de su familia. Podía recordar una época en la que era más joven, él le había mostrado algunas técnicas e incluso la había animado levemente. Fue el único miembro de la rama que lo hizo. El resto estaba resentido con ella simplemente por haber nacido en la casa principal y por ser débil en eso. Dejó que las lágrimas rodaran por su rostro antes de dar un suspiro de alivio. Ella miró su cuerpo, con la boca abierta y los ojos todavía muy abiertos. Finalmente lo había hecho, Koga ya no existía. Miró el pequeño cristal en el suelo, se había roto en miles de pedazos. Se secó las lágrimas de los ojos y volvió a mirar a Koga. Ella se acercó y le cerró suavemente los ojos y la boca. Juntó las manos en oración. Agarró los restos de lo que pudo encontrar del collar y los colocó sobre su corazón. Intentó dócilmente levantarse, pero pronto volvió a caer. Estaba agotada y su chakra reservado estaba peligrosamente bajo. Lentamente se arrastró hacia un lado de la habitación y se apoyó contra la pared de piedra. Se le acostó contra la pared y empezó a cerrar los ojos. Su visión finalmente se desvaneció mientras miraba la llama Yuga que había sido pintada en la pared del fondo, con una gran grieta ahora atravesando su centro. Naruto caminaba de un lado a otro dentro de una gran habitación de hotel. El Raikage les había proporcionado una habitación hasta que se reagruparan para discutir la invasión de Konoha. Naruto había buscado por todas partes a Inata una vez que descubrió que ella estaba desaparecida. Había usado todos los Jutsu que conocía para intentar detectar su ubicación, había enviado miles de clones por el área, pero no había encontrado nada. Había permanecido en la zona durante horas buscando hasta que finalmente lo convencieron de tomar un descanso. Sasuke estaba sentado en una silla cercana, cada vez más molesto con cada segundo que pasaba mientras Naruto caminaba de un lado a otro. Preocuparse por eso no va a ayudar. Dijo finalmente Sasuke, cansado de mirarlo. Callarse la boca. Dijo Naruto, con el seño fruncido. Había enviado aún más clones a buscarla mientras caminaba. Estaba sumido en sus pensamientos, ¿dónde podría estar ella? Sasuke tenía una vena abultada en su frente. Dije que te calmaras, ¿dónde? Dijo Sasuke, poniéndose de pie. Naruto dejó de caminar y se giró para mirar a Sasuke. No me presiones Sasuke. Estoy enojado y estresado. Respondió Naruto enojado apretando el puño. Enojarte conmigo no hará nada por ti, ni tampoco caminar por la habitación. Así que siéntate y piensa más. Respondió. Naruto levantó su puño para golpear a Sasuke pero sintió que alguien lo agarraba del brazo. Por favor, cálmate, Naruto-kun. Aku le dijo suavemente. Todos estamos preocupados por Hinata-san. Naruto lo miró y luego volvió a mirar a Sasuke. Lentamente soltó su puño. Respiró hondo y lo dejó escapar lentamente, lo lamentó. Él dijo. Aku soltó su muñeca y Naruto se sentó en la cama. Yo simplemente, no sé qué haría si ella muriera. Dijo, poniendo su cabeza entre sus manos. Ella me ayudó a salir del infierno, dijo con un suspiro. Sasuke y Aku lo miraron con expresiones burlonas. ¿Qué quieres decir con el infierno? Preguntó Aku. Naruto los miró a los dos. Abrió la boca por un momento antes de volver a cerrarla. Realmente estaba de acuerdo con hablar de esto. Bueno, Sasuke, deberías saber que soy huérfano, ¿verdad? Preguntó Naruto. Sasuke asintió afirmativamente. Los aldeanos no me trataron bien. Me golpearon, me echaron de las tiendas y me ignoraron durante la mayor parte de mi infancia, dijo Naruto oprimido. Sasuke lo miró con sorpresa pero también con simpatía. Aku lo miró con una mirada de complicidad. Él también sabía lo que era ser huérfano. Siempre actué como un idiota en clase solo para llamar la atención, al menos entonces alguien me prestaba atención. Él continuó. Cuando ella vino a vivir a mi lado, cambió mi vida. Fue como nacer de nuevo. Ella me dio compañía y me dio consuelo. Pero sobre todo, ella simplemente estaba allí. Me amaba y me mostró que alguien lo hace. Me importa. Ella casi se fue sin decir nada cuando pensamos que Anabie había sido asesinada. Yo, no quiero volver a eso. Sé que los tengo a todos ahora, pero, ella simplemente, hace brillar una luz en mi corazón donde solía haber tanta oscuridad. Terminó, mirando al suelo, con lágrimas comenzando a brotar de las comisuras de sus ojos. Oscuridad, pensó Aku. Podía identificarse a un nivel que nunca hubiera pensado. Puso una mano sobre el hombro de Naruto pero no dijo nada. Él nunca lo dejó ver, pensó Sasuke mirando a su desconsolado amigo. ¿Qué habría sido de él si Jinata no hubiera aparecido cuando lo hizo? La encontraremos, Naruto-kun. Dijo Aku tratando de animar a su amigo. Naruto miró a Aku y asintió, secándose los ojos. Si ya no sientes lástima por ti mismo, intenta pensar, ¿qué le pudo haber pasado a ella? Sasuke preguntó con una ligera sonrisa. Naruto lo fulminó con la mirada por un momento antes de suspirar y colocar una mano en su barbilla. La última vez que la vimos fue cuando estábamos investigando a ese tipo tiburón después de que lo golpeaste con ese movimiento relámpago. Dijo Naruto, frunciendo el seño. ¿Qué pasa si ella se aleja en ese momento? Preguntó Aku. Naruto pensó por un momento más cuando sus ojos se abrieron como platos. Espera, él era un miembro de Akatsuki, ¿verdad? Preguntó Naruto. Mirando a Naruto y Sasuke. Ambos asintieron. ¿No suelen pelear en parejas? Preguntó Naruto, los ojos de Aku y Sasuke se abrieron como platos. La única forma en que no podría sentirla es si está muerta o en algún lugar bloqueándome. Naruto dedujo. No creo que esté muerta, habría encontrado algo por aquí. Dijo, no necesitarían un cadáver. Él continuó. ¿No intentarían ocultar su presencia? Preguntó Sasuke. Naruto negó con la cabeza. Si ambos vinieron por B, usaron esas capas específicamente para llamar la atención. Yo también soy uno de sus objetivos, mantenerla con vida significaría más para ellos que matarla. Naruto hizo una pausa por un momento antes de que sus ojos se abrieran de miedo. A menos que, dijo, no le gustaba la idea. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta. ¿A dónde vas? Sasuke lo llamó. Tengo que hablar con el Raikage. Necesitamos saber quién era el otro miembro de Akatsuki. Dijo Naruto mientras salía corriendo de la habitación hacia el pasillo. Sasuke y Aku lo siguieron rápidamente. Mientras corrían por el pasillo, pudieron ver a Karen caminando hacia ellos. Había estado vagando por el pueblo y contemplando las vistas. ¿A dónde van? Ella preguntó sorprendida. Oficina de Raikage. Gritó Naruto mientras pasaba corriendo junto a ella y salía por la puerta principal. Sasuke la pasó rápidamente corriendo justo detrás de Naruto. Aku se detuvo y le sonrió. Perdónanos Karin-san. Debemos conseguirlo rápidamente. El tiempo es esencial. Dijo antes de volver a correr detrás de Naruto y Sasuke. Karin los miró mientras corrían. Sus ojos se detuvieron en la espalda de Aku. Ella salió corriendo, siguiéndolos detrás. Quería saber qué estaba pasando. En cuestión de minutos llegaron a la oficina del Raikage. Saltaron en el aire hacia pequeñas cimas rocosas antes de saltar nuevamente. Apuntando a la ventana rota de su oficina. Oye. Raikage. Gritó Naruto mientras se acercaba a la ventana. Se dio la vuelta después de levantar pesas y los vio acercarse al agujero en su ventana. Parecía molesto cuando todos saltaron y aterrizaron en su oficina. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó enojado. Deberías usar la puerta. Dijo con un gruñido molesto. No hay tiempo. ¿Había otro miembro de Akatsuki atacando a B? Dijo Naruto apresuradamente. Sus palabras fueron tan rápidas que sonaron casi como una palabra esparcida. ¿Otro miembro? Ahí pensó por un momento. Sí, lo hubo, no lo vi bien. Solo cardé contra la capa. Ve a ver a B, él luchó contra ellos. Ahora vete, estoy ocupado. Dijo mientras continuaba levantando pesas. Naruto rápidamente saltó por la ventana cuando Mabui entró en la habitación. Miró al Raikage y luego a los cuatro ninjas que casualmente habían entrado y salido de la oficina del Raikage por la ventana. El Raikage y Mabui intercambiaron una mirada antes de que él suspirara derrotado. Lo arreglaré. Él dijo. Mabui sonrió y asintió antes de cerrar la puerta de su oficina. Naruto corrió por las calles, apuntando hacia la casa de B. Se había detenido a Yu con ellos brevemente para repasar el ataque antes de buscar a Hinata. Naruto llegó y estaba a punto de abrir la puerta cuando Sasuke lo agarró del brazo. No, tranquilo, toca primero. Esta es la casa de alguien. Él dijo. Naruto asintió antes de tocar la puerta. Escucharon pasos desde el interior antes de que la puerta se abriera y Killer B estuviera allí de pie con algunas vendas aquí y allá. Oye. Dijo B con una sonrisa. B. ¿Había otro miembro de Akatsuki allí? Preguntó Naruto apresuradamente. Tranquilo Naruto. Dijo B, colocando sus manos frente a él. Naruto dejó escapar un suspiro antes de calmarse. Por favor, necesitamos saberlo. Suplicó Naruto. Está bien, está bien, te tengo. Se cruzó de brazos y recordó. Sí, había otro de ellos. Dijo claramente. ¿Sabes su nombre? Preguntó Naruto. No, pero él tenía el Gyakugan. B respondió con total naturalidad. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. Abrió la boca para hablar. Pero las palabras no le salían. Ella, dijo Naruto, su respiración aumentó antes de detenerse y una mirada de confianza cubrió su rostro. Ella lo vencerá. Dijo Naruto asintiendo. ¿Es él el hombre con el que peleamos antes? Preguntó Aku. Naruto se volvió hacia el grupo y asintió. Su nombre es Koga. Dijo Naruto, su voz llenándose de ira. Él es quien acabó con el clan Yuga. Apretó el puño. Sasuke frunció el seño y apretó los dientes. Los ojos de Aku se abrieron y Karin jaleó. B los miró seriamente. ¿Estás seguro de que esa chica puede hacerlo? Preguntó. Naruto miró a B y asintió, con una sonrisa de confianza en sus labios. Creo en ella. Dijo Naruto, la expresión de su rostro mostraba que no había ninguna duda en su mente. ¿Por qué no puedes sentirla en absoluto? Preguntó Sasuke. Es probable que Koga la tenga en algún lugar que lo bloquee, probablemente quería luchar contra ella solo. Dijo Naruto. Gracias a Beha. Dijo Naruto, con el puño levantado hacia el hombre. B sombrío y extendió su propio puño y lo chocó con el de Naruto. Naruto se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso a su hotel. ¿Qué vas a hacer ahora? Le preguntó Aku. Voy a seguir buscando. Dijo Naruto aún más decidido a encontrarla. Pero, ¿cómo la encontrarás? Preguntó Aku. No lo sé, pero en el momento en que pueda sentir su chakra, será mejor que creas que estaré justo a su lado. Dijo Naruto mientras caminaba de regreso al hotel. Inata se sintió a la deriva en lo que parecía el mar. Su cuerpo se sentía ingrávido ya que no podía sentir ningún suelo debajo de ella. Lentamente comenzó a abrir los ojos para ver una ligera niebla que la rodeaba. Miró a su alrededor por un momento al reconocer dónde estaba. Lentamente se enderezó y tocó con sus pies lo que aparentemente no era nada, pero aún era sólido. Echó un vistazo rápido a su alrededor y pudo ver una luz familiar. Comenzó a caminar hacia allí, la luz se hacía más brillante con cada paso. Pudo ver una pequeña figura parecida a un animal, sentada frente al pasillo donde emanaba la luz. A medida que se acercaba, la figura se le hacía más clara, era un animal pequeño, sentado. Una vez que se acercó, descubrió que era un pequeño zorro naranja, con nueve colas agitando detrás de él con entusiasmo. ¿Eres, Kurama? Preguntó Inata. El pequeño zorro huyó de emoción antes de correr más cerca de ella. Se arrodilló con una sonrisa y le dio unas palmaditas en la cabeza. Gritó de alegría antes de lamerle la mano. Ella se rió de la pequeña criatura antes de agitarle la cabeza y levantarla en sus brazos. Él se sentó cómodamente acunado en su brazo mientras ella caminaba hacia la luz. Entró en una habitación luminosa donde Amura estaba sentado, flotando en el aire, con las piernas cruzadas. Él le sonrió, del tipo que un abuelo le daría a su nieta. Lo has logrado. Dijo en un tono cálido. Inata sintió en respuesta a él. Koga ya no existe. Ella dijo. Entonces estas son buenas noticias. Respondió. Era una mancha en el nombre Yuga, una oscuridad que estaba infectando la línea. ¿Fue él? Preguntó Inata. La sonrisa de Amura se desvaneció lentamente. ¿Qué quieres decir con niño? Preguntó. Es posible que sus métodos hayan estado equivocados, pero, dijo, mirando al pequeño zorro que se había acercado a ella. Ella le rascó ligeramente la cabeza. Él realmente deseaba la paz. Aún así, ha abandonado a su pueblo. Amura respondió. Inata pensó en esto por un largo momento. ¿Por qué perdió el Tenseigan cuando destruí el colgante, pero yo no? Preguntó Inata. El artefacto fue creado para otorgar el poder del Tenseigan a aquellos que los Yuga consideraban dignos. La voluntad del Tenseigan no es la misma que la voluntad del Yuga. Tú has sido elegido por él, por mí. Koga solo estaba tomando prestado su poder a través del artefacto. Respondió Amura. ¿Por qué yo? Preguntó Inata mirándolo con ojos feroces. Tienes una fuerza interior que Koga no tenía. Eres de naturaleza amable pero con una determinación feroz para proteger a aquellos que amas. Dijo Amura con una sonrisa. Volvió a mirar al pequeño zorro. Él volvió a mirarla con una mirada confusa. Señora Amura. Dijo Inata, mirándolo nuevamente. ¿Qué es? Preguntó. Deseo pedir un favor. Dijo ella, mirándolo a los ojos. Él frunció el seño. ¿Qué es lo que me pedirías? Respondió. Koga tenía razón en una cosa. No puedo evitar que estos ojos causen el mismo ciclo que tenían cuando era más joven. Incluso si nunca revelo la información sobre la marca de la maldición, alguien la encontrará o la creará de nuevo para causar que el clan volverá a sufrir. Se detuvo por un momento. Voy a tomar prestado este poder hasta que pueda salvar a mi hermana, pero después de eso, quiero que este poder termine. Ella le dijo. Amura la miró sorprendido. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Cuando Inata estaba a punto de hablar, pudo sentir que su mente regresaba a la realidad y se despertó sobresaltada. Miró alrededor de la oscura cueva en la que se encontraba. El cuerpo de Koga permaneció donde lo había dejado, imperturbable. Movió ligeramente su cuerpo, buscando ponerse de pie. Le dolían los músculos y su chakra solo se había recuperado ligeramente. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? Logró ponerse de pie antes de cerrar los ojos, solo una corta distancia. Debería estar bien. El Tenseigan combró vida cuando su cuerpo desapareció. La cueva oscura desapareció en un instante rodeada por el brillante cielo nublado. Parece que el sol todavía estaba en el aire. Inata miró hacia atrás para ver la cascada sobre el acantilado helado. Notó un destello de luz naranja detrás de ella. Rápidamente se dio la vuelta, lista para pelear, pero sintió que alguien la abrazaba y solo pudo ver cabello amarillo. ¿Estás bien? Escuchó una voz entrecortada llena de lágrimas decir en su oído. Soltó un suspiro de alivio al darse cuenta de quién era. Envolvió sus brazos alrededor de la espalda de Naruto y lo abrazó. Sí, cansado pero estoy bien. Inata le susurró al oído. Podía sentirlo temblar y oírlo olfatear y se dio cuenta de que estaba llorando. Lamento haberte preocupado. Dijo ella, cerrando los ojos. De repente sintió que la levantaban y la abrazaban al estilo nupcial. ¿Naruto-kun? Ella preguntó. Esperar. Él dijo. Ella le rodeó el cuello con las manos y lo sujetó con fuerza. Hubo un destello naranja cuando el mundo a su alrededor cambió y de repente se encontró dentro de una habitación de hotel bien iluminada. Sasuke y Aku miraron sorprendidos mientras Karin prácticamente saltaba de su asiento. Parece que ella está bien. Dijo Sasuke con una sonrisa. Inata-san. Dijo Aku con entusiasmo. Me alegro de que estés bien. Karin dijo con una pequeña sonrisa. Estoy bien, solo estoy cansada. Usé la mayor parte de mi chakra, dijo Inata mientras Naruto la dejaba levantarse suavemente una vez más. ¿Qué pasó? Preguntó Naruto mirando su cuerpo y viendo algunos daños en su ropa, pero por lo demás parecía prácticamente ilesa. Inata dejó escapar un suspiro y se sentó en la cama. Yo, estaba seguro de haber visto a Koga antes de que el Raikage lo golpeara. Después de que el agua desapareció, fui a localizarlo. Tuvimos una breve escaramuza antes de que él me agarrara y nos teletransportara a ambos al santuario Yuga. Inata respiró hondo. Ahí es donde, yo K, lo derroté. Ella dijo. Los ojos de todos parecían sorprendidos y al mismo tiempo felices. Entonces, Inata había matado a un miembro de Akatsuki, uno que le había causado muchos problemas antes. Entonces, ¿está muerto? Preguntó Karin. Inata asintió. Mi clan ha sido vengado. Ella respondió. Bien. Dijo Sasuke. Necesitamos avanzar más rápido. Dijo Inata, con una ligera urgencia en su voz. Pero, acabas de regresar. Necesitas descansar. Protestó Naruto. Inata asintió en reconocimiento. Sí, lo hago. Apurarme ahora mismo no me hará ningún bien, pero, Naruto-kun, Tansu está planeando algo horrible para Anami, dijo. Su rostro se volvió de disgusto. Todos en la sala la miraron con toda su atención. Él planea restaurar el clan Yuga, con ella. Dijo entre dientes. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock y rápidamente se volvieron una mirada de disgusto. ¿Cómo podría? Ella era tan joven. Aku miró hacia abajo y apretó los dientes. Sasuke apretó el puño y Karin parecía horrorizada. Tenemos que detenerlo. Dijo Naruto con gran ira en su voz. Eso es enfermizo, dijo Karin. La mirada de horror nunca abandonó su rostro. ¿Qué clase de monstruo es él? Dijo Sasuke. Aku parecía enojado pero permaneció en silencio. No tenemos tiempo para conseguir la ayuda de Iwa. Tiene que moverse. Dijo Naruto. Sasuke y Inata asintieron con la cabeza. La fuerza que pudieron reunir debería ser más que suficiente sin Iwa. Todos entienden lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dijo Naruto, mirando alrededor de la habitación. Todos asintieron. Mañana marcharemos hacia Konoha. La noche transcurría tranquilamente. El cielo despejado revelaba multitud de estrellas brillando a lo lejos. La luna llena brilla con su suave luz sombrecumo. Dos guardias vigilaban las puertas del pueblo y uno de ellos parpadeaba lentamente. La fatiga estaba empezando a aparecer. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia abajo y se sorprendió quedando dormido con una sacudida. ¿Acabas de quedarte dormido? Preguntó su compañero riendo. N no. Solo estaba descansando mis ojos por un segundo. El guardia respondió al otro guardia. Él respondió con una risa antes de que algún movimiento llamara su atención. ¿Eh? Dijo mientras se volvía hacia la línea de árboles cercana. Una figura solitaria envuelta en una capa roja oscura emergió de la línea de árboles, la luna apenas iluminaba su cuerpo. La capucha se levantó sobre su capa, cubriendo su rostro, el cabello rojo oscuro derramándose por los bordes de la capa. Explícate tú mismo. Ordenó el primer guardia, preparando una pequeña espada en su mano. El otro guardia hizo lo mismo con un kunai en la mano. Deseó ver a Naruto Uzumaki. Una voz masculina gritó desde detrás del capó. Los guardias se miraron unos a otros. ¿Oms? Preguntó uno de ellos. No juegues conmigo. Dijo el hombre, levantando la cabeza. Ambos hombres jadearon y dieron un paso atrás. Ambos empezaron a temblar ligeramente. En un instante, el hombre pasó corriendo junto a ellos, con una vara negra sobresaliendo de debajo de la capa en cada mano. Ambos hombres gritaron de dolor antes de caer al suelo, inconscientes. La figura miró hacia atrás momentáneamente antes de desaparecer con un estallido de velocidad. Uno de los guardias se movió levemente, apenas recuperando la conciencia. Podía ver a su compañero con los ojos borrosos, con los ojos cerrados en el suelo. Lentamente buscó una bolsa en su chaqueta y sacó un pequeño pergamino. Lo desplegó lentamente en el suelo, revelando varias marcas. Puso su mano sobre el sello. Una ráfaga de humor ojo brillante surgió del pergamino y se elevó en el aire. Sus ojos lentamente se llenaron de oscuridad cuando finalmente colapsó. Mabui estaba encorvada sobre su escritorio dentro de la oficina del Raikage. Ella había accedido a quedarse hasta tarde y terminar algunos informes que el Raikage necesitaba para enviar tropas a Konoha. Se declinó en su silla con un suspiro. Estiró su cuerpo con los brazos detrás de la cabeza. Había sido un gran día. Ella frunció el seño mientras miraba por la ventana cercana hacia la ciudad. Algo parecía estar mal. Caminó rápidamente hacia la ventana. Sus ojos se abrieron cuando reconoció el humor ojo. Estaban bajo ataque. Rápidamente salió corriendo por la puerta del pueblo. Necesitaba más información. ¿Cuánto sabía? ¿Cuál era su objetivo? No quería causar un pánico excesivo. Mientras avanzaba por la aldea, dos figuras envueltas en capas y con máscaras de ambu se acercaron a ambos lados de ella. Informe. Declaró Mabui mientras continuaba avanzando hacia el humo. Enemigo desconocido dentro del pueblo. Hasta el momento no tenemos imágenes, no se ha visto ni un solo intruso. Respondió el ambu. Sigue buscando, se lo notificaré a Raikage-sama. Respondió Mabui. Comprendido. Ambos ambu respondieron al unísono antes de desaparecer en la oscuridad. Mabui continuó su rumbo hasta encontrarse en la entrada del pueblo. Del pergamino todavía ondeaba una estrecha columna de humo rojo. Miró a los dos guardias caídos antes de arrodillarse junto a uno de ellos. Ella colocó su mano sobre su cuello y suspiró aliviada al sentir el pulso. Miró al otro guardia que claramente respirara, alguien los había dejado a ambos inconscientes. Miró hacia la oscuridad de la línea de árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Miró a su alrededor mirando rápidamente de un lugar a otro, sin movimiento, sin señales de nada. Se llevó los dedos a los labios e hizo un pequeño silbido, no muy diferente al de un pájaro. Dos miembros de Ambu llegaron junto a ella desde la oscuridad. Lleva a estos dos al hospital. Ella ordenó, sin decir palabra levantaron a los dos hombres inconscientes. Uno de ellos empezó a moverse y abrió lentamente los ojos. Esperar. Mabui gritó y corrió hacia el hombre. ¿Estás bien? Ella le preguntó. Sus ojos comenzaron a centrarse en ella antes de abrirse como platos por un momento. Mabui-sama. Dijo que miró a su alrededor rápidamente y vio a su compañero colgando sin fuerzas del hombro de otro Ambu. ¿Es él? Preguntó el guardia. ¿Está vivo? Respondió Mabui. Pero lo más importante es, ¿qué pasó? Ella preguntó. El guardia pareció visiblemente aliviado y luego volvió la cabeza hacia ella. Era un hombre solitario, que llevaba una capa roja. No pudimos ver bien su rostro, pero sí sus ojos, dijo el guardia, con el rostro lleno de miedo. Nunca los había visto antes, pero solo mirarlos, se interrumpió. ¿Qué tenían de especial sus ojos? Mabui preguntó con el seño fruncido. Eran de color gris claro con seis anillos saliendo del centro. Él describió. Solo la mirada que había sentido, como si pudiera matarnos en un momento, supongo que podría haber, dijo el guardia cerrando los ojos. Los ojos de Mabui se abrieron, no podía ser, se creía que esos ojos estaban extintos. Rápidamente recuperó la compostura. Llévalos al hospital para que descansen, ya han hecho suficiente por esta noche. Ella dijo, yo, todavía quiero ayudar. Dijo el guardia, tratando de empujar al Ambu antes de quedarse sin aliento. Está bien, podemos manejarlo desde aquí. Necesitas descansar. Dijo con una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de que los Ambu saltaran a un tejado cercano con sus compatriotas. Mabui frunció el seño y miró hacia el pueblo. Ella comenzó a correr, el raicaje necesitaba ser informado. La figura envuelta en una capa roja se abrió paso silenciosamente a través de kumo. Nadie más notó su presencia, él se pegó a las sombras y las evitó con facilidad. Se acercó a un edificio construido en el costado de una pared rocosa. Es un cartel que se jacta de ser una posada. Miró hacia la hilera de ventanas, todas oscuras y los ocupantes de cada habitación dormidos. Se dirigió a una de las ventanas y miró dentro. Pudo ver un gran bulto sobre una cama, cubierto con mantas, se podían ver mechones de cabello claro y oscuro saliendo de la cabeza. Sin hacer ruido, abrió la ventana y entró en la habitación. Se acercó a la cama y miró fijamente los cuerpos que yacían allí. Movió su mano por encima de sus formas dormidas cuando de repente una mano agarró su muñeca. Miró y vio al chico rubio de bigotes que había estado buscando. Su visión volvió a bajar a la cama y solo vio una figura durmiendo. ¿Quién eres? Preguntó, sin soltar nunca su muñeca. He venido a hablar contigo, Naruto Uzumaki. Respondió la figura encapuchada. Eso no responde a mi pregunta. Dijo Naruto, su voz llena de ida. El hombre llevó su mano libre hasta la capucha que le cubría la cabeza y la retiró. Su cabello rojo hasta los hombros volando libremente. Mi nombre es Nagato. Dijo, mirando al chico con sus fríos ojos rinegan. ¿Y qué quieres? Preguntó Naruto, todavía sin soltar su brazo. Como dije antes, vine aquí para hablar contigo. Respondió Nagato. Naruto miró al extraño hombre que tenía delante. No podía entender muy bien lo que estaba planeando. Lentamente dejó que su brazo se aflojara. En el tejado, no aquí. Necesita dormir. Dijo Naruto mirando hacia la forma dormida de Hinata. Nagato asintió antes de desaparecer de la vista. Naruto dejó que sus ojos se detuvieran en su rostro antes de crear un clon de sombra para volver a la cama con ella. Se inclinó y la besó en la frente. Volveré pronto. Él susurró. Ella respondió con una pequeña sonrisa pero no abrió los ojos. Si estaba despierta, no podía saberlo. Rápidamente saltó por la ventana y corrió por la pared antes de llegar al techo del edificio. ¿Ahora qué quieres? Preguntó Naruto, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. ¿Y por qué viniste a escondidas a mi habitación en plena noche? Esto lo perturbó. Quería volver a la cama. Necesitaba hablar contigo urgentemente, no se sabe cuándo hará su movimiento. Nagato respondió. Estoy aquí para tu protección. ¿Mi protección? Preguntó Naruto con incredulidad. Este hombre sonaba ridículo. ¿De qué? Preguntó. De un hombre cuyas ambiciones no me gustaría que salieran a la luz. Respondió Nagato. Naruto tenía una expresión de confusión en su rostro. ¿De qué estás hablando? Habla normalmente, ¿verdad? Dijo con tono molesto. Nagato frunció el seño. Este era el Kyuubi. Estoy hablando de Madara Uchiha. Respondió Nagato. Los ojos de Naruto se abrieron. Eso era algo que no esperaba. Naruto pensó por un momento, el nombre Nagato resonaba en su cabeza, le parecía familiar. De repente se le ocurrió una idea. Tú eres el tipo que buscaba a Madara. Dijo Naruto señalándolo. Nagato lo miró con confusión. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Nagato. Naruto tropezó por un momento. Err, no importa, dijo Naruto frotándose la nuca. ¿Qué quiere de mí? Preguntó Naruto. Naruto. Él usurpó mi organización y está planeando casarte a ti, junto con las ocho colas. Nagato dijo en un tono práctico. Se hizo el silencio mientras un leve viento se movía en el aire. Tu organización, dijo Naruto, sus ojos oscurecidos por la sombra. Nagato permaneció en silencio y solo asintió. ¿El Akatsuki? Preguntó Naruto. Nagato se mantuvo firme mientras los ojos de Naruto se giraban hacia adelante y en un abrir y cerrar de ojos estaba sobre Nagato, con una espada hecha de llamas en sus manos. Nagato sacó una vara negra de su manga y detuvo la espada en llamas en seco. Cada uno de ellos sostuvo sus espadas contra el otro, temblando cada pocos segundos, pero ninguno se dio ni un centímetro. Naruto retrocedió y volvió a girar, que una vez más fue bloqueado por Nagato. Esto continuó durante unos cuantos golpes más antes de que ambos se detuvieran nuevamente. Cesa tu ataque. No he venido aquí para pelear contigo. Nagato dijo claramente. Cállate. Tú eres la razón por la que he tenido que cuidarme las espaldas. Tú eres lo que está mal en el mundo ahora mismo. Gritó Naruto cuando un rayo de electricidad salió volando de la punta de la espada de fuego solo para disiparse a centímetros de la cara de Nagato. La espada hecha de llamas también se disipó frente a él. Naruto saltó hacia atrás con una mirada de sorpresa mezclada con ira. Naruto. Estoy aquí como advertencia. Si quisiera capturarte, ya lo habría hecho. Nagato dijo en un intento de apaciguarlo. Naruto apretó los dientes. ¿Crees que realmente voy a creer eso? Preguntó apretando los puños. Es posible que alguna vez haya estado dirigiendo a Katsuki, pero ya no está bajo mi control. Ahora tenemos el mismo objetivo. Dijo Nagato. Naruto continuó mirándolo fijamente mientras un chirrido agudo comenzaba a sonar detrás de Nagato. Desde el borde de la habitación, un gigantesco disco blanco giratorio de chacra del viento con un gran centro salió volando hacia Nagato. Estaba a solo unos centímetros de golpear su espalda cuando de repente se disipó. Shinra Tensei. Nagato dijo en un tono práctico. Naruto lo miró sorprendido. Ese fue un ataque impresionante, Naruto. Él dijo. Pero una vez más, no estoy aquí para pelear contigo. Escucha lo que tengo que decir y luego podrás hacer lo que quieras. Naruto pensó en eso por un momento. Todavía tenía muchos trucos bajo la manga para lidiar con este hombre, siempre y cuando no pasara a la ofensiva, podía escuchar. Por ahora. Bien. Dijo pero mantuvo su postura de batalla. Como ya sabes, los Akatsuki están acumulando biju. ¿Pero sabes por qué? Preguntó. Naruto negó lentamente con la cabeza. Originalmente estábamos planeando crear un arma de destrucción masiva. Respondió Nagato. Naruto le devolvió el seño. Realmente no quería escuchar el resto de la conversación. Pero, ese ideal ha cambiado mucho. Madara ahora controla a los miembros restantes de Akatsuki. Hay un secreto detrás del biju, continuó Nagato. Alguna vez fueron parte de un todo. Los hubi. Dijo Nagato. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. ¿Sabías sobre esto? Le preguntó Naruto a Kurama. Y se. Respondió Kurama. El anciano sabio nos dio vida desde el hubi. Era como nuestro padre en cierto modo. Naruto miró a Nagato. Así que lo que. Preguntó. Una vez que todos los biju hayan sido reunidos, junto con su cuerpo original, el hubi volverá a la vida. Si mis sospechas son correctas, Madara parece decidida a convertirse en el Hinchuriki de Jumi. Naruto podía escuchar a Kurama grunir dentro de su cabeza. Madara Uchiha, ese bastardo. Kurama grunó. Naruto reflexionó sobre esto en su cabeza por unos momentos. Incluso si te creo. ¿Por qué querías ayudarme? ¿No tenías la intención de usarme para ti? Preguntó Naruto. Desde entonces revisé mi plan. Respondió Nagato. El ciclo del odio de romperse, pero, no sacrificando vidas. Nagato pudo ver los rostros de Yaiko y con amparados detrás de Naruto, ambos con sonrisas en sus rostros. ¿Y entonces qué, quieres detener a Madara? Preguntó Naruto, cruzándose de brazos. Deseo ver la paz en este mundo. Cualquier cosa que planee hacer con el poder del hubi, no conducirá a eso. Respondió Nagato. Kurama, ¿qué piensas? Preguntó en su cabeza. No creo que esté mintiendo. Madara una vez me controló y creo que es algo que él haría. Ten cuidado con este hombre todavía niño. No confío en sus ojos, solían pertenecer al sabio, no hay contando cómo los consiguió. Respondió Kurama. Naruto asintió. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Naruto. Todavía tengo el cuerpo del hubi. Él no lo tendrá mientras yo viva. Respondió Nagato. Tampoco recuperará estos ojos. Señaló su cabeza. ¿Qué son esos de todos modos? Preguntó Naruto, nunca había visto nada parecido. Estos son los Rinnegan. Se dice que pertenecieron al sabio de los seis caminos. Respondió Nagato. Wow, dijo Naruto. Naruto, definitivamente coincidía con lo que Kurama le había dicho. Su rostro volvió a mostrar aprensión. Todavía no confío completamente en ti pero, tendremos que llevarnos bien por ahora. Dijo Naruto. Sabia decisión. Nagato dijo claramente. ¿Qué pasa con la abeja? Preguntó Naruto. Hablaré con él después. Es una suerte que ambos estén en la misma aldea. Nagato se giró para irse pero luego se detuvo. Pensó por un momento, Madara era un oponente verdaderamente fuerte, necesitaría algún seguro. Se volvió hacia Naruto. Por la mañana, cuando todos vuestros amigos se hayan reunido, les daré un regalo a cada uno de vosotros. Como señal de buena fe. Nagato explicó antes de saltar a la pared de una montaña más alta. Nos vemos en los campos de entrenamiento al amanecer. Nagato respondió antes de desaparecer. Naruto miró fijamente el lugar donde había estado Nagato antes de suspirar. Las cosas eran simplemente raras. Comenzó a caminar hacia el borde del techo cuando el Raikage y Mabui aterrizaron junto a él. ¿Qué haces despierto a esta hora, Naruto-kun? Preguntó Mabui. Bueno, yo, no le hagas caso. Tenemos que atrapar al intruso. Gritó el Raikage antes de saltar hacia las montañas. Mabui suspiró. Lo siento Naruto-kun, intenta dormir un poco. Dijo disculpándose con una reverencia antes de saltar detrás del Raikage. Naruto dejó escapar una risita antes de saltar hacia el costado de la posada. Regresó a su habitación y se acercó a la cama con su clon y Hinata todavía allí. Gracias amigo, lo entendí desde aquí. Le dio un puñetazo al clon antes de que desapareciera y se recostó junto a Hinata. Llegó la mañana y el grupo se había reunido en el campo de entrenamiento. Naruto estaba mirando a Sasuke, Karin, Aku y Hinata. ¿Qué estamos haciendo aquí tan temprano, Dome? Preguntó Sasuke en tono molesto. Bueno, me encontré con alguien durante la noche y nos dijo que nos encontráramos con él aquí al amanecer, dijo Naruto con una sonrisa y frotándose la nuca. ¿Qué? ¿Con quién diablos hablaste? Preguntó Sasuke molesto. Ya verás cuando llegue aquí, trata de no asustarte. Respondió Naruto. Todos parecieron confundidos cuando vieron una figura acercándose a ellos, vestida con una capa roja. Bien, están todos reunidos aquí. Dijo Nagato, mirando a cada uno de ellos. Sasuke preparó una postura de batalla, no le gustaban esos ojos. Naruto, ese es el Rinnegan, ¿quién es este tipo? Preguntó Sasuke, con una mano en la empuñadura de una de sus espadas. Tranquilo Sasuke, yo tampoco confío en él, pero, para resumir, es el ex líder de Akatsuki. Todos se quedaron sin aliento. Sasuke se envolvió hacia él con incredulidad. Y vas a aceptar lo que él quiera. Gritó Sasuke. Naruto sacudió la cabeza y agitó las manos frente a él. No. Por supuesto que no. Eso sería estúpido, él simplemente, hizo algunos buenos puntos. Naruto dijo la última parte en voz baja. Tengo todo el derecho a estar aprensivo. Sasuke Uchiha. Nagato habló. Sasuke se envolvió hacia él con su Sharingan activo. ¿Qué deseas? Demandó Sasuke. Como le dije a Naruto anoche. Quiero detener a Madara Uchiha. Dijo Nagato. Sasuke continuó mirándolo. Esta es una mala idea. Le dijo a Naruto. Lo sé, pero, ¿por qué vendría hasta aquí solo para hablar conmigo y no pelear? Preguntó Naruto. Sasuke miró entre los dos otra vez, tenía razón. Él cedió, pero no soltó su espada. Ahora, ¿están todos preparados? Preguntó Nagato. ¿Para qué? Preguntó Sasuke. Voy a darles a cada uno de ustedes un regalo, considérelo una señal de que no estoy aquí como un enemigo. Dijo Nagato. Comenzó a hacer algunas señales con las manos antes de golpear el suelo con la mano. Kuchiyose. Él dijo. El grupo quedó asombrado cuando una nube gigante de humo apareció detrás de Nagato. Pronto se aclaró para revelar la forma humanoide de la estatua de Gedo Maso. Sasuke miró entre la estatua y Nagato. Se inclinó más cerca de Naruto. No me gusta esto. Susurró. No confiaba en Nagato. El hombre era casi directamente responsable de todo lo malo que había sucedido. Él mató a tu maestro, recuerda. Lo sé, dijo Naruto mirando entre Nagato y la estatua. No lo he perdonado por eso. Pero ahora mismo, si está dispuesto a cambiar de bando, quiero escucharlo. Respondió. Sasuke frunció el seño. Esto todavía no estaba bien. ¿Qué es eso? Karin preguntó con un poco de miedo en sus ojos. Podía sentir el chakra dentro de esta monstruosidad. La cantidad de poder contenida en su interior era sobrecogedora. Esta es la estatua de Gedo Maso. Nagato dijo volviéndose hacia la imponente estatua detrás de él. Es el caparazón vacío del Jumi. También sirve para contener el bijú que ya hemos extraído. Dijo, volviéndose hacia el grupo. Eso es lo que pretendo darles a todos ustedes. Dijo Nagato. El grupo lo miró sorprendido. ¿Quieres darnos a cada uno un bijú? Preguntó Aku. Nagato asintió. Sería mejor mantenerlos separados en caso de que algo me sucediera. Respondió. Espera, dijo Sasuke. Pensé que el bijú solo podía sellarse dentro de los bebés, ya que su sistema de chakras no se había formado completamente. Normalmente esto es cierto, como en el caso de Naruto. Dijo Nagato, señalando a Rubio. Sin embargo, este es un método de sellado especial y con Miri Negan el proceso estará libre de riesgos. Sasuke todavía parecía intranquilo. ¿Qué hay para ti en esto? Preguntó Sasuke. Como dije, esta es una medida de seguridad en caso de que Madara me haga algo. Respondió Nagato. Si la mayoría de los bijú están divididos entre ustedes, será más difícil para él conseguirlos, incluso si están todos en el mismo lugar. Sasuke se cruzó de brazos, todavía estaba aprensivo pero no podía negar su lógica. Ahora, si todos hemos terminado, Naruto, necesitaré que vayas primero. Dijo Nagato. De ninguna manera. Respondió Sasuke. ¿Cuál es tu objeción? Preguntó Nagato. Él es el portador del Kyuubi. No tenemos idea de lo que estás planeando aquí. Nos estás pidiendo que te entreguemos exactamente lo que estás buscando sin garantía de que no simplemente quitarás el Kyuubi y nos matarás a todos. Dijo Sasuke. Si quisiera hacer eso, ya lo habría hecho. Respondió Nagato. Sasuke sacudió la cabeza. Yo iré primero. Dijo. Dando un paso adelante. ¿Estás seguro, Sasuke-kun? Preguntó Hinata. Él la miró y asintió. Con estos ojos puedo controlar casi cualquier cosa, no debería ser un problema. Dijo Sasuke mientras se acercaba a Nagato con su eternal magikyo activo. Impresionante. Declaró Nagato. Hinata miró entre Naruto y Sasuke y se acercó para pararse junto a Sasuke. Yo iré primero. Dijo Hinata, colocando su brazo frente a Sasuke. Hinata. Dijo Naruto, su tono indicaba que estaba objetando su decisión. Está bien, Naruto-kun. Estoy dispuesto a hacer esto si eso significa que puedes mantenerte a salvo. Y Sasuke-kun, si realmente puedes controlar al Bihou, necesitaremos tus ojos en el futuro. Dijo, sonriéndoles a todos. Pero, no puedo perderte. Dijo Naruto, suplicándole. No lo harás, estaré bien. Ella dijo. Naruto corrió hacia ella y le dio un rápido beso en los labios. Levantó la vista para mirar a Nagato. Si algo le pasa, tendrás problemas más grandes que Madara. Dijo Naruto, dejando que su intención asesina invadiera a Nagato. Nagato parecía imperturbable pero mentalmente tomó nota. El chico Kyuubi era fuerte, muy fuerte. Tienen mi palabra, ninguno de ustedes sufrirá ningún daño. Respondió Nagato. Inata dio una última mirada al grupo antes de dar un paso adelante. Esto llevará algún tiempo y probablemente le causará dolor. Tenga paciencia. Respondió Nagato. Juntó las manos y abrió mucho los ojos. Apuntó ambas palmas hacia la estatua. El pergaminó en su boca se cayó dejando sus fauces bien abiertas. Nagato señaló con dos dedos a Inata y todos los ojos excepto uno se cerraron. Una luz blanca brillante comenzó a emitir desde la parte posterior de su boca antes de que emergieran una serie de dragones etéreos, cada uno con un chakra rosa en el centro. Inata tragó saliva mientras miraba a los dragones. Naruto miró nerviosamente mientras los demás estaban en shock. Nagato agitó su brazo hacia abajo y el dragón se abalanzó sobre Inata, envolviéndola en una luz blanca. Ella gritó de dolor cuando el dragón la levantó en el aire y sus ojos se pusieron en blanco. El chakra rosa comenzó a filtrarse en su cuerpo, a través de su boca y ojos. Sintió como si su cuerpo estuviera en llamas, la esencia penetraba violentamente en su cuerpo. Podía sentir el extraño chakra extraño empujando su sistema de chakras. Sasuke estaba al lado de Naruto. ¿Estás bien? Preguntó. Naruto tragó saliva pero asintió, no le gustaba ver a Inata sufrir. Creo que sí, él le advirtió que dolería pero, verla sufrir casi siento que yo también puedo sentirlo, se agarró el pecho. Sasuke puso una mano sobre su hombro. ¿Qué pasa si alguien aparece aquí? Preguntó. Naruto simplemente negó con la cabeza. Lo aclaré con el Raikage esta mañana, no deberíamos molestarnos. No parecía estar de humor para nada, respondió Naruto recordando eso cuando encontró al Raikage en la mañana con bolsas oscuras debajo. Sus ojos y su cabello desgarrado, como si hubiera pasado toda la noche buscando a alguien. Pasaron varios minutos, pero a Inata le parecieron horas, cuando las luces finalmente se apagaron y Inata comenzó a caer al suelo. Naruto rápidamente saltó y la atrapó. La abrazó con fuerza y buscó señales de vida y suspiró aliviado cuando pudo sentir su aliento. Necesitará descansar unos minutos. El proceso no es agradable pero debería recuperarse rápidamente. Dijo Nagato. Naruto la miró una vez más antes de sentarse en una roca cercana y colocar su cabeza en su regazo. La vigilaré por ahora. Dijo Naruto. Entonces yo seré el siguiente. Dijo Aku mientras se acercaba a Nagato. Karin lo miró con una sensación de inquietud. Algo la molestaba en el fondo de su mente. ¿Qué era lo que la molestaba? Aku se acercó a Nagato y se paró frente a él. Nagato lo miró rápidamente. ¿Tienes una habilidad única? Dijo Nagato antes de agitar tres dedos hacia un lado. El ojo previamente abierto se cerró y otro se abrió en la estatua. Volvió a bajar el brazo y los dragones rápidamente rodearon a Aku, levantándolo en el aire. Apretó los dientes antes de que el chakra abriera su boca a la fuerza y soltara un pequeño grito de dolor. Karin hizo una mueca al verlo en tal estado. ¿No estás deseando que llegue tu turno? Preguntó Sasuke mientras estaba junto a Karin. Ella se cruzó de brazos y apartó la mirada de él. N no, estoy bien. Dijo en tono molesto. Sasuke levantó una ceja ante su actitud descarada hacia él. Ve además, ¿por qué voy a conseguir uno de todos modos? Realmente no soy parte del grupo. Ella comenzó a interrumpirse, mirando hacia el suelo. Sasuke se giró para mirarla con leve incredulidad. ¿De verdad crees eso? Preguntó. Pero realmente no los conozco desde hace tanto tiempo, dijo, dejando caer los brazos a los costados. Sasuke dejó escapar un suspiro. Mientras quieras ser parte del grupo, serás bienvenido. Ese idiota de allí tiene debilidad por ayudar a las personas necesitadas. Dijo Sasuke, señalando que Naruto estaba frotando suavemente el cabello de Hinata. Karin los miró y no pudo evitar sonreír. Los encontraba lindos juntos. Miró hacia el cuerpo flotante de Aku, a quien todavía se le estaba infundiendo chakra. ¿Crees que, seré capaz de manejarlo? Ella preguntó. Sasuke la miró. Considerando el estado en el que te encontré, creo que puedes manejar casi cualquier cosa. Orochimaru era un cambrón y solo puedo imaginar por qué te estaba haciendo pasar a ti, o a cualquier otra persona. Respondió. Karin lo miró con el rostro sonrojado, los ojos brillando antes de contenerse y apartar la mirada rápidamente. Entonces, Hinata está con Naruto entonces? Preguntó Karin. Sasuke se burló. Sí, eso debería ser hombro. Él dijo. Karin asintió, ¿cu que hay de ti? Ella preguntó timidamente. Él la miró sorprendido por un momento. Tengo a alguien en Konoha. Dijo claramente. Karin miró hacia abajo con tristeza, por lo que no tenía ninguna posibilidad en ese momento. Ella suspiró. Sasuke captó su reacción ante eso pero no dijo nada. Hinata comenzó a moverse y Naruto comenzó a mirar la expectante. Lentamente abrió los ojos y se encontró cara a cara con ojos azules y marcas de bigotes. Hola. Ella dijo con una sonrisa. Oye, respondió devolviendo de la sonrisa. ¿Cómo te sientes? Preguntó. No está tan mal, el proceso dolió más que la recuperación. Comenzó a sentarse y se apoyó contra la boca. ¿Qué hago ahora? Preguntó ella, mirándolo expectante. Eh, ¿sombre qué? Preguntó. Bueno, ya sabes, ¿cómo le hago? Preguntó. Naruto lo pensó por un momento. Es como que, profundizo en mi mente. No estoy muy seguro exactamente, Kurama vino a mí primero. Dijo Naruto antes de tener una idea. Le preguntaré. Dijo Naruto. Hola Kurama. ¿Cómo puede Hinata comunicarse con su nuevo Bihuu? Pensó en el zorro. Kurama gruñó al ser despertado. De la misma manera que me hablas, visualiza que quieres hablar con su bestia y háblale. ¿Sabes a quién recibió? Kurama preguntó a través de un bostezo. Ni idea. Respondió Naruto antes de volverse hacia Hinata. Básicamente simplemente visualizas que quieres hablar con ellos y simplemente, piensas las palabras, supongo. Dijo Naruto. Hinata no estaba completamente satisfecha con la vaga respuesta pero asintió y decidió intentarlo. ¿Hola? Pensó tratando de buscar dentro de su mente. La palabra pareció resonar en su cabeza pero no obtuvo mucha respuesta. Ella sacudió su cabeza. No responde. Dijo Hinata con una mirada triste en su rostro. MMM. Dijo Naruto cruzándose de brazos. Puede que le lleve algo de tiempo acostumbrarse a ti. Probablemente haya estado en esa estatua por un tiempo, Hinata parecía desconcertada pero admitió que probablemente ese era el caso. Después de todo, era un ser vivo. Parece que ha terminado. Dijo Naruto mientras la luz que rodeaba el cuerpo de Aku comenzaba a desvanecerse. Pronto desapareció y Aku comenzó a caer al suelo sin fuerzas. En un instante, Naruto estaba parado debajo de él, atrapándolo en su hombro. Yo cuidaré de él. Dijo Naruto, mirando a Karin mientras ella comenzaba a correr hacia él. Él le somrió antes de llevar a Aku hacia donde él y Hinata habían estado sentados. Karin miró a Aku antes de volver a mirar a Nagato. Yo soy el siguiente. Dijo acercándose a él. Él la miró fijamente por un momento, sus ojos grises parecían penetrar en su mente. Ella comenzó a temblar un poco antes de dejar escapar un profundo suspiro y fortalecer su determinación. Puedo hacer esto pensó parada ante su mirada gélida. Eres del tipo sensor, no mucho para el combate. Declaró Nagato mientras bajaba su dedo índice con el pulgar mientras mantenía los otros dedos levantados. Movió su mano hacia un lado mientras otro ojo se abría cerrando simultáneamente el anterior. El brillo volvió a su boca cuando los dragones etéreos se lanzaron hacia adelante una vez más. Karin sintió como si el tiempo se ralentizara cuando los enfrentó. Estaba asustada, sabía que le iba a doler. Se acercaron en cuestión de segundos, pero a ella le parecieron minutos cuando finalmente la alcanzaron. Ella jaleó de dolor cuando sus ojos se pusieron en blanco cuando el chakra rosa comenzó a filtrarse en su cuerpo a través de sus ojos y boca. Naruto dejó a Aku junto a Hinata, apoyándolo contra un árbol. En unos momentos, Aku se deslizó hacia abajo y su cabeza descansó sobre el hombro de Naruto. Lo miró con una ceja levantada y lo empujó hacia arriba solo para que cayera nuevamente. Dejó escapar un suspiro y decidió dejarlo donde estaba. Pasaron varios minutos en silencio hasta que Aku comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente antes de enderezarse una vez que notó donde había estado su cabeza. Lo siento Naruto-kun. Dijo Aku disculpándose. Naruto sonrió y lo despidió. ¿Cómo te sientes, Aku-kun? Preguntó Hinata. Él la miró brevemente antes de flexionar el brazo. Puso su mano detrás de su cuello y lo rompió. Miró su brazo vendado y apretó el puño. Yo, realmente no me siento tan diferente. Hay algo dentro, en algún lugar, que puedo sentir, pero aún desconozco su ubicación exacta o cómo acceder a él. Respondió Aku. Naruto se reclinó y puso sus brazos detrás de su cabeza. No estoy realmente seguro de cómo explicarlo. Dijo con una mueca en su rostro. Es posible que aún no estén dispuestos a hablar con sus anfitriones. No todos estamos ansiosos por ser sellados dentro de los anfitriones. Cualquiera que sea la técnica que esté usando para colocarlos dentro de ti, parecerá agotador tanto para el anfitrión como para el biju. Dáselos a veces. Kurama le dijo a Naruto en su mente. Naruto cerró los ojos por un momento antes de escuchar un ruido cercano, un leve arrastrar de pies. Enfocó su chakra y rápidamente entró en modo sabio. Podía sentir la firma del chakra cercano detrás de las rocas y se le ocurrió una idea. Naruto-kun. Preguntó Inata al verlo entrar en modo sabio. ¿HMM? Oh, yo, ya vuelvo. Dijo con una sonrisa antes de levantarse y alejarse del grupo. Aku, cuida a Karin, ¿quieres? Dijo Naruto mientras se alejaba. Caminó solo una corta distancia antes de esconderse detrás de una pared rocosa para ver a Killer B apoyado contra la pared, con una pequeña libreta en la mano. Yo, abeja. Dijo Naruto mientras se acercaba. ¿Por qué te escondes aquí? Mi hermano quiere que te vea chupar. B dijo con indiferencia mientras escribía en su cualerno. Ya veo, dijo Naruto, recargándose contra la pared rocosa. Ese tipo Nagato está jugando con mi mello. Dijo B mientras echaba un vistazo rápido alrededor de la roca para ver a Karin todavía con su bijulo implantado dentro de ella. Sí, es extraño. Parece que realmente quiere ayudarnos incluso con lo que ha hecho. Lo odio por lo que ha hecho, pero parece que quiere arreglar las cosas, así que quiero darle una oportunidad. Respondió Naruto. ¿Qué les está dando chicos? Preguntó abeja. Nos está dando un bijulo a cada uno, bueno, a los que no lo tienen de todos modos. Dijo Naruto, acariciando su abdomen. Sin embargo, tiene algo más en mente para mí. Dijo Naruto. B permaneció en silencio pero siguió escribiendo en su cualerno. Se había encontrado con Nagato la noche anterior y le dijeron lo mismo. Excepto por el bijulo, si Naruto estaba ganando algo, tenía una idea de lo que era y necesitaría hacer su parte. Parece que ha terminado el ritual. Deberías volver allí. B le dijo a Naruto. Miró a B con expresión de confusión por un momento antes de encogerse de hombros. Me vendría bien tu ayuda, no parecen saber cómo hablar con su bijulo y no soy bueno explicándolo. Dijo Naruto mientras comenzaba a caminar de regreso al grupo. B permaneció en silencio pero asintió. Naruto rodeó la curva rocosa justo a tiempo para ver la luz del dragón alrededor de Karin desvanecerse y ella comenzó a caer al suelo. Aku estuvo debajo de ella en un instante, atrapándola en sus brazos. Naruto no pudo evitar sonreír, tal vez eso haría que las cosas funcionaran entre ellos. Casualmente volvió a sentarse junto a Hinata. ¿A dónde fuiste? Preguntó, con preocupación clara en su rostro. Naruto se acercó más a ella. Venos está mirando allí. Dijo Naruto en un susurro, señalando la pared rocosa. Hinata parpadeó sorprendida pero asintió en reconocimiento. El Raikage debió estar preocupado por ellos. Venir. Escucharon decir a Nagato y pudieron verlo casi mirando a Sasuke. Él le devolvió la mirada mientras se acercaba, con la mano descansando casualmente en la empuñadura de una de sus espadas. Manos a la obra. Dijo Sasuke mientras estaba listo frente a él. Nagato lo agarró por un momento antes de doblar su pulgar en su palma pero dejando el resto de sus dedos arriba. Se pasó la mano y el ritual se repitió. El dragón se abalanzó y chocó con Sasuke. Gritó cuando el chakra comenzó a entrar en su sistema, pero pronto se quedó en silencio a medida que avanzaba el ritual. ¿Cómo le da, Aku? Preguntó Naruto mientras Aku llevaba la forma inconsciente de Karina donde habían estado sentados. Ella parece estar bien, al menos está viva. Dijo Aku mientras intentaba dejarla en el tronco en el que estaban sentados. Naruto de repente estiró las piernas. Tendrás que sujetarla. No hay lugar en este banco. Dijo Naruto con una sonrisa en su rostro. Aku lo miró sorprendido antes de mirar a la chica en sus brazos y un sonrojo se formó en su rostro. N no puedo hacer eso. Dijo Aku avergonzado. Seguro que puede. Bromeó Naruto. Aku miró a Hinata y ella parecía derrotada, como si no hubiera nada que pudiera hacer al respecto. Aku se designó a lo que estaba sucediendo y tomó el asiento restante en el tronco, permitiendo que la parte superior de su cuerpo descansara sobre sus piernas con su cabeza acunada en su brazo. A los pocos minutos abrió lentamente los ojos. ¿Qué? Dijo Karin, esperando que sus ojos se enfocaran. La visión borrosa de sus ojos comenzó a desvanecerse y el mundo se envolvió más claro para ella. Haku. Dijo, con un gran sonrojo formándose en su rostro. Aku tenía la misma expresión en su rostro. Miró a Naruto y Hinata, quienes estaban ahogando la risa. ¿Me atrapaste? Preguntó Karin. Él la miró y asintió. Sus ojos comenzaron a brillar mientras lo miraba antes de escuchar un resoplido proveniente de Naruto que estaba a su lado, devolviéndola a la realidad. Rápidamente se apartó de Aku y se puso de pie, ajustándose las gafas. Je, gracias, supongo, pero podría haberlo manejado por mi cuenta. Espetó antes de ir furiosa a otro tronco en el campo y sentarse lejos de ellos. ¿La he ofendido? Aku preguntó a Naruto y Hinata. Creo que es todo lo contrario, Aku. Dijo Naruto señalándola. Su rostro estaba vuelto hacia ellos, pero había una sonrisa obvia en su rostro. Se hace. Escucharon decir a Nagato mientras la luz alrededor de Sasuke se desvanecía y éste comenzaba a caer al suelo. Naruto apareció debajo de él y lo agarró por debajo del brazo, sosteniéndolo por el hombro. Estoy bien idiota. Le dijo Sasuke. Naruto lo miró sorprendido, el otro había estado inconsciente. ¿Todavía estás consciente? Preguntó Naruto. Sí, intentó mantenerse de pie bajo su propio peso pero rápidamente perdió el equilibrio. Supongo que no está tan bien después de todo. Pensó Naruto mientras fruncía el seño. Tómatelo con calma, vamos. Naruto llevó a Sasuke a un tronco cercano y lo sentó. Se declinó contra la pared de Locosa, pero logró mantener los ojos abiertos. ¿Y ahora qué? Preguntó Naruto mientras se volvía hacia Nagato. Tengo una última cosa que comunicarte. Dijo aplaudiendo. Todos los ojos de la estatua se abrieron de par en par. Ocho dragones más pequeños emergieron de la boca de la estatua y corrieron hacia Naruto. Naruto se preparó cuando el dragón corrió hacia su cuerpo. Sintió una pequeña oleada de varios chakras dentro de su cuerpo. Esperaba que fuera más doloroso, como le sucedió al resto. ¿Qué fue eso? Preguntó Naruto, tocando el sello en su estómago. Preservé una pequeña cantidad de chakra de todos los demás Bijulu y los coloqué dentro de ti. Sabrás inmediatamente si algo le sucede a alguno de ellos. Seréis su conducto entre sí. Dijo mientras el gedomaso desaparecía detrás de él. ¿Cómo obtuviste el chakra de Hiji? Preguntó Naruto, su mirada mirando detrás de una roca cercana. Hablé con él anoche y aceptó renunciar a parte de su chakra. Nagato respondió antes de darse la vuelta en un esfuerzo por irse. Solo tengo una pregunta más. Dijo Naruto, Nagato hizo una pausa y lo miró. ¿Por qué yo? Preguntó. Nagato hizo una pausa ante la pregunta, sus ojos bajando con tristeza aunque solo fuera por un momento. Teníamos el mismo maestro. ¿Alguna bestia habló del hijo de la profecía? Preguntó Nagato. Naruto asintió, era una de las cosas que Hiraíya había comentado con él. Yo no era ese niño, pero quizás tú puedas serlo. Dijo Nagato mientras se alejaba de él por completo. Además, dijo, abrió la boca para continuar pero decidió no hacerlo. No, todavía no es momento de explicar eso. Dijo antes de saltar a la ladera de una montaña cercana y desaparecer sobre ella. Naruto miró hacia el cielo donde Nagato había desaparecido y pudo ver el rostro de Hiraíya en las nubes. Se mordió el labio por un momento antes de que su rostro cambiara a determinación. Se giró hacia sus camaradas y caminó delante de todos ellos. Todos se levantaron y formaron un círculo. Naruto colocó su mano entre todos ellos. ¡Vamos a Konoha! Dijo Naruto. Todos pusieron sus manos sobre las de él. Hubo un destello cegador de luz naranja y los cinco miembros desaparecieron en un instante. El grupo se encontraba en un pequeño claro, rodeado de árboles por todos lados. Justo encima de las copas de los árboles, a poca distancia, estaba grabada la ladera de la montaña de Konoha con cada una de las caras talladas de los Okage anteriores, incluida una quinta cara, la de Dan Soshimura. Todos se volvieron para mirar el acantilado y Naruto apretó el puño. Él los libraría. ¿Y ahora qué? Preguntó Sasuke. Naruto se volvió hacia él cuando aparecieron tres clones. Naruto echó un vistazo rápido a cada uno de ellos antes de que todos asintieran y los clones desaparecieran en una luz brillante. He enviado esos clones a cada una de las aldeas a las que hemos pedido ayuda. Probablemente les llevará algún tiempo prepararse. Explicó Naruto. Por ahora, ya que a cada uno se le ha dado un biju, quiero ver si pueden comunicarse con ellos antes de que comience la pelea. No quiero que ninguno de ustedes pierda el control mientras intentamos infiltrarnos en la ciudad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntó Sasuke. Naruto se cruzó de brazos por un momento. Pero, puedo sentir cada una de las otras bestias con cola dentro de mí, tal vez pueda intentar hacer una conexión. Dijo Naruto con una mirada esperanzada en su rostro. Sasuke lo miró con incredulidad por un momento. Naruto se acercó a Hinata y le tomó la mano. Luego le tendió la mano a Sasuke. Toma mi mano. Naruto dijo que Sasuke lo miró fijamente por un minuto antes de tomar lentamente su mano. Todos formen un círculo. Dijo Naruto. Karin puso su mano en la de Sasuke y luego sintió que alguien la agarraba por la otra. Se giró para ver a Aku sonriéndole, se sonrojó y se dio la vuelta. Aku completó el círculo tomando suavemente la mano de Hinata. Concéntrate en tu interior, busca otro chakra. Dijo Naruto mientras cerraba los ojos. Podía sentir la presencia de las otras bestias con cola. Escuchó a Hinata jadear a su lado, así como sonidos similares de asombro de sus amigos. Abrió los ojos para ver a cada uno de sus amigos, con una bestia con cola detrás de cada uno de ellos. El bosque había desaparecido a su alrededor y solo se podía ver la oscuridad extendiéndose. Hinata miró con asombro al gran gato frente a ella, envuelto en llamas azules y negras, cada uno de sus ojos de un color diferente. Wow, logró decir mientras se acercaba al gato grande. Debería tener miedo y, sin embargo, algo la atraía hacia ello. Hola niño. El gran gato habló haciendo que Hinata saltara hacia atrás sorprendida. H.O. la tartamudeó Hinata antes de levantarse y rápidamente inclinarse. Soy Hinata Yuga. Ella dijo, te agradezco por prestarme tu poder. El gato de dos colas dejó escapar una leveriza antes de acostarse. No hay necesidad de ser joven tan formal. Soy Matatami. Dijo con una sonrisa. Matatabi-san. Dijo Hinata mientras se enderezaba. Un simio rojo gigante con cuatro colas oscilantes estaba parado frente a Sasuke. ¿Entonces eres mi biju? Preguntó Sasuke. Esa es una actitud que tienes, chico Uchiha. Respondió el simio. Sasuke continuó mirando a la criatura que tenía delante. Mi nombre es Sasuke Uchiha. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó. Soy Son Goku, el zombie. Son Goku, eh. Reflexionó Sasuke. Aku miró hacia arriba con asombro pero con un ligero toque de ida. Sabía que esta criatura, esta tortuga gigante, alguna vez había estado en posesión de Kiri. Les había causado grandes problemas en el pasado. Luchó brevemente con ese pensamiento antes de asentir en señal de aceptación. La tortuga asintió en señal de comprensión a pesar de que ninguno de los dos dijo una palabra. Gracias por tu ayuda, Ison Bu. Dijo finalmente Aku. Haré lo mejor que pueda, Aku. Respondió. Karin estaba temblando y mirando a la criatura gigante parecida a una babosa que tenía delante. Una babosa, dijo, mirándola con incredulidad. Ella sacudió la cabeza y se compuso. Ahora no es el momento. Necesito ser fuerte, pensó. ¿A qué le temes? Lo escuchó hablar. N-Nada. Bueno, parece que me tienes miedo. Por la forma en que habló, parecía casi, herido. Karin lo miró confundida. ¿No eran todos los monstruos, Bihu? Mi nombre es Saiken. Dijo la bestia mirándola a través de sus grandes ojos y su boca agoteante. Karin se estremeció por un momento, todavía teniendo dificultades para aceptar esto que ahora estaba dentro de ella. Soy Karin. Dijo en un tono de voz resoplado. Encantado de conocerte Karin-chan. Él respondió de manera feliz. Karin lo miró, nuevamente confundida, se estaba comportando como un niño. Naruto se dio vuelta para ver a Kurama parado detrás de él. Parece que todos se llevan bien. Dijo Kurama con una sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa hasta que vio algún movimiento detrás de Kurama. Miró más atrás para ver versiones en miniatura de todos los Bihu menos Kurama parados allí. Su boca se abrió ligeramente antes de que Kurama comenzara a hablar. Ahora tienes una pequeña cantidad de chakra de cada uno de los Bihu. Explicó Kurama. Naruto asintió en reconocimiento antes de mirar cada uno. Les prometo a todos, haré todo lo que pueda para ayudarlos a todos. Dijo Naruto con una reverencia. Cada uno de ellos lo miró pero no respondió. Por favor, préstanos tu fuerza. Preguntó Naruto. ¿Ese es tu compañero? Matatabi le preguntó a Hinata, mirando a Naruto mientras conversaba con el Bihulu en miniatura. Hinata se sonrojó pero asintió. Es un niño prometedor. Dijo mirándolo. Naruto se alejó del Bihulu y dio un paso adelante para regresar a la formación circular. Encontraré una manera de librarlos a todos después de que terminemos esto. Dijo Naruto mirando a cada uno de los Bihulu frente a él. Por favor, préstanos tu poder por ahora. Les pregunto. No tengo problemas con Hinata-chan. Declaró Matatabi mientras rozaba su gran cabeza contra la de Hinata. Es un chico melancólico, pero tiene buenas intenciones. Yo lo ayudaré. Son Goku respondió empujando a Sasuke con su puño, lo que le hizo mirarlo con una mirada furiosa. Me gusta Karin-chan. Dijo Saiken con una expresión de júbilo. Aku es aceptable respondió y Sonu. Naruto asintió. Arigato. Dijo con una reverencia. Cada uno de los Bihulu comenzó a desvanecerse cuando la oscuridad detrás de ellos comenzó a desvanecerse hacia el bosque donde habían estado anteriormente. Aún no tendrás un control perfecto con tus Bihulu. Les dijo Naruto. Pero como todos parecen haberte aceptado a todos, no debería ser demasiado difícil convocarlos, aunque no podrás conservarlo por mucho tiempo. Dijo Naruto. Todos, intenten pedirle poder a su Bihulu. Dijo Naruto mientras miraba entre todos ellos. Todos cerraron los ojos. Llamas negras y azules comenzaron a rodear el cuerpo de Hinata, las llamas recorrieron sus piernas hasta llegar a su cuello. Había un espacio en las llamas en la parte superior de sus brazos antes de cubrir sus antebrazos y manos, cada mano terminaba en garras afiladas. Sus dientes comenzaron a afilarse hasta convertirse en colmillos y un par de orejas de gato aparecieron en la parte superior de su cabeza. Abrió los ojos y vio que uno de ellos era verde y el otro amarillo, ambos con hendiduras parecidas a gatos. Dos espesas colas llameantes de color negro y azul aparecieron detrás de ella. Ella se miró sorprendida. Esta es nuestra forma perfecta, Hinata-chan. Escuchó la voz de Matabi en su cabeza. Naruto la miró boquiabierto por un momento antes de tapar una hemorragia nasal con los ojos muy abiertos. Sacudió la cabeza rápidamente. Wow, fue todo lo que pudo decir. Con las orejas se veía tan, linda. El cuerpo de Sasuke quedó envuelto en llamas de color rojo oscuro, una larga capa cayó detrás de su espalda y marcas parecidas a lava aparecieron en sus mejillas. Abrió los ojos revelando el iris amarillo y las pupilas blancas de Son Goku. Con esto no necesitarás ese maldito sello maldito. Le dijo Son Goku. Sasuke miró su puño, podía sentir el poder fluyendo a través de él. Los hombros, antabrazos y espinillas de Aku se cubrieron con un grueso caparazón de color verde claro. Otro caparazón comenzó a formarse sobre su rostro, cubriendo todo menos un ojo. Llamas verdes comenzaron a salir del caparazón mientras tres largas colas blindadas surgían detrás de él. Abrió su único ojo visible el rojo y carmesí de Isomu. Usa esto con cuidado. Isomu le dijo a Aku. El cuerpo de Karin comenzó a estar rodeado por una neblina violeta. Las llamas de color violeta claro cubrían todo su cuerpo y se asemejaban a la forma de un kimono. Su cuerpo quedó atrapado con una gran burbuja que la elevó unos centímetros del suelo. Su cabello comenzó a fluir salvajemente detrás de ella, cambiando a un color violeta claro. Abrió los ojos revelando iris completamente negros. Miró hacia atrás y vio seis colas viscosas que sobresalían detrás de ella. Ella se estremeció al verlos. Te ves tan bonita Karin-chan. Saiken brotó desde dentro. Naruto asintió y entró en su propio estado de bestia con cola, los lanzallamas naranjas cubrían su cuerpo y lo convertían en una capa larga. Vale genial. Dijo Naruto mirando los nuevos poderes que habían obtenido sus amigos. Todos dejaron que el poder regresara a sus cuerpos. Naruto los miró con orgullo. De repente sintió un mensaje dentro de su cabeza, todos sus clones le habían informado. Ella sintió. Todas las aldeas estarán listas mañana, así que esta noche repasaremos el plan y descansaremos un poco. Dijo Naruto mientras sacaba un mapa de su mochila. Sé que con nuestros poderes combinados podríamos simplemente arrasar la ciudad y terminar con esto, pero, quiero evitar matar a tanta gente como pueda. Dijo Naruto mientras colocaba el mapa frente a todos ellos. Pude darle un sello especial a Anabi. Dijo Naruto con una sonrisa. Puedo acceder a ese sello en cualquier momento siempre que permanezca intacto. Él continuó. En cuanto a todos los demás, necesitamos crear una distracción. Cuando sea el momento adecuado, desataremos nuestro bijulo y causaremos pánico. Pero recuerda, no mates a nadie. Dijo Naruto, mirando a todos en el grupo. Todos asintieron en señal de comprensión. Karin, ¿puedes venir aquí un momento? Preguntó. Karin parecía confundida pero se acercó a él. Naruto levantó una mano brillante hacia ella y ella se congeló y lo miró con sospecha. Miró a Aku, quien asintió. ¿Qué es? Ella preguntó. Voy a darte un sello especial. Te permitirá comunicarte con nosotros usando solo tu mente y también me permitirá usar el iraisin para llegar hasta ti si necesitas ayuda. Dijo Naruto con una sonrisa. Los ojos de Karin se abrieron pero asintió con la cabeza. Tocó suavemente su cuello y en un rápido instante se colocó el sello. Aku, tú también. Dijo Naruto mientras Aku se acercaba a él y se repetía el proceso. Karin, vas a ser nuestros ojos. Noté que puedes flotar con la burbuja, necesito que vueles por encima de Konoha y vigiles que también eres un sensor, deberías poder dirigir mejor hacia donde necesitan las tropas. La mayor atención. Él dijo. Karin asintió en comprensión. Aku, ya que has trabajado más estrechamente con Kiri, te pediré que pelees con ellos. Él dijo. Entiendo. Respondió. Sasuke, ¿puedes ir con los Uchiha y ver si están dispuestos a deponer las armas? Preguntó Naruto. Sasuke pareció sorprendido. ¿Qué te hace pensar que me creerán? Preguntó. Ahora eres su líder, convéncelos de alguna manera. Dijo Naruto. Creo que puedes hacerlo. Sasuke lo miró con incertidumbre pero lentamente asintió en señal de acuerdo. Los convenceré. Él dijo. Bien, su Sharingan será un problema para los Bijuu. Respondió Naruto antes de mirar a Hinata. Necesito que vengas conmigo para salvar a Anami. Dijo Naruto. Hinata lo miró y sonrió. Por supuesto, Naruto-kun. Ella dijo. Voy a tratar de encontrar a nuestros amigos en el pueblo y lograr que nos ayuden tanto como sea posible. Dijo Naruto. ¿Todos tienen una idea de qué hacer? Preguntó Naruto. Todos asintieron con la cabeza. Hinata lo miró con cariño. No sabía cuándo se había convertido en estratega, pero realmente le gustaba que estuviera pensando las cosas detenidamente. Descansemos un poco, mañana tenemos una gran pelea. Dijo Naruto mientras doblaba el mapa. El sol se había puesto sobre el bosque y la luna brillaba intensamente sobre el pequeño claro. Naruto se sentó en una pose meditativa con su modo sabio activo. Se centró en la marca que le había puesto a Sai. Su visión rápidamente se llenó con la de una pequeña habitación con un escritorio en la esquina. Parece que está despierto. Pensó Naruto mientras su anfitrión miraba rápidamente alrededor de la habitación antes de detenerse en un espejo. Examinó su rostro inexpresivo y notó que la marca en su frente brillaba. ¿Qué es esta cosa? Pensó Sai mientras se acercaba más. Oh Sai, necesito ir a hablar con Anabi ahora. Pensó Naruto mientras los ojos de Sai se ponían vidriosos antes de volverse del color amarillo del modo sabio de Naruto. Vale genial. Dijo Sai mientras se giraba hacia la puerta. Agarró la manija cuando escuchó pasos por el pasillo. Hizo una pausa por un momento para escuchar. Necesitamos actuar rápidamente. Escuchó una voz masculina desde el otro lado de la puerta. Es probable que nos vean venir. El otro hombre respondió. Sai tenía una expresión de perplejidad en su rostro. ¿Por qué la tenemos tan pronto? El ritual no será utilizable hasta dentro de algún tiempo. Preguntó el segundo. Si esperamos hasta el último momento, ella podría volverse contra nosotros. Danso-sama simplemente está siendo cauteloso. El primero respondió. Naruto comenzó a tener un sentimiento de inquietud. Cuando escuchó los pasos, abrió la puerta con cuidado y miró hacia el pasillo. Apenas pudo ver a las dos figuras desaparecer por el pasillo en la oscuridad. Sai comenzó a salir de la habitación cuando una figura envuelta en una capa negra y una máscara de zorro aterrizó frente a él. Sabes que no puedes salir de tu habitación. Dijo el guardia. Tengo sed. Dijo Sai, con el rostro aún vacío. El guardia permaneció en silencio por un momento. ¿Por qué brilla la marca en tu cabeza? Preguntó. Sai puso su mano sobre su frente. No estoy seguro, sé poco sobre esta marca o por qué fue colocada. Respondió Sai. El guardia nuevamente permaneció en silencio por un momento. Tus ojos también han cambiado. Dijo el guardia mientras acaba un cuna y de su capa. Sai frunció el seño antes de golpear al guardia en el estómago. Lo lamento. Dijo mientras hacía otra maniobra rápida para golpear al guardia en la parte posterior de la cabeza, dejándolo inconsciente. Rápidamente llevó al hombre a la habitación de Sai y cerró la puerta. Tengo que encontrar a Anabi. Dijo mientras comenzaba a caminar lentamente por el pasillo que había visto a los dos guardias antes. Extendió su sentido del modo sabio y rápidamente encontró a Anabi y a los dos guardias no muy lejos. Aceleró el paso y dobló la esquina cuando se encontró cara a cara con otro individuo encapuchado. Sai. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó. Sai pudo ver una puerta abierta detrás del guardia. Y a otro hombre sosteniendo a Anabi con los brazos detrás de la espalda. Tenía la cabeza gacha como si estuviera inconsciente. Escuché una conmoción y pensé en ver cuál era el problema. Sai respondió casualmente. Alguien lo está controlando. Dijo el guardia en la habitación. Sai rápidamente alcanzó el tanto en su espalda cuando hubo un pulso dentro de la habitación y la vista de Naruto había desaparecido repentinamente y fue arrojado hacia atrás al suelo en medio del claro. ¿Qué diablos fue eso? Dijo Naruto en voz alta mientras miraba a su alrededor para ver el bosque y a sus amigos dormidos. ¿Qué fue eso? Escuchó a Hinata preguntar desde cerca. Miró y vio que ella acababa de despertar. Estaba mirando a través de los ojos de Sai otra vez y griega. Anabi está en problemas. Dijo Naruto. Hinata se enderezó. Entonces tenemos que ir a ayudarla. Hinata dijo casi poniéndose de pie. Naruto la agarró del brazo. No podemos atacar imprudentemente. Dijo Naruto, haciendo todo lo posible por mantener la calma aunque su mente daba vueltas. ¿Qué ritual iban a realizar? ¿Cuánto tiempo tuvieron? Yo también estoy preocupada por ella, Hinata. Todavía puedo sentir la marca de ira y sin que le di antes. No quiero apresurarme y tener toda la división de raíces en mi cabeza. Dijo, tratando de calmarla. Ella lo miró con ira y preocupación. Estaban tan cerca. Si pudiera entrar y matarlos a todos sería fácil, pero, no quiero hacer eso. Danzo les está lavando el cerebro a muchos de ellos y sé que podemos ayudarlos. Dijo Naruto. Hinata lentamente volvió a sentarse con un suspiro. Ella se mordió el labio. ¿Cuánto tiempo tiene ella? Preguntó Hinata. Yo, no lo sé. Escuché que aún era muy temprano para el ritual. Respondió. ¿Ritual? Preguntó Hinata. Realmente tampoco sé qué es eso, pero, Naruto se cayó cuando vio la expresión de horror en el rostro de Hinata. Él va a empezar a usarla, dijo Hinata mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, no pudo terminar la frase. La salvaremos. Prometo que la salvaremos. Dijo Naruto, con convicción e ira en su voz. La acercó más a él y la arrasó, abrazándola con fuerza. Sé que estás preocupado, yo también. Necesitamos ser pacientes y esperar al ejército, ¿vale? Dijo Naruto, haciendo todo lo posible para aliviar sus miedos. Todo va a salir bien, lo prometo. Dijo soltándose ligeramente para sonreírle. Sintió que sus miedos comenzaban a desvanecerse mientras lo miraba a los ojos. Podemos hacerlo. Dijo Hinata, la confianza llenó su cuerpo. Podía sentirlo en lo más profundo de su interior. Iban a rescatar a Anabia e iban a rescatar a Konoha. El amanecer había amanecido sobre Konoha, el sol dorado apenas se elevaba sobre el horizonte, sus rayos apenas comenzaban a proyectarse sobre la aldea. El aire estaba tranquilo y pacífico, soplando suavemente entre los árboles. Naruto estaba parado en un árbol alto mirando hacia el pueblo. Hinata estaba parada en un árbol cercano, escaneando la aldea con su yakugan. Todos se habían separado temprano en la mañana para esperar a que los demás aldeanos estuvieran listos. ¿Qué puedes ver? Preguntó Naruto. La mirada de Hinata permaneció en la aldea. Los aldeanos apenas están empezando a despertar. He encontrado a algunos de nuestros viejos amigos pero, ¿no deberíamos advertirles? Preguntó Hinata. Pronto lo descubrirán. Dijo Naruto, acercándose a ella. Dejó caer su yakugan y lo miró. ¿Hay algo mal? Ella preguntó. Naruto rápidamente cerró la distancia entre ellos, la rodeó con sus brazos y le dio un beso en los labios. Ella reaccionó con sorpresa por un momento antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción e inclinarse hacia él, colocando sus brazos alrededor de su cuello. Permanecieron así brevemente antes de separar sus labios. ¿Para qué era eso? Preguntó en broma. ¿Sabes que yo? Hizo una pausa por un momento antes de sonreír. Te amo. Dijo acercando su frente a la de ella. Ella se dio y le devolvió la sonrisa. Yo también te amo, Naruto-kun. Ella respondió. Su momento pronto se rompió cuando Naruto sintió una comunicación en su cabeza. ¿Están listos? Dijo, la sonrisa desapareciendo de su rostro. De mala gana soltó a Hinata antes de concentrarse en la marca en su cuello. ¿Todos listos? Preguntó. Sí. Escuchó a Sasuke responder. Hola. Aku intervino. Estoy listo. Dijo Karin. Naruto miró a Hinata quien asintió con la cabeza. Está bien, aquí vamos. Dijo Naruto. Cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Estás listo amigo? Preguntó Naruto en su cabeza. No soy tú, amigo. Dijo la última palabra con disgusto. Mostrémosles de lo que somos capaces. Respondió Kurama. Hubo un destello de luz naranja alrededor de Konoha cuando de repente aparecieron miles de tropas, cada una con las cintas para la cabeza de sus respectivas aldeas. Naruto juntó las manos. Vamos. Kurama. Gritó cuando las llamas anaranjadas rápidamente comenzaron a rodear su cuerpo. Hubo un fuerte rugido que sacudió la aldea cuando la forma gigante de un zorro con nueve colas arremolinadas apareció justo detrás de Naruto. Danzo acababa de sentarse en la oficina del Okage cuando Unambu entró corriendo por la puerta. Okage-sama. Gritó con tono urgente. ¿Cuál es el significado de este? Preguntó Danzo, entrecerrando su único ojo visible. Es malo. Miles de shinobi extranjeros han aparecido fuera de nuestros muros. Gritó el shinobi. Los ojos de Danzo se abrieron en shock antes de que el edificio temblara cuando se escuchó un gran rugido en la distancia. Su rostro se puso blanco y miró por la ventana para ver algo que esperaba no tener que volver a ver nunca más. El Kyuubi gigante parado justo fuera de las murallas de la ciudad. Atraten a todos. Defiende la aldea. H.I. Los Anbu despondieron antes de desaparecer por la puerta. Danzo golpeó su mano sobre el escritorio y apretó los dientes. Rápidamente se controló y dejó escapar un profundo suspiro. Esto fue antes de lo esperado, pero las cosas no siempre salieron según lo planeado. Caminó hacia una pared cercana y empujó a un lado una pintura del segundo Okage, había un pequeño sello en la pared. Hizo un sello rápido con la mano y el sello brilló por un breve momento antes de desaparecer, revelando un pequeño compartimento con un solo pergamino en su interior. Metió la mano dentro y recuperó el pergamino. Iba a necesitar todo lo que tenía a su disposición para poder lidiar con el Kyuubi, y el segundo Okage dejó ese legado. Se giró para dirigirse hacia la puerta cuando un remolino en el aire comenzó a formarse cerca de las ventanas de vidrio. Danzo entrecerró los ojos ante la figura que ahora estaba frente a él. No necesito tu ayuda. Dijo Danzo, mirando al hombre enmascarado de color naranja que tenía delante. No te lo estoy ofreciendo, te estoy dando una orden. Mantén ocupado al mocoso. Tomy respondió mientras arrojaba cuatro viales de líquido rojo a Danzo. Son estos. Danzo preguntó pero miró hacia arriba y el hombre había desaparecido. Miró los viales para ver los nombres etiquetados en cada uno. No pudo evitar dejar que una sonrisa siniestra cruzara sus labios mientras leía cada uno. Al parecer, todos los ninjas de Konoha miraban conmocionados y horrorizados a la criatura gigante que se encontraba en las afueras de la ciudad. Levantó la cabeza hacia atrás e hizo otro gran rugido para que todo el pueblo lo oyera. La mayoría de ellos solo podían mirar a la gran bestia que tenían delante mientras otros temblaban de terror. Débilmente, pudieron distinguir una figura parada sobre su cabeza. Shinobi de Konoha. Podían escuchar una voz joven y retumbante a ser eco en todo el pueblo. Naruto había diseñado un sello para amplificar su voz y se lo había colocado en el cuello. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Dijo a la multitud reunida. Muchos Shinobi lo miraban con ira, otros con miedo. Así que es verdad, el monstruo regresó. Gritó un hombre. Nos va a matar a todos. Otro grito. Deberíamos haberlo matado cuando tuvimos la oportunidad. Otro grito. Los murmullos enojados y temerosos comenzaron a convertirse en un rugido sordo. No estoy aquí para destruirte, sino para liberarte. Danzo te ha guiado por el camino de la oscuridad. He venido aquí para traer de vuelta la luz. Cualquier Shinobi que desee ver a Konoha regresar a lo que alguna vez fue, quítense las cintas y contraataquen. Naruto le gritó a la multitud. No queremos matarte. Queremos ayudarte. Por favor. Si estás harto del reinado de Danzo, únete a nosotros. Su voz resonó por todo el pueblo. Los aldeanos se miraron unos a otros con incertidumbre. ¿Podrían realmente confiar en lo que decían? Hubo un silencio que pareció una eternidad antes de que se pudiera escuchar el sonido del metal cayendo al suelo. Una parte de la multitud se giró para ver a un shinobi enmascarado de pelo blanco que había dejado caer su protector de frente al suelo. Kakashi. Algunos de ellos gritaron. Yo creo en él. Dijo Kakashi mientras miraba a un excéntrico hombre de cabello negro. Bien dicho Kakashi. Que ardan nuestras pasiones de juventud. Ahá. Exclamó Gai mientras se quitaba la banda de Konoha que rodeaba su cintura y la arrojaba al suelo. Una versión más joven de él apretó el puño. Gai-sensei. ¿Es esta una nueva forma de entrenamiento? Exclamó el joven. Lee. Nos uniremos a Kakashi. Lucharemos por nuestro hogar. Él respondió con fuego en sus ojos. Lee apretó el puño y la misma pasión ardiente se encendió en sus ojos. Rápidamente se quitó la diadema de Konoha de su cinturón y la dejó caer al suelo. Varios otros shinobi comenzaron a quitárselas diademas. Shikamaru se quitó la banda del brazo y la dejó caer al suelo con una sonrisa. Sus compañeros hacen lo mismo. Sakura se quitó la diadema que tenía encima de la mano y la arrojó a unos metros de distancia. Vinieron, dijo con los ojos llorosos. Diablos, si lo hicieron. Exclamó Kiba mientras se quitaba la diadema y la tiraba al suelo mientras Akamaru dejaba escapar un grito de satisfacción. Shino lentamente tomó su diadema y se la quitó. Lógicamente deberíamos luchar por nuestra casa. Dijo mientras se guardaba el suyo en el bolsillo. El sonido de las diademas cayendo se hizo más fuerte, pero muchos todavía tenían sus reservas. ¿Estás bromeando? Es un truco. Uno de ellos gritó mientras miraba frenéticamente a su alrededor. En cuestión de momentos, los shinobi de Rod comenzaron a salir de la aldea desde entradas ocultas, mezclándose rápidamente con la multitud. Los shinobi leales que quedaban pronto limpiaron su indecisión y se mantuvieron firmes con la presencia del shinobi Rice. Los shinobi que se quitaron las cintas de la cabeza comenzaron a mirar a su alrededor con cautela. Naruto miró a la multitud con el seño fruncido. Fue menos apoyo del que esperaba. Quizás sea porque, después de todo, era él, ir. Dijo Naruto a través del sello que conectaba sus mentes. Naruto, Hinata, Aku, Sasuke y Karin saltaron en direcciones separadas mientras Kurama levantaba y luego bajaba su gran brazo, aplastando una parte de la pared. Los shinobi de Tsuna comenzaron a ingresar a la ciudad a través de la entrada recién formada. Los shinobi de Konoha pronto se apresuraron a encontrarlos de frente. Las dos facciones pronto chocaron cuando los shinobi comenzaron a saltar en cada dirección, chocando entre sí. Ninjutsu comenzó a volar en todas direcciones mientras continuaban luchando. Aku se paró frente a la puerta este de Konoha y dejó escapar un profundo suspiro. Abrió los ojos y eran del mismo color que los de Izobu. Un aura verde rápidamente comenzó a rodearlo y una imagen fantasmal gigante de la cabeza de Izobu se formó alrededor de Aku. Colocó sus manos frente a él mientras una esfera negra comenzaba a formarse frente a él. Bihudama dijo Aku mientras la pelota avanzaba y chocaba con la puerta. Estalló en astillas de madera y metal cuando la puerta fue destruida por sus bisagras en una explosión gigante. Aku dejó que el chakra de Izobu disminuyera mientras colocaba la máscara de Kiriambu sobre su rostro. Vamos. Ordenó, los shinobi de Kiriambu torearon mientras todos corrían por la puerta abierta. En el momento en que irrumpieron en la aldea, varios miembros de Rode comenzaron a atacarlos. Enviándoles shuriken, ninjutsu y varias herramientas. Aku rápidamente se abrió paso a través de ellos, lanzando sus agujas en bon para incapacitar. Recuerda, no mate si se puede evitar. Reiteró Aku mientras rápidamente se abría camino a través de varios shinobi de Konoha. Karin flotaba muy por encima de la aldea, detectando cualquier cosa inusual. Observó el campo de batalla y notó una gran fuerza que se dirigía hacia Aku. Los examinó más de cerca y algo parecía extraño en ellos. Aku, hay algunos más que se dirigen hacia ti, pero ten cuidado, su chakra es diferente. Similar al de Sasuke. Ella dijo que algo en ellos definitivamente necesitaba atención. Su chakra cambió y se transformó rápidamente cuando un chakra malévolo comenzó a atravesar su cuerpo. Sus ojos se abrieron y se estremeció, ahora reconoció lo que estaba pasando. Aku, es la marca de la maldición. Dijo a través del sello. Aku miró hacia la aldea y pudo ver un tesoro de lo que solo podría describirse como monstruos que comenzaron a atacarlos. Aku los miró fijamente mientras incluso los shinobi de Konoha comenzaban a huir de ellos. Orochimaru debe haber estado trabajando más cerca de Danzo de lo que pensábamos. La voz de Sasuke se podía escuchar a través de la mente de Aku. Aku arrojó algo de senbon a los monstruos solo para que rebotaran inofensivamente en su dura piel. Naruto-kun puede que necesite matar a algunos de estos hombres. Dijo Aku mientras ponía su brazo helado frente a él, apuntando su palma abierta hacia las criaturas malditas, mientras una ráfaga helada estallaba congelando a docenas de ellas. Sasuke se paró frente a la puerta occidental de la aldea. Miró sus altas paredes y luego miró por encima del hombro al ninja de Kumo que estaba detrás de él. Dejó escapar un suspiro antes de realizar algunas señales con las manos. No estaba seguro de estar listo para enfrentar a su clan todavía, pero retrasar lo inevitable no iba a ayudar. Extendió la mano mientras comenzaba a formarse una bola de roca fundida que luego se rodeó de un campo eléctrico. Corrió hacia adelante y estrelló la pelota contra la portería. Explotó en una erupción de polvo y escombros. Rápidamente sacó una espada y bloqueó una bola de fuego que apuntaba en su dirección antes de blandir su espada y bloquear a un shinobi con un kunari. Desembainó su otra espada y esquivó otro juego de shuriken mientras usaba el extremo plano de ambas espadas para derribar a dos shinobi. Plantó una de sus espadas en el suelo y pateó a otro atacante de regreso a la aldea antes de agarrar su espada nuevamente y girar rápidamente. La fuerza del giro levantó el aire a su alrededor y obligó a que el polvo se disipara. Se asomó a la aldea y vio a varios miembros del clan Uchiha parados frente a él. Lo miraron sorprendidos durante unos segundos. Es Sasuke. Uno de ellos gritó. El hijo de Fugaku. Otro respondió. Pensé que había muerto. Otro dijo. No, él solo desearía que yo lo hubiera hecho. Sasuke respondió al último comentario mientras comenzaba a caminar hacia ellos. Todos ellos tenían su sharingan activo. Mírense a todos. Dijo Sasuke mientras activaba su eterno margekyou sharingan. Te encoges de miedo, puedo verlo en tus ojos. Dijo Sasuke mientras miraba a cada uno de ellos. ¿Quién eres tú para juzgarnos? Te fuiste del pueblo. Gritó un hombre. Sasuke lo miró con tristeza en sus ojos. Sí, lo hice. Respondió. Mi padre era un tonto. Solo buscaba el poder para sí mismo. Nunca se preocupó por este clan ni por nadie de él. Miro lo que les pasó a su esposa y a sus hijos. Su esposa. El grupo empezó a murmurar. Sasuke los miró a todos. Él la mató para ganar más poder. Todos lo miraron con expresiones de asombro en sus rostros. Mentiroso. Ella lo dejó. Nos abandonó tal como lo hiciste tú. Gritó una voz femenina. ¿Cómo crees que pudo obtener el margekyou sharingan tan fácilmente? Preguntó Sasuke. Todos permanecieron en silencio. ¿Cómo sabemos que estás diciendo la verdad? Preguntó el miembro principal del clan Uchiha. Sasuke sacó un pergamino de detrás de su espalda y lo dejó en el suelo, desplegándolo. Pasó por el sello con una mano y colocó su mano sobre el sello. Había una nube de uno y ante sus ojos, nacían los cuerpos de Fugaku y Tachi Uchiha. Todos se quedaron sin aliento al ver los cadáveres. ¿Cómo pudiste? Uno de ellos gritó, tú los mataste. Comenzaron a gritar enojados. Sasuke se estaba hartando de las acusaciones inútiles. Enfocó su chakra y con un pulso de chakra el clan Uchiha quedó en silencio. Todos sus ojos desenfocados. Un kumo shinobi se acercó a Sasuke por detrás. ¿Qué les hiciste? Preguntó, les estoy mostrando la verdad. Respondió Sasuke mientras los colocaba a todos bajo un genjutsu. En unos momentos todos volvieron a la realidad, cada uno con una mirada de sorpresa y horror. M. Madara está, viva. Dijo el líder, todavía tratando de comprender lo que le había mostrado. Sasuke asintió con la cabeza. Está vivo y quiere vengarse del clan. No quiero dejar que haga eso. No quiero que nuestro clan sufra. Somos el clan más fuerte de Konoha. Si quieres que siga siendo así. Entonces pelea conmigo. Recupera la aldea de manos de Danzo. Es tu aldea, no la de él. Dijo mirando a través de todas las caras que pudo ver. Los miembros del clan se miraron entre sí antes de que todos asintieran con la cabeza. El legítimo líder del clan Uchiha había regresado. Fue un anime. Sasuke, te seguiremos a la batalla. Dijo el miembro principal mientras se quitaba la diadema de Konoha. Lo levantó en el aire mientras cada uno de los otros miembros del clan hacía lo mismo antes de que todos los soltaran, cayendo al suelo. Tendremos un entierro adecuado para mi hermano, mi padre y griega. Mi madre cuando termine la lucha. Sasuke mientras se llama a los dos cadáveres nuevamente en el sello. Se levantó y miró al shinobi de Kumo. Ve y respalda a Aku y los ninjas Kiri. Ordenó Sasuke, el shinobi líder de Kumo asintió antes de hacer una señal rápida a sus tropas y todos comenzaron a correr por la aldea. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó el líder Uchiha. Domina a tantos miembros de Root y shinobi de Konoha que todavía usan cintas para la cabeza como puedas. No mates a nadie. Ordenó Sasuke. Todos soltaron una ovación mientras saltaban en diferentes direcciones, buscando Rootanbu. Sasuke estaba a punto de seguirlos cuando un miembro de Root con una capa negra apareció detrás de él. Sasuke extendió su brazo y un rayo surgió de la punta, disparándose hacia el hombre. Con la velocidad de un rayo, el hombre atravesó algunos sellos manuales y golpeó el suelo con la mano. Un ataúd comenzó a elevarse, bloqueando la hoja del rayo. Sasuke miró el ataúd con sorpresa e interés mientras emergía completamente del suelo. Tenemos un problema. Sasuke escuchó la voz de Naruto en su cabeza. ¿Fue un miembro de Root convocando un ataúd? Preguntó Sasuke. ¿Tú también, eh? Dijo Naruto. Yo también tengo uno. Dijo Aku, mirando el ataúd. Aquí también hay uno para mí. Dijo Inata a través del sello. La tapa del ataúd de Sasuke cayó lentamente al suelo y se pudo ver una figura oscura dentro. La luz comenzó a brillar sobre él y el rostro de Sasuke se llenó de rabia. Al salir dos pasos del ataúd estaba la viva imagen de Itachi Uchiha. Hola Sasuke. Dijo Itachi, incluso su voz era la misma. Su piel estaba ligeramente descolorida y agrietada y la esclerótica de sus ojos era negra. ¿Cómo estás vivo? Preguntó Sasuke, estaba desgarrado. Estaba tremendamente enojado porque estaban usando así a su hermano, pero también estaba feliz de verlo vivo nuevamente, aunque fuera solo una sombra. Un jutsu prohibido, Edo Tensei. No tengo muchas opciones en este asunto, hermanito. Dijo Itachi con una mirada triste en su rostro. La mirada pronto desapareció y la fría expresión estoica que usualmente usaba regresó mientras realizaba algunos sellos manuales mientras comenzaba su pelea con Sasuke. Aku mantuvo su rostro tranquilo pero por dentro solo había tristeza e ira cuando la tapa del ataúd cayó al suelo. ¿Cómo se atreven? Dijo Aku mientras estaba cara a cara con el único hombre al que alguna vez había considerado familia. Oh, parece que has hecho crecer a Aku. La voz de Zambusa le sonó detrás de las envolturas del hombre. Aku apretó el puño cuando varios shinobi de Kiri se detuvieron en seco y se estremecieron cuando Zambusa dio varios pasos hacia adelante, con su famoso kumbikiri mocho en la mano. Lo siento, Zambusa-san, pero no permitiré que esta farsa continúe. Dijo Aku mientras comenzaba a realizar algunos sellos manuales. Inata miró al hombre que tenía delante. H.M.P.H., parece que me han dado una segunda oportunidad. Dijo el hombre mientras salía de la tau. Inata rápidamente adoptó una posición de lucha. Las cosas seguirán exactamente igual que antes, Koga. Dijo Inata mientras las llamas púrpuras comenzaban a rodear su cuerpo y las cabezas de león rápidamente rodeaban sus palmas. Ella cargó contra Koga, apuntando un golpe a su pecho solo para que su cuerpo quedara rodeado por sus llamas verdes, el Tenseigan brillando en sus ojos mientras bloqueaba su ataque. Ella lo miró sorprendida antes de separarse de él. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Inata. Koga miró su mano y apretó el puño. Parecía que lo que le había devuelto a la vida también le había devuelto sus poderes. Perfecto. Dijo Koga mientras se colocaba en la postura Hiwuken antes de atacar a Inata. Naruto estaba rodeado por todos lados por tres ataúdes, alguien realmente lo quería muerto. Cada uno comenzó a abrirse uno a la vez, y las tapas cayeron al suelo. Oh, no, dijo Naruto con una mirada de horror y shock mientras miraba el contenido de cada uno. Estaba familiarizado con esta técnica, había sido descrita en las notas de su padre pero, lo que estaba viendo seguramente no era posible. He sido un niño desde hace mucho tiempo. El primer hombre habló. Vaya, seguro que has crecido. Dijo la siguiente voz masculina. Ha pasado tanto tiempo, te ves tan guapo. Declaró la última voz femenina. Los ojos de Naruto comenzaron a llenarse de lágrimas y las lágrimas comenzaron a brotar de ellos. Frente a él estaban los cuerpos de animados de Hiraiya, Minato Namikaze y Kusina Uzumaki. Naruto se quedó incrédulo, todavía incapaz de entender lo que estaba viendo frente a él. Sabía que este jutsu existía y tenía una idea aproximada de lo que podía hacer. Sabía que ver a Erosen y ni a su madre era posible, por mucho que le doliera. Pero su padre no debería poder ser citado. ¿Cómo? Preguntó Naruto, mirando a Minato. Ojalá conociera a Naruto. Mi alma no debería existir en este mundo y, sin embargo, logró convocarme. Minato respondió con una mirada triste en su rostro. Yo, no quiero pelear contigo. Naruto comenzó a decir. Cualquiera de ustedes. Terminó de mirar entre los tres. Lo sé chico, nosotros tampoco queremos hacerlo, pero, comenzó Hiraiya. Todos te queremos. Kusina terminó cuando sus ojos cambiaron ligeramente a grises, sus personalidades completamente deprimidas. Si Danzo cree que esto me detendrá, dijo Naruto, sus ojos cambiando de tristeza a ira mientras apretaba el puño. En un abrir y cerrar de ojos, había un familiar kunai de tres puntas volando cerca de su cabeza. Hubo un destello de luz amarilla, cuando Minato apareció junto a él y le golpeó la cabeza. Naruto retrocedió justo a tiempo, el kunai dejó un ligero corte en su mejilla. Naruto saltó y se limpió el pequeño hilo de sangre de su mejilla antes de que la herida sanara rápidamente. Como era de esperar, es rápido pensó Naruto mientras miraba a su padre. Pero algo se sintió, mal. Si por lo que sabía sobre él era cierto, no debería haber sido capaz de esquivar ese movimiento solo por intuición. Notó una bola de fuego que se dirigía hacia él. Fácilmente apagó las llamas con un chorro de agua de su mano. Esquivó un golpe de kusina mientras extendía su mano, usando el imán para empujar otro kunai de su padre fuera de su alcance. Hubo un destello de luz naranja cuando apareció junto a Minato con un rasengan en la mano. Minato lo agarró de la muñeca y lo golpeó en el estómago, haciéndolo caer por el aire. Se enderezó con un giro, enviando una cuchilla de viento cortante por el aire hacia Hiraiya que había estado corriendo hacia él. Hiraiya saltó por encima del ataque y realizó algunos sellos manuales antes de golpear el suelo con la mano. Toton. Yominuma, lanzamiento de la tierra. Pantano oscuro, gritó Hiraiya cuando el suelo debajo de Naruto comenzó a volverse negro cuando las burbujas comenzaron a estallar. Un clon apareció bajo sus pies mientras saltaba en el aire. Envió una ráfaga de magma de sus manos al suelo, cubriendo el pantano, seguido de una ráfaga de hielo para enfriarlo rápidamente, aterrizando en el suelo de forma segura. Esto es difícil, esquivarlos a los tres pensó mientras todos se habían reunido frente a él. Itachi corrió hacia Sasuke en un estallido de velocidad, llegando junto a él. Sasuke sacó su espada y bloqueó un kunai de Itachi. Sacó su otra espada y apuntó a cortarlo por la mitad solo para que Itachi agarrara el hombro de Sasuke y saltara sobre él. Aterrizó detrás de Sasuke y se vistió, lanzándolo a una pequeña distancia. Sasuke se enderezó con una espada en el suelo antes de que un rayo brotara de su mano en forma de una larga lanza. Itachi esquivó el ataque y acortó la distancia entre ellos rápidamente. Sasuke sacó su espada del suelo y concentró su chakra en ellos. Llamas negras estallaron a lo largo de sus bordes cuando lanzó uno de ellos hacia Itachi. Una media luna de llamas negras voló por el aire. Itachi se agachó justo a tiempo, evitando el fuego. Sasuke giró su otra espada verticalmente, enviando esta vez una media luna vertical. Itachi apenas tuvo tiempo de moverse cuando las llamas pasaron a su lado. Miró hacia atrás sorprendido cuando Sasuke estaba sobre él, espadas en mano. Golpeó a Itachi en el pecho con ambas espadas. Te has vuelto más fuerte. Dijo Itachi con una sonrisa mientras su cuerpo estallaba en una matanza de cuervos. Sasuke miró a su izquierda para ver a Itachi todavía de pie allí, con su manje Kyousharingan activo. Sasuke apretó los dientes. No quería pelear con su hermano en absoluto. No tengo tiempo para esto. Dijo Sasuke mientras llamas púrpuras comenzaban a rodear su cuerpo y una estructura esquelética comenzaba a tomar forma. El esqueleto pronto se llenó cuando el tejido muscular rodeó los huesos, formando el torso de un cuerpo humano. La armadura comenzó a rodear el cuerpo mientras se formaba un arco en el torso de su mano izquierda y una gran flecha de fuego en la derecha. Apuntó el arco a Itachi. Tienes que desaparecer. Dijo Sasuke mientras soltaba la flecha. Viajó más rápido de lo que Itachi había anticipado. La flecha lo atravesó en el pecho antes de explotar en una esfera gigante de chakra. La explosión envolvió a Itachi por completo y su cuerpo se desintegró en la nada. Sasuke miró hacia donde había estado parado su hermano y dejó escapar un largo suspiro. Lo siento, Miei-san, dijo con tristeza en su voz. ¿Pensaste que eso era suficiente? Escuchó decir la voz de Itachi. Sasuke miró sorprendido cuando el cuerpo de Itachi lentamente comenzó a reformarse de la nada. Desde sus piernas hacia arriba, la tierra del suelo comenzó a fusionarse formando sus piernas y luego su torso antes de finalmente su cabeza hasta que su forma volvió a su forma completa. Sasuke canalizó algo de chakra en el sello de su cuello. Naruto, ¿qué es este Jutsu? Preguntó. Es una técnica de reencarnación. Sasuke escuchó la voz de Naruto en su cabeza. Los cuerpos son inmortales, la única forma de derrotarlos es quitarles el alma o incapacitarlos por completo. Naruto respondió con voz apresurada. Sasuke miró a Itachi, esto no iba a ser tan fácil como esperaba. Aku se agachó bajo un golpe de espada de Zambusa mientras lanzaba una jabalina hecha de hielo a un shinobi transformado. La jabalina atravesó su pecho y luego lo congeló por completo. Aku hizo un giro rápido hacia la derecha, esquivando otro golpe de Zambusa. ¿Qué pasa, Aku? Defiéndete. Se burló Zambusa, mientras daba otro gran golpe con su cuchilla gigante. Aku nuevamente, esquivó el ataque mientras bloqueaba un golpe de un shinobi con marca de maldición, pateó al shinobi en el pecho antes de lanzarse al aire y enviar una láfaga de viento helado directamente al shinobi congelándolo. Zambusa dio otro golpe hacia Aku, golpeando al ninja congelado, rompiéndolo en pedazos. Es difícil luchar contra él y estos shinobi al mismo tiempo, pensó Aku mientras Zambusa hacía otro movimiento vertical. Aku levantó su brazo helado y detuvo la espada en seco. Los vendajes a lo largo de su brazo se hicieron pedazos por el impacto. Interesante, dijo Zambusa mientras sonreía detrás de su máscara. Parece que has hecho algunos aumentos. Dijo antes de que sus ojos se abrieran con sorpresa. Donde la hoja tocaba el brazo de Aku, comenzó a congelarse. Zambusa levantó la espada pero descubrió que sus movimientos comenzaban a disminuir dramáticamente. Lo siento, Zambusa-san. Dijo Aku mientras el aire a su alrededor comenzaba a enfriarse dramáticamente. Me tomó algo de tiempo prepararme pero no escaparás de esto, dijo Aku mientras el cuerpo de Zambusa comenzaba a congelarse lentamente. En unos momentos, estaba congelado, con una estatua parada allí. Aku dejó escapar un suspiro de alivio. Se quedó mirando la brillante estatua por un momento y dejó caer una lágrima de su ojo. Se giró para irse cuando detectó movimiento por el rambillo del ojo. Levantó su brazo congelado justo a tiempo para bloquear la gran cuchilla que lo lanzó volando hacia un edificio cercano. Aku se recuperó rápidamente y saltó del edificio para ver a Zambusa de pie junto a su estatua. Misubun-sin, clon de agua, dijo Zambusa con una sonrisa debajo de sus envolturas mientras golpeaba el clon congelado para que se hiciera amigos. Aku miró a Zambusa y luego a otro grupo de ninjas malditos que corrían hacia él. Dejó escapar un suspiro. Déjame ayudar. Escuchó a Isomu decir desde el interior de su cabeza. Gracias, Isomu-san. Me ocuparé de Zambusa-san, dijo Aku mientras cerraba los ojos. Quedó envuelto en las llamas verdes cuando la armadura de Isomu comenzó a formarse alrededor de Aku. En cuestión de segundos, la tortuga gigante de tres colas apareció detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, Aku había pasado a Zambusa, con su brazo con garras congeladas extendido. Aku miró hacia atrás y vio que faltaba un trozo del torso de Zambusa. La parte que había roto comenzó a volar por el aire y reparar el daño que había causado. Es como dijo Naruto-kun, estos seres son inmortales pensó Aku para sí mismo al ver a Isomu comenzar a agitarse, derribando varios shinobi con marcas de maldición a su paso. Zambusa realizó algunos sellos manuales rápidamente y levantó una mano en el aire. Kirigakure no Jusu, escondido en la niebla, dijo mientras una espesa niebla comenzaba a llenar el área, Zambusa desaparecía de la vista. Aku se agachó cuando sintió una espada apuntando a su cabeza. Se giró para evitar otro golpe. Levantó su mano congelada y agarró la cuchilla que se dirigía hacia él. Realizó algunos sellos rápidos con una mano. Futon. Topa, liberación de viento. Avance, dijo Aku mientras una ráfaga de viento estalló a su alrededor dispersando la niebla y enviando a Zambusa volando hacia atrás mientras todavía sostenía la espada en su mano. El hielo rápidamente comenzó a extenderse por la hoja, Aku apretó el puño, rompiendo la hoja por la mitad. Zambusa lo miró con sorpresa en su rostro. Aku lo miró y un espejo de hielo apareció directamente detrás de Zambusa. Más rápido de lo que podía parpadear, Aku salió del espejo y agarró a Zambusa por detrás en un abrazo. Lo siento mucho, Zambusa-san, dijo Aku mientras apretaba su brazo congelado contra su pecho. El hielo comenzó a extenderse lentamente desde ese punto. Eres un buen chico, yo tampoco quería pelear contigo, dijo Zambusa mientras el hielo se deslizaba por sus piernas y brazos. Ojalá hubiéramos podido pasar más tiempo juntos, comentó Zambusa antes de que el hielo subiera hasta su cara, congelándolo. Aku retrocedió lentamente y se alejó de Zambusa. Como no podía matarlo, destrozarlo no ayudaría, pero si permanecía como esta entidad congelada, su movimiento estaría restringido. Aku realizó algunos sellos manuales más a medida que la delgada capa de hielo alrededor de Zambusa crecía y se convertía en un bloque de hielo gigante. Aku revisó algunos sellos más y colocó su mano sobre el bloque. El kanji de hielo apareció por un breve momento antes de desaparecer. Si alguien tocara este bloque, quedaría congelado instantáneamente. Aku se giró para ver a Izobu continuando su ataque contra el shinobi convertido. Gracias Izobusan. Aku dijo mientras realizaba algunos sellos manuales, estos hombres lo estaban poniendo de los nervios y sus reservas de chakra no durarían para siempre. Betón. Fubuki, liberación de hielo. Tormenta de nieve, gritó Aku. Una tormenta de nieve furiosa llena los alrededores, con él en el centro. Caminó hacia el kurikirim 8 destrozado y lo recogió por el mango. No permitiré que nadie manche más esta espada. Dijo Aku mientras agarraba la espada gigante en su mano congelada. El hielo viajó a lo largo de la hoja rota, afilando su filo. Su mano congelada con garras extrañamente apropiada para sostener la espada que alguna vez perteneció a un demonio. Aku corrió hacia adelante a través del hielo y la nieve, cortando a cualquier shinobi maldito lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino. La hoja absorbió la sangre de sus víctimas y lentamente volvió a su tamaño completo. Inata corrió hacia Koga, enviando las cabezas de león púrpura en su dirección. Se movió para evitar las cabezas de león y chocó su mano con la de ella en el espacio entre ellas. Los escombros y el polvo volaron a su alrededor por la fuerza del impacto. Ambos se miraron a través de ojos dorados de loto antes de que cada uno comenzara una láfaga de golpes. Cientos de golpes en apenas unos segundos, cada uno de ellos bloqueado, parado o evitado. Inata le dio un golpe en el pecho, destruyendo el corazón por dentro. Los ojos de Koga se abrieron como platos por un momento antes de recuperar la calma y lanzar una ráfaga de viento a Inata. El golpe la envió volando hacia atrás y hacia el costado de un edificio. Comenzó a salir cuando lo vio parado frente a ella. Fue a darle un golpe con la palma de la mano en su pecho cuando una caja torácica gigante se formó a su alrededor. Esto otra vez. Dijo Koga mientras retrocedía cuando el tigre gigante terminaba de formarse alrededor de su cuerpo. Le gruñó mientras el edificio a su alrededor se desmoronaba. Inata. Déjame ayudarte. Escuchó la voz de Matatabi en su cabeza. Inata asintió mientras la pupila de sus ojos dorados cambiaba a una rendija parecida a un gato. Las llamas púrpuras alrededor de su cuerpo se acercaron más a su cuerpo y se volvieron menos salvajes y más uniformes, un color sólido en lugar de llamas furiosas. Llamas negras y azules estallaron alrededor de su cuerpo, colmillos crecieron en su boca mientras su cabello cambiaba a llamas azul oscuro y negras de Matatabi, las orejas de gato que crecían en su cabeza. Las llamas azules se moldearon alrededor del tigre dándole una apariencia de armadura, uno de sus brillantes ojos amarillos cambió a verde con dos colas fluyendo detrás de él. ¿Qué es eso? Preguntó Koga, mirando la combinación de Chakra Amura y Matatabi de Inata. El tigre gigante corrió hacia adelante, mordió a Koga y lo partió por la mitad. Las dos mitades cayeron al suelo y sus piernas se convirtieron en polvo. Inata lo miró fijamente mientras su cuerpo lentamente comenzaba a reformarse de cintura para abajo. Impresionante. Dijo Koga mientras se ponía de pie. Disparó varias bolas de fuego al tigre solo para que le botaran sin causar daño. Golpeó el suelo con sus manos mientras pilares de tierra comenzaban a rodear a Inata. Rápidamente saltó en el aire y sobre los pilares, aterrizando detrás de Koga. Rápidamente se dio la vuelta, enviando un rayo en su dirección, que nuevamente pasó inofensivamente a lo largo de la forma del tigre. No puedes ganar a Koga. Dijo Inata mientras el tigre se sentaba sobre sus patas traseras, con la boca en el aire. El Chakra Azul y Negro comenzó a formarse en su boca, haciéndose más grande con cada segundo que pasaba. Koga juntó sus manos y las separó lentamente mientras un rayo de luz dorado comenzaba a formarse. Kinrin Tensei Baku anunció Koga mientras la espada dorada chirriaba hacia Inata. Bihudama. Inata gritó cuando la esfera terminó su canalización mientras la dejaba volar hacia el rayo dorado. Los ataques chocaron en una gran explosión, lanzando polvo y escombros al aire. Varios edificios a lo largo del camino quedaron completamente destruidos. Inata mantuvo su Tenseigan activo, el caparazón de la combinación de Nibiyako la había protegido completamente de la explosión. Inata apretó los dientes mientras observaba que los escombros comenzaban a deformar su cuerpo para volver a su posición normal. Ya no puedo mantener este formulario. Pensó Inata mientras la bestia que la rodeaba desaparecía rápidamente, dejándola solo con la apariencia de los chakras combinados. Ella corrió hacia adelante con alargadas garras negras y golpeó a Koga, él lo esquivó rápidamente, apuntando su propio golpe con la palma abierta. Inata se agachó bajo su ataque y le dio dos patadas en el pecho antes de lanzarse en el aire y cortar hacia abajo, aterrizando detrás de él. Uno de sus brazos cae al suelo y rápidamente se disuelve en polvo. Koga miró sorprendido cuando el brazo no volvió a formar parte de su cuerpo. Inata parecía sorprendida por lo que acababa de suceder. ¿Por qué no se degeneró? Pensó Inata. Cuando usas tanto mi chakra como el de Amura, las garras están hechas de orbes que buscan la verdad. Matatabi explicó. Inata asintió entendiendo antes de saltar hacia Koga. Ahora cualquier ataque que ella realizara podría ser fatal. Koga comenzó a girar rápidamente en círculo, desatando un orbe verde a su alrededor. Kaiten. Gritó, tirando a Inata hacia atrás. Koga levantó lentamente su brazo mientras la tierra debajo de él rodeaba su cuerpo, creando una capa de roca a su alrededor. Inata corrió hacia adelante, golpeando la roca, sin embargo, sus garras eran demasiado superficiales para atravesarla por completo. Ella saltó hacia atrás mientras él intentaba darle un golpe en el hombro antes de empujar su palma hacia adelante, enviando una bola de fuego a Inata. Movió los brazos rápidamente y un pequeño rayo de luz emanaba de su palma. Shugo Ake. Dijo mientras creaba su propia esfera defensiva alrededor de su cuerpo, cancelando la bola de fuego. Koga estaba justo frente a ella cuando terminó su rotación, Inata se puso de manos mientras ambas colas comenzaban a disparar pequeñas bolas de llamas negras y azules de ellas. Koga fue golpeado por las bolas y aterrizó en el suelo. Ardieron por un momento antes de extinguirse finalmente, y el daño fue reparado instantáneamente. Inata corrió hacia adelante, su velocidad aumentó enormemente gracias a Matatami. Ella le dio un golpe con la palma en la pierna, atravesando la roca e incapacitando su pierna momentáneamente. Ella pasó directamente a través de él y aterrizó justo detrás. Juntó las manos y un rayo de luz dorado apareció entre ellas. ¡Jaja! Ella gritó mientras le clavaba la espada dorada en la espalda y la sacaba del pecho. ¡No! Koga gritó cuando pudo sentir que su forma comenzaba a desmoronarse. Ella había atravesado directamente su corazón. ¡Otra vez no! ¡No puedo perder otra vez! Gritó mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse por completo. Inata dejó escapar un largo suspiro cuando su forma volvió a la normalidad y se arrodilló sobre una rodilla, respirando con dificultad. Había consumido mucho chakra en la pelea anterior. ¿Estás bien? ¿Inata? Preguntó Matatami. Solo necesito, un momento finalmente logró recuperar el aliento. Inhaló profundamente y se puso de pie. ¡Jakugan! Dijo mientras las venas comenzaban a formarse alrededor de sus ojos. Se había separado de Naruto para poder encontrar más fácilmente a Anabi. Iba a continuar esa misión. Naruto esquivó otra láfaga de Kuna y de su padre, así como varios ataques cuando se teletransportó hacia ellos. Naruto se agachó y luego golpeó a Minato en la barbilla, haciéndolo volar ligeramente hacia atrás. Proveó su puño con lava y lo golpeó en el pecho. Minata cayó al suelo boca arriba, con grandes daños en su abdomen. Naruto observó con interés como la herida no sanaba. ¿Qué está sucediendo? Pensó que se suponía que los cadáveres revividos eran inmortales. Minato, en cambio, desapareció en un destello amarillo, apareciendo junto a Kusina. Ella juntó sus manos y se formó un sello en su mano. Lo colocó sobre su cuerpo dañado y la herida comenzó a sanar instantáneamente. Él no es un Edo Tensei, pensó Naruto, esto complicó las cosas, si no era un avivamiento, ¿qué era exactamente? Naruto ya había tenido suficiente, le dolería hacerlo, pero necesitaba terminar con esto rápidamente. Kurama. Necesito tu ayuda. Dijo Naruto. Toma lo que necesites, son papas fritas. Respondió Kurama. El cuerpo de Naruto quedó envuelto en las llamas opacas de su perfecto modo Bijuu. Comenzó a cargar una espiral en su mano cuando sintió que algo golpeaba su espalda. Se giró para ver cadenas doradas con púas que emanaban de su cuerpo y se unían a Kusina. El chakra Bijuu rápidamente fue succionado a través de las cadenas. Lo siento mama. Dijo Naruto mientras desaparecía en un destello de luz naranja, apareciendo detrás de ella, con las cadenas aún atadas. Le lanzó una pequeña esfera negra de energía y, en cuestión de momentos, todo su cuerpo fue tragado por el agujero negro que él había creado. Miró a Hiraiya y apareció junto a él, tiró a Hiraiya al suelo mientras golpeaba otra esfera negra contra su cuerpo. Lentamente comenzó a traerlo hacia adentro. Lo siento, sensei. Dijo Naruto mientras veía a Hiraiya ser arrastrado hacia la masa negra. Naruto desapareció nuevamente en un destello naranja para aparecer detrás de Minato. En lugar de un agujero negro, su mano tenía un sello y se lo golpeó en la espalda. Hubo una pequeña nube de humo y la forma de Minato desapareció para ser reemplazada por una figura masculina muy pálida, completamente blanca con cabello verde. ¿Qué demonios eres? Preguntó Naruto con enojo. La criatura tartamudeó por un momento antes de intentar salir corriendo. Naruto rápidamente se teletransportó hacia él y lo empujó al suelo. Le golpeó el pecho con el pie, provocando que gritara de dolor. Te lo pregunto de nuevo. ¿Qué eres y por qué te parecía si tenías las mismas habilidades que mi padre? Preguntó. La criatura le sonrió. Naruto recibió un gran pulso de ira y le atravesó el pecho con el pie. Gritó por un momento antes de quedar inerte, se acabó la vida. Naruto quitó el pie y miró fijamente a la criatura en el suelo. No iba a permitir que Danzo se saliera con la suya. Sasuke esquivó algunos shuriken de Itachi y notó que uno de sus ojos estaba cerrado. Sasuke rápidamente comenzó a cortar la distancia entre ellos, blandió sus espadas enviando ondas de llamas a Itachi quien las esquivaba sin esfuerzo. Amaterasu. Gritó Itachi, enfocando las llamas en el cuerpo de Sasuke, justo cuando comenzaron a aparecer, rápidamente desaparecieron para sorpresa de Itachi. Puedo darle forma a Amaterasu a mi gusto. Dijo Sasuke mientras llegaba justo enfrente de Itachi. Bajó una de sus espadas solo para que un escudo naranja gigante bloqueara el ataque. Sasuke saltó hacia atrás cuando un brazo esquelético empujó una espada hecha de llamas en su dirección. Su propio Susanoo comenzó a formarse alrededor de su cuerpo. La forma completa del Susanoo surgió alrededor de Sasuke cuando dos alas comenzaron a formarse y se levantaron. El torso de Susanoo terminó de formarse alrededor de Itachi mientras miraba fascinado el perfecto Susanoo de Sasuke. ¿Has crecido, hermanito? Dijo Itachi mientras el Susanoo comenzaba a formar tres magatamas en su mano. Yasaka no magatama dijo Itachi mientras lanzaba los tres magatamas a Sasuke. En ton. Yasaka no magatama respondió Sasuke mientras las llamas negras se formaban en la mano de Susanoo mientras lanzaba una construcción similar a Itachi. Los ataques chocaron en una explosión de llamas negras y naranjas. Sasuke hizo que su Susanoo sacara sus espadas de sus fundas y lanzó una de ellas hacia Itachi. Itachi levantó el escudo bloqueando el golpe. Sasuke rápidamente disipó el Susanoo y aterrizó en el suelo. Una capa roja comenzó a formarse detrás de él mientras sus ojos de Mangekyou Sharingan quedaban respaldados por una esclerótica roja ardiente. Se formaron patrones de lava en cada una de sus mejillas mientras su forma cambiaba con la forma sólida de Son Goku a su alrededor. Luego estallaron llamas púrpuras alrededor de la bestia cuando la armadura de Susanoo comenzó a rodear a Son Goku. Son Goku. Necesito sacarlo de su Susanoo. Le dijo Sasuke a Son Goku. Déjamelo a mí, niño. Son respondió mientras corría hacia Itachi. Cada paso dejando un charco de lava debajo de él. Son golpeó el suelo con sus manos frente a Itachi, provocando que un chorro de lava brotara del suelo, cubriendo el Susanoo. El espejo Yata permaneció intacto pero la forma de Susanoo lentamente comenzó a derretirse. Son levantó la cabeza en el aire y comenzó a acumular chakra negro y azul en su boca. La esfera rápidamente terminó de formarse. Bijudama. Dijo Sasuke mientras la bola de energía se lanzaba hacia Itachi. Levantó el espejo Yata cuando la bola de energía lo golpeó. La Bijudama explotó en una gran columna de chakra. Los ojos de Sasuke se entrecerraron por un momento antes de desaparecer. Cuando la explosión pasó, la parte superior del Susanoo de Itachi fue destruida. Todo lo que quedó fue la estructura esquelética detrás del espejo Yata. Itachi estaba mirando a la criatura gigante antes cuando sintió una espada atravesar este cuerpo. Miró hacia abajo y vio una espada blanca que sobresalía de su pecho. Soy inmortal en este cuerpo, tendrás que... Comenzó antes de sentir como si su corazón se detuviera. Miró hacia el agujero y vio que el cuerpo comenzaba a desmoronarse lentamente. Esta espada niega todos los ninjutsu que toca. Dijo Sasuke mientras veía a su hermano desintegrarse lentamente. Lo has hecho bien, Sasuke. Dijo Itachi con una sonrisa. Creo que puedes llevar al clan a la grandeza y recuerda. Te amo. Dijo mientras su cuerpo terminaba de disolverse, dejando el cadáver de un hombre desconocido en el suelo. Sasuke se secó los ojos mientras Son Goku desaparecía, regresando a su sello. Canalizó algo de chakra en el sello de su cuello. Voy a encontrar a Danzo. Dijo Sasuke. Ya estoy en camino. Respondió Naruto. Me uno a ustedes. Respondió Aku. Estoy cerca de él. Está en la sede de Herod donde tienen a Anami. Inata respondió también. Cada uno de ellos tenía ira en sus voces. Danzo iba a apagar. Inata llegó rápidamente a la torre Okage. Miró hacia el edificio rojo con el kanji de fuego escrito en él. Cerró los ojos por un momento, recordando las veces que había entrado a este edificio para ver al Okage. El último pensamiento que pasó por su mente fue la última vez que entró al edificio, para ver el cadáver de su hermana. Escuchó un ruido proveniente de su izquierda y notó que un shinobi de Konoha se acercaba a ella. Ella fácilmente esquivó su ataque y le dio un golpe Hyuken en el estómago. Suficiente para eliminar la mayor parte del chakra de su sistema. Viviría, pero actualmente estaba fuera de servicio. Ella activó su Miyakugan, escaneando el edificio. Este fue el último lugar donde había visto a Danzo antes de que el ninja Rod convocara a Koga. Naruto-kun, estoy aquí. Dijo en el sello en su cuello. Hubo un destello de luz naranja cuando Naruto apareció junto a ella. ¿Dónde está? Preguntó Naruto, mirando hacia el edificio y los rostros grabados en la ladera de la montaña. Apretó el puño con ira al ver el rostro de Danzo tallado justo al lado del de su padre. No está en la oficina. La última vez que lo vi fue al sótano del edificio, pero, mi visión está distorsionada más allá de eso. Ella respondió. En unos momentos, Sasuke y Aku llegaron junto a ellos. Necesitamos entrar allí y sacar a Danzo. Dijo Naruto mirando a sus camaradas. No hay mucho tiempo porque probablemente nos tenga guardada una sorpresa desagradable. Naruto cerró los ojos y en unos segundos activó el modo sabio. Puedo sentir una gran fuerza en algún lugar dentro de la montaña. Dijo Naruto, señalando detrás de la torre Okage. Su rostro se contrajo en molestia. No puedo sentir mi marca ira y sin que le dejé a Anami. Temen haberla encontrado. De repente se giró y miró hacia la aldea, con Kurama a lo lejos. Hay muchos de ellos que vienen hacia aquí, dijo Naruto, mirando aparentemente a la nada. Los detendré. Dijo Aku mientras se paraba frente a Naruto, de espaldas a él. Aku, dijo Naruto mirándolo con preocupación. Todo estará bien. No soy alguien que muera sin sentido. Dijo Aku mientras preparaba su postura para la batalla. Esta es tu aldea. Deberían ser ustedes quienes terminen el trabajo. Dijo Aku mientras las fuerzas lentamente comenzaban a aparecer a la vista. Gracias, Aku. Dijo Naruto, miró a Hinata y Sasuke. Hinata parecía preocupada pero asintió. Sasuke parecía decidido. Necesitarás una guía si vas directamente a Root. Escucharon una voz masculina que llamaba desde cerca. Naruto sonrió. Me sorprende que hayas llegado a tiempo para variar, Kakashi-sensei. Dijo mirando así a una azotea cercana. Cerró los ojos con una sonrisa debajo de la máscara antes de saltar para encontrarse con ellos. Naruto notó la falta de protector en la frente en su cabeza. Entonces, ¿estás de nuestro lado entonces? Preguntó. Kakashi asintió. Su rostro se puso serio. Siempre he estado de tu lado. Respondió. Kakashi-sensei. Dijo Hinata con una sonrisa. Arigato. Kakashi miró a Hinata y Sasuke. Seguro que habían crecido. Se inclinó para susurrarle el oído a Naruto. ¿Sigues con Hinata? Preguntó. Naruto asintió. Se ha vuelto muy guapa, afirmó Kakashi. Naruto lo miró enojado cuando notó que sus ojos se movían a lo largo del cuerpo de Hinata. Le dio un rápido puñetazo en el estómago. Pervertido-sensei, dijo Naruto mirándolo. Sasuke levantó una ceja y Hinata parecía confundida. Kakashi se dobló por un momento. Ajaja, solo estoy jugando contigo, dijo mientras jadeaba. No tenemos tiempo para esto. Dijo Sasuke mientras comenzaba a moverse hacia el edificio. Naruto y Hinata asintieron y comenzaron a seguirlo, Kakashi rápidamente se recuperó y se unió a ellos. Aku rápidamente realizó algunos sellos manuales mientras observaba a sus amigos entrar al edificio y golpeaba su mano contra el suelo. Betón. Yorweki, liberación de hielo. Pared de hielo, gritó. Una gigantesca pared de hielo comenzó a formarse detrás de él, rodeando la torre Okage. Pasó por otro sello manual y tocó la pared con su mano. El kanji para hielo apareció brevemente antes de desaparecer. Si alguien intentara atravesar esta pared, se congelaría instantáneamente. La horda de Shinobi de la marca maldita comenzó a acercarse a él una vez más. Karin-san, dijo en su cabeza. ¿Qué pasa Aku? Preguntó Karin mientras contemplaba el pueblo desde lo alto. Necesito que seas mi punto de vista sobre cuántos ninjas vienen hacia mí. Preguntó. Karin se acercó más hacia Aku. Sus ojos se abrieron como platos. Hay menos de dos mil dirigiéndose en tu dirección, dijo con miedo. ¿Por qué estás solo? Preguntó con voz de pánico. Los demás siguieron adelante, yo les estoy cubriendo la entrada. Dijo Aku mientras realizaba algunos sellos manuales más. No tengo un suministro ilimitado de chakra y he agotado muchas de mis reservas. Debo contenerlas tanto como sea posible. Dijo mientras la armadura de Izobu comenzaba a ardear su cuerpo. Si eres el único que queda entonces, le dijo antes de morderse el labio. Necesitamos ayudarlo. Pensó en Saiken. Por supuesto Karin-chan. Cualquier cosa para ti. Dijo con júbilo mientras Karin comenzaba a correr su burbuja hacia Aku. Ella aterrizó justo al lado de él justo cuando él terminaba de tejer sellos manuales. No, Karin-chan por favor, debes abandonar este lugar. Dijo Aku con tono de pánico. Ella pareció desconcertada por un momento antes de enojarse. ¿Por qué? ¿No crees que puedo pelear? Ella dijo. Eso no es el problema. El jutsu que estoy a punto de desatar no, no puedo controlarlo. Dijo mientras sostenía el jutsu por unos momentos más. Ella lo miró, todavía con ira. ¿Qué me hará? Ella preguntó. Este jutsu congela todo lo que merodea al cero absoluto. No tengo control sobre a quién afecta. Suplico. Entonces tú, ¿querrías que luchara a tu lado si no fuera por esto? Ella preguntó. Él parpadeó debajo de su máscara, ¿a qué se refería? Por supuesto, eres un guerrero probado, pero por ahora, por favor, regresa al cielo. Te prometo que cuando el jutsu termine, todavía necesitaré tu ayuda, no puedo continuar así para siempre. Dijo en un tono reconfortante. Ella se sonrojó por un momento antes de cruzarse de brazos. No mueras. Dijo mientras se formaba una burbuja a su alrededor y comenzaba a volar de regreso al cielo. No lo planeo. Dijo Aku mientras aplaudía. Betón. Aca no togame, liberación de hielo. Censura de la neblina blanca, gritó Aku. Su cuerpo se transformó en una silueta blanca. El aire a su alrededor pareció congelarse, prácticamente se podía ver el aire frío. Los edificios a su alrededor comenzaron a volverse blancos a medida que la humedad del aire se adhirió a ellos, congelándose en un instante. El ejército de hombres malditos continuó corriendo hacia él, sin tener en cuenta su entorno, se habían convertido en nada más que bestias rabiosas. Aku cerró los ojos. Lo siento Naruto-kun, no hay forma de salvar a estos hombres. Se dijo Aku a sí mismo. A medida que se acercaban, comenzaron a reducir la velocidad, antes de que pronto todos se detuvieran. Sus cuerpos permanecieron en la posición en la que estaban. Pronto comenzaron a oscurecerse antes de volverse blancos cuando sus cuerpos instantáneamente se congelaron. Aku dio un paso adelante, todavía era difícil hacerlo en este estado ya que su propio cuerpo estaba comenzando a congelarse. Tocó la piedra de un edificio cercano solo para que se desmoronara. Dejó escapar un suspiro antes de agitar el brazo. Los dos mil hombres junto con los edificios, a excepción del monumento al ocaje que había encerrado, se hicieron añicos. Karin miró horrorizada lo que había visto. Era como si una bomba de hielo hubiera estallado y luego se hubiera hecho añicos, sintió que el aire a su alrededor estaba frío, muy frío, incluso si estaba flotando fuera de su alcance, todavía podía sentirlo. Miró hacia abajo sorprendida al ver que su forma volvía a la normalidad y el aire comenzaba a calentarse lentamente. Lentamente comenzó a descender cuando llegó junto a él. Estaba perfectamente quieto. Aku. Ella preguntó. H.I., dijo, como si estuviera temblando. ¿Estás bien? Ella preguntó. Yo, necesito tiempo para, calentarme. Este Jutsu, lleva la temperatura de mi cuerpo al cero absoluto. S. Si no fuera por M mi control C limitado segundo estaría congelado como ellos. Dijo, temblando todo el tiempo. ¿Puedo ayudar? Ella preguntó. N. No, solo P por favor cuídame. Dijo mirando a su alrededor. Tú mataste a la mayoría de ellos, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Podrías haber muerto. Dijo con tristeza en su voz. Ese sí, pero yo no lo hice. Sus escalofríos comenzaron a disminuir cuando pudo ver que otro ninja de Konoha comenzaba a acercarse. Yo puedo con esto. Dijo mientras caminaba así a su oponente. El Chunin de hoja comenzó a pasar por algunos sellos manuales. Katon. Goukakyou no Jutsu dijo mientras una bola de fuego brotaba de su boca. Karin miró la llama y se ajustó las gafas antes de girar en círculo. Una cúpula de agua comenzó a rodear su cuerpo cuando la llama lo golpeó y desapareció en una ráfaga de vapor. Karin luego abrió la palma y apuntó al shinobi que se acercaba. Una ráfaga de viento salió de su palma, tirando al hombre al suelo. Ella golpeó con el pie y las piedras comenzaron a acumularse sobre sus extremidades, manteniéndolo en el suelo. Se como, preguntó a Aku mirándola en estado de shock. Karin dejó escapar una pequeña sonrisa. Mi apellido, es Uzumaki. Naruto, Hinata, Sasuke y Kakashi entraron al edificio y encontraron una ligera resistencia. Algunos shinobi aquí hay a que fueron fácilmente eliminados. ¿Por qué hay tan pocos guardias aquí? Preguntó Naruto mientras golpeaba a otro ninja, enviándolo contra una pared cercana. Deben querer que pensemos que Danzo no está aquí. Respondió Kakashi mientras llegaban a una escalera. Rápidamente comenzaron a descender hasta llegar al piso inferior, donde una puerta conducía al sótano del edificio. Kakashi ignoró la puerta y en su lugar miró debajo de la escalera. Hizo algunos sellos manuales rápidos antes de que el suelo comenzara a temblar y el piso comenzara a deslizarse más hacia atrás, revelando una nueva escalera que conducía más debajo del edificio. Esto profundiza primero en el suelo antes de conducir detrás de la aldea. Declaró Kakashi mientras comenzaban a descender a la oscura caverna. ¿Cómo sabes tanto sobre Rode? Preguntó Sasuke. Solía ser miembro hace algún tiempo, en mis días Sambu. Dijo Kakashi mientras continuaban caminando por el pasillo. Esté atento a las trampas. Es posible que las hayan cambiado desde la última vez que estuve aquí. Dijo Kakashi mientras escaneaba las paredes con su sharingan en busca de algo fuera de lo común. Hay varias marcas a lo largo de la pared, algún tipo de sello. Dijo Sasuke mientras podía verlos más adelante. Sí, parecen focas explosivas. Respondió Kakashi. Naruto agitó su brazo en el aire. Los he descrito, ahora son un fracaso. Dijo con una sonrisa. ¿Sé cómo hiciste eso? Kakashi preguntó con incredulidad. Tengo un don para las focas. Dijo, frotándose la nuca. Kakashi todavía lo miraba estupefacto. Se las arreglaron para abrirse camino a través del túnel antes de salir a una gran sala. El camino que se extendía en otras tres direcciones estaba suspendido sobre un pozo. Cada camino tenía barandillas a cada lado. Esta era la sala principal. Sin embargo, las habitaciones de Danzo deberían estar de esta manera. Kakashi se cayó. No lo pondrá fácil y no es probable que esté en sus habitaciones. Kakashi explicó. ¿Deberíamos separarnos entonces? Preguntó Naruto. Kakashi asintió. Como somos cuatro, una persona estará en un grupo. Naruto, iré contigo. Sasuke, toma el camino correcto, conduce al cuartel. Mira qué puedes hacer para ocupar sus fuerzas. Dijo Kakashi. ¿Quién te nombró líder? Preguntó Sasuke. Suena como un plan sólido, Sasuke. Dijo Naruto cruzándose de brazos. TCH, está bien. Dijo Sasuke un poco descontento. Inata, irás por el camino de la izquierda. Había algunos laboratorios en esa dirección, aunque no estoy seguro de para qué. A juzgar por los hombres que vi antes, solo puedo imaginar que Orochimaru estuvo involucrado de alguna manera. Anabig podría estar allí, dijo Naruto. Kakashi lo miró. ¿Qué te hace pensar qué? Preguntó. Escuché a dos shinobi hablando sobre un ritual que iban a realizarle, dijo Naruto. Su tono era todo lo que Kakashi necesitaba escuchar. Inata, si la encuentras, o a Danzo, puedo estar allí al instante. Dijo, acercándose a ella. Estaré bien Naruto-kun. Dijo, tocando suavemente su mejilla. Naruto, tú y yo iremos en esta dirección. Este era el alojamiento de Danzo y el principal lugar de reunión de los Samburo-ot. Es probable que encontremos una fuerte resistencia de esta manera. Kakashi explicó. Entendido, solo un segundo. Dijo Naruto con una sonrisa. Se volvió así a Inata y le dio un beso en los labios. Ella le devolvió el beso con toda su fuerza. Permanecieron en esta posición durante unos segundos antes de separarse. Te amo. Avísame si pasa algo y estaré allí. Dijo con cariño. Yo también te amo, Naruto-kun, lo haré, lo prometo. Dijo dándole un rápido abrazo antes de separarse y permanecer en su camino. Naruto corrió hacia Kakashi. Otra cosa, Kakashi-sensei. Dijo Naruto mientras colocaba una mano en su cuello. Hubo un sello rápido que apareció antes de desaparecer. Esto te permitirá hablarnos con tu mente. Simplemente canaliza chakra a través de ella, imagina con quien quieres hablar y luego piensa las palabras. También puedes indicarme que me teletransporte hacia ti. Dijo con una sonrisa. Kakashi lo miró con orgullo en sus ojos. Su alumno, no, hacía tiempo que lo había superado en este punto. Su amigo realmente había crecido. Pero, vamos. Dijo Naruto mirando a los otros dos antes de que cada uno desapareciera por su camino. Sasuke corrió por el pasillo, pasando por varias puertas idénticas. Cada uno de los pasillos tenía exactamente el mismo aspecto, le recordaba tanto a la base de Orochimaru que era asombroso. Como si el hombre mismo hubiera diseñado este lugar. Pronto llegó a una habitación grande pero poco iluminada, había un ring en el centro con varias armas en cada una de las paredes. Miró rápidamente alrededor de la habitación antes de notar movimiento. Saltó hacia atrás, evitando varios kunari. Saltó hacia atrás de nuevo cuando un chorro de llamas surgió aparentemente de la nada. Se levantó una vez más y aterrizó en el centro de la habitación. Cada una de las cuatro entradas de la habitación tenía una puerta de hierro cerrada de golpe, sellándolas. Varios shinobi con capas negras comenzaron a entrar en la habitación desde el techo. Decenas de hombres comenzaron a rodearlo, cada uno con armas diferentes. Sasuke Uchiha. Uno de ellos gritó. Miró a uno de los individuos enmascarados. Se le acusa de traición y se le condena a muerte, esto se llevará a cabo de inmediato. Bríndete ahora a tu destino o usaremos la fuerza. El hombre dijo. Sasuke sonrió mientras sus ojos cambiaban a su majekyousharingan. Sacó sus dos espadas lentamente mientras llamas negras comenzaban a correr a lo largo de ellas. ¿Crees que me has atrapado aquí contigo? Preguntó Sasuke, mirando alrededor de la habitación. Podía ver visiblemente que, a pesar de que llevaban más caras, algunos de ellos le tenían miedo. Te voy a mostrar, es todo lo contrario. Dijo Sasuke mientras comenzaba a atacar al primer hombre frente a él. Naruto y Kakashi corrían por un pasillo, vigilando los alrededores. ¿Por qué no nos hemos topado con nadie? Preguntó Naruto mientras dorlaban una esquina. Probablemente esté manteniendo a todos sus guardias cerca de él. No tiene sentido enviarlos uno a la vez hacia nosotros. Él sabe que somos mejores que sus hombres. Respondió Kakashi mientras continuaban por el lamerinto de pasillos. Sea lo que sea ese hombre, no es estúpido. Kakashi continuó mientras dorlaban una última esquina, llegando a una habitación similar a donde habían comenzado, solo que esta vez, la plataforma era más grande. Había un hombre de pie, de espaldas a ellos, sosteniendo un bastón en el brazo. Ese es él, dijo Kakashi mientras se acercaban. Danzo. Gritó Naruto cuando llegaron a la gran plataforma. El hombre se giró para mirarlos, su único ojo visible mirándolos impasible a ambos. Kakashi, ¿entonces has traicionado a tu aldea? Preguntó Danzo. Kakashi lo miró con odio en sus ojos. No traicioné a mi pueblo, lo estoy salvando. Él respondió, su Sharingan mirando a Danzo. H M P H, absurdo. Respondió Danzo. ¿Y tú, Kyuubi, por qué regresaste aquí? ¿Vienes a buscar venganza por lo que te hicieron? Preguntó Danzo. Naruto apretó el puño, su ira iba en aumento. No, he venido aquí para liberarlos. Esta es mi casa. Dejé este pueblo por una razón, pero no fue por mí. Me golpearon, me echaron de lugares y griega. Me han tratado como basura. ¿Puedo soportar eso? ¿Sé lo que piensas de mi e iba a cambiar eso? Dijo Naruto, mirando a Danzo. Kakashi miró así a otro lado con una expresión triste en su rostro. Él también lo había visto suceder, había tratado de intervenir desde las sombras siempre que podía pero no podía estar en todas partes a la vez. Fue lo que le pasó a Anami. Un imbécil borracho estaba tan enojado conmigo que quemó mi casa sin siquiera pensar en nadie más que viviera allí. A nadie le importó que hubiera intentado violar a una joven la noche anterior, a nadie le importó eso. Había matado a otra chica en el incendio. Nadie intentó encontrarlo hasta que se lo contamos al tercero Kage. Todos vieron que era mi apartamento, así que lo pasaron por alto. No podía soportar eso, no tenía la fuerza para hacerlo solo. Dijo Naruto. Pero ahora, he regresado. Voy a recuperar esta aldea y las cosas van a cambiar. Dijo Naruto mientras su cuerpo comenzaba a volverse naranja cuando la capa de Kyuubi lo envolvía. H.M.P.H. Palabras, no eres más que un demonio. Dijo Danzo mientras recorría algunos sellos manuales y golpeaba el suelo con las manos. Edo Tensei. Dijo mientras cuatro ataúdes se elevaban del suelo. Kakashi, ya que eres tan insistente en la traición, deberías conocer al hombre que hizo lo mismo. Dijo Danzo mientras se abría el primer ataúd frente a Kakashi. Kakashi parecía enojado y sorprendido mientras miraba al hombre al que una vez llamó padre salir del ataúd. Kyuubi, si tanto quieres convertirte en el ocaje, tal vez deberías intentar luchar contra ellos. Dijo Danzo mientras los otros tres ataúdes se abrían, sus tapas aterrizaron en el suelo cuando el primer, segundo y tercer ocaje salieron del interior. Lástima que no pude convocar al cuarto, lleva demasiado tiempo preparar el set sus blanco pensó Danzo. Hizo un sello con la mano y desapareció por el pasillo más cercano. ¿Qué piensas, Kakashi Sensei? Dijo Naruto. Creo, que nos espera un momento difícil, y Nata corrió por un pasillo con puertas de acero, cada una de ellas con una marca diferente en las placas de identificación. Cada uno de ellos una sección diferente del laboratorio. Mantuvo su Gyakugan activo mientras corría por el pasillo, revisando cada habitación. Muchos estaban llenos de especímenes de animales en frascos u otras formas de plantas. Corrió hacia un tramo del pasillo donde pudo ver a varias personas, todos encadenados a las paredes, la puerta que daba al pasillo tenía una placa. Muestras en vivo se estremeció al pensarlo e intentó abrir la puerta, pero no se movió. Convocó todo el chakra que pudo en su palma y empujó la puerta. Salió volando de sus bisagras y salió volando por el pasillo. Detener. Escuchó la llamada de un shinobi o desde el pasillo mientras corría hacia ella. Ella rápidamente lo atacó, derribándolo con un rápido golpe desde su palma abierta. Otro se acercó por detrás, ella se agachó y le pateó las piernas. Ella giró en el aire y aterrizó sus palmas sobre su estómago, drenando su sistema de chakra. Ella notó que una tarjeta llave caía de su capa. Agarró el pase y miró hacia el pasillo. Escaneó las habitaciones con su gyakugan, no pudo ver a Anabi en ninguna de las celdas. Encontró otra puerta al final del pasillo y la atravesó. Varias puertas más se alineaban en el pasillo y esta vez, ella la vio. Una figura femenina, atada a una mesa. Corrió a la habitación y el plato que vio casi la enferma. Sus ojos comenzaron a lagrimear. Preproducción deslizó la tarjeta en el lector. Se escuchó un pitido cuando una pequeña luz pasó de rojo a verde y la puerta se abrió. Ella jadeó ante la vista frente a ella. Anabi estaba atada a una mesa y vestida únicamente con una bata de hospital. Miró alrededor de la habitación y debajo de Anabi, pero no vio ninguna señal de que se hubiera realizado algún procedimiento todavía. Usó su gyakugan para examinar su cuerpo y suspiró aliviada. No había señales de que se hubiera iniciado el ritual. Rápidamente se apresuró y desabrochó a su hermana de la mesa. Anabi, ¿estás bien? Preguntó Inata, pero permaneció donde estaba, inerte en sus brazos. Inata estaba nerviosa al mirarla pero sabía que todavía estaba viva. Vámonos, comenzó a decir antes de ver a un hombre familiar parado frente a ella. Hola, Inata-san. Dijo Sai con la misma sonrisa espeluznante plasmada en su rostro. Inata miró al hombre que bloqueaba su entrada. Ahora, ya no hay necesidad de que me mires así. Dijo Sai mientras se paraba frente a la puerta. Inata miró a Anabi, que tenía un brazo sobre el hombro de Inata y sus ojos aún cerrados. Volvió a mirar a Sai. Ella activó su gyakugan, cuatro figuras más estaban en el pasillo, detrás de las paredes. Sabía que probablemente podría manejar a Sai y probablemente al ninja allí, pero, no mientras protegiera a Anabi. Lentamente comenzó a bajar a Anabi al suelo. Eso es mejor. Dijo Sai mientras sacaba un pergamino de una bolsa en su cintura. Comenzó a desplegarlo cuando Inata desapareció de repente. Sus ojos se abrieron cuando sintió una palma en su pecho. No deberías haber amenazado a mi hermana. Dijo Inata, su voz enojada. La expresión de asombro de Sai pronto cambió y su cuerpo se volvió completamente blanco antes de explotar en un chorro de tinta negra, cubriendo a Inata. Rápidamente hizo un sello con la mano y el aguardeó su cuerpo, lavando la tinta, elegante. Escuchó la voz de Sai detrás de ella. Pudo ver que él estaba en el proceso de hacer un sello manual. ¿Querrás retirarte ahora? Dijo Sai mientras se agachaba y separaba el cabello de la frente de Anabi. Inata jaleó de ira. ¿Cómo te atreves? Dijo, con veneno en su voz mientras sus ojos se posaban en un manjil verde en la frente de Anabi. Necesitábamos un seguro de que ella no iría. Ahora, Inata-san. Bríndete ahora o le sucederán cosas malas a Anabi. Dijo Sai sin perder la sonrisa en su rostro. Sasuke saltó a través de la habitación, derribando a tres ninjas en rápida sucesión. Blandió sus espadas en formación cruzada, enviando dos medias lunas cruzadas de llamas negras hacia más shinobi. Las llamas cayeron sobre varios de ellos, prendiéndolos en llamas. Rápidamente usó su ojo derecho para apagar las llamas. No quería matar a estos hombres. Rápidamente esquivó un golpe de cuna y en su cabeza mientras pateaba a otro miembro de la raíz, enviándolo a chocar con otro. Levantó la vista para ver una bola de llamas que se dirigía en su dirección, deslizó su espada blanca hacia arriba, absorbiendo el fuego. Giró la espada hacia su derecha, enviándola hacia más shinobi. Un miembro de rostro estaba observando desde un puesto avanzado oculto. De hecho, esto fue inútil. Incluso con su número cada vez mayor, no había forma de derrotarlo. Estaba atravesando a sus hombres como si estuvieran quietos. Ni siquiera había utilizado el Susanoo del que se informó. Pasó por algunos sellos manuales. Danzo los había preparado para esto. Edo Tensei dijo. Un ataúd comenzó a salir del suelo cerca de Sasuke mientras continuaba derribando al shinobi-rot. Se detuvo en toda su altura y la tapa cayó al suelo. Una figura salió corriendo del ataúd y agarró las muñecas de Sasuke, poniendo fin a su ataque. Sasuke tenía una mirada de sorpresa que rápidamente se disolvió en rabia. Tau-san, dijo mientras su mirada se posaba firmemente en su padre. Fugaku activó su manje-kyou Sharingan y pateó a Sasuke con toda su fuerza contra una pared cercana. Cinco miembros de rostro inmediatamente enviaron una ola de cada elemento de ninjutsu hacia donde aterrizó. Hubo un brillo de chakra púrpura cuando Sasuke se puso de pie, su eterno manje-kyou brillando en sus ojos, la caja torácica de Susanoo ordeando su cuerpo, protegiéndolo de cualquier daño. Eres débil. Dijo Fugaku mientras las llamas rojas de su propio Susanoo comenzaban a rodearlo. Me alegro de haber podido regresar. El clan Uchiha necesita un líder adecuado. No estás liderando nada. Eres un cadáver, voy a devolverte a ese estado. Dijo Sasuke mientras su Susanoo completaba su forma, parándose erguido en la habitación. Con una patada rápida, varios shinobi volaron contra la pared, dejando pequeños cráteres. Sasuke abrió la palma de su mano y apuntó a Fugaku. Comenzaron a formarse llamas negras en forma de tres magatamas. HMPH. Dijo Fugaku mientras levantaba su brazo, mientras tres magatamas rojo sangre se formaban en su mano. No puedo dejar que me golpeen, él puede anular el chakra y el Susanoo. Pensó Sasuke mirando al incompleto pero aún potente Susanoo de su padre. En ton. Yasaka no Magatama dijo Sasuke mientras lanzaba los tres magatamas así a Fugaku. Yasaka no Magatama gritó Fugaku mientras él también arrojaba los discos a Sasuke. El ataque chocó en el aire, una niebla roja estalló en el área y las llamas negras se extinguieron. Sasuke miró las llamas con sorpresa, era extraño verlas apagarse sin su interferencia. Sasuke vio un destello de movimiento cuando Fugaku llegó junto a sus pies. Saltó en el aire y las alas detrás del Susanoo le permitieron mantenerse a flote. Fugaku desenvainó una de las espadas del Susanoo y la lanzó al aire, apuntando así a Sasuke. Esquivó el ataque solo para que Fugaku desapareciera. Sasuke miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Fugaku agarrando la espada y apuntando así a una de sus alas. La espada carmesí chocó con el ala de Sasuke, creando una lluvia de energía roja y violeta. Sasuke pudo ver la espada comenzando a cortar el ala de su Susanoo, Son Goku. Pensó Sasuke. Adelante chico. El Bihou respondió mientras la lava comenzaba a salir de Sasuke, empujando hacia las alas. Comenzaron a caer al suelo lentamente, la roca fundida empujaba contra la hoja. Todavía está cortando, pensó Sasuke mientras podía ver la hoja roja acercándose poco a poco a través del ala. Sasuke pudo ver que Fugaku estaba siendo quemado físicamente por el calor de la lava, pero el daño estaba siendo reparado instantáneamente. Aterrizaron en el suelo cuando marcas negras como llamas comenzaron a cubrir su cuerpo y se extendieron hasta su Susanoo. Pero ambos aterrizaron en el suelo cuando Fugaku hizo un fuerte empujón. No más vuelos. Dijo Fugaku mientras bajaba su espada con fuerza. Miró sorprendido cuando su espada ya no podía atravesar. Entrecerró los ojos y miró a Sasuke, viendo las marcas negras envolverlo por completo. ¿Qué es esto? Preguntó con incredulidad. Parece que la marca de la maldición tiene algún tipo de chakra que no puede atravesar. Pensó Sasuke. Empujó sus alas hacia afuera, enviando a Fugaku hacia atrás. El ala del Susanoo se preparó rápidamente y Sasuke tomó vuelo una vez más. Cualquiera que deseen vivir puede irse ahora. Dijo Sasuke, mirando a los miembros restantes de Rod. Algunos de ellos comenzaron a mirarse entre ellos con inquietud mientras miraban a su alrededor para ver a sus camaradas esparcidos por la arena que habían creado. No retrocedáis, cobardes. Fugaku les dijo mientras miraba a Sasuke. Todos los miembros de Rod miraron a Fugaku y luego a Sasuke. Eran poderes de lucha que no podían derrotar. Sasuke dejó escapar un suspiro. Te di muchas oportunidades, dijo antes de levantar un brazo por encima de su cabeza. Una bola de fuego blanco comenzó a formarse en su mano, marcas en forma de llamas negras comenzaron a mezclarse con la luz blanca antes de desaparecer. Taiyo no andan, juicio del sol, dijo Sasuke mientras empujaba la bola de intenso calor hacia el suelo. Todos los miembros raíz se cubrieron los ojos mientras la luz cegadora caía hacia ellos. Lo último que vieron fue blanco cuando la pelota cayó al suelo. Un intenso calor invadió la habitación, el suelo, las paredes, las barras de hierro, la carne y la ropa de todos los que estaban debajo de él se convirtieron en cenizas. El calor derritió la roca y el hierro hasta que no quedó nada más que piedra y metal fundidos. El humo se elevó de la devastación debajo de él mientras Sasuke miraba hacia abajo. No podía ver restos debajo de él, incluso el suelo era una masa de roca fundida, el calor subía hasta él. Lentamente se movió hacia abajo hasta que los pies de Susanoo tocaron la lava. Miró hacia abajo con asombro cuando sintió el calor invadirlo, pero no sintió su dolor. Pudo ver trozos de ceniza que comenzaban a flotar en el aire. Los fulminó con la mirada mientras lentamente comenzaban a deformarse, justo encima de la lava, como el cuerpo de Fugaku. ¿Cómo te atreves? Dijo con ira, intentándole avivar su Susanoo solo para descubrir que Sasuke ya había llegado antes que él, sin su Susanoo. Soy tu hijo. Dijo Sasuke, mirándolo directamente a los ojos. Sin embargo, nunca me trataste como tal. Siempre fui un reemplazo, un segundo mejor. Dijo con ira en la voz. Canalizó chakra del rayo en su mano y lo golpeó contra el pecho de Fugaku. Voy a liderar el clan Uchiha. Dijo Sasuke mientras una gruesa capa de lava comenzaba a ardear a Fugaku. Vamos a reparar el daño que le has causado al clan. Esta es mi venganza. Crea ser el clan a mi imagen. Permanecerás aquí para siempre. Te voy a sepultar en este lugar, tan profundo en la tierra, no. Alguien alguna vez te encontrará. Dijo Sasuke mientras escupía las últimas palabras de su boca. Fugaku parecía enojado, más enojado que nunca. La lava lentamente comenzó a envolver su cuerpo hasta que estuvo completamente cubierto, sus ojos mirando a Sasuke. Tu Susanoo no podrá formarse mientras mi chakra permanezca en tu sistema. Sasuke le dijo a la masa de roca fundida frente a él. Pasó por algunos sellos manuales y la roca comenzó a hundirse en el suelo. Hasta luego, padre. Dijo mientras el recinto se hundía en la roca debajo de él, yendo más y más hacia abajo. ¿A qué profundidad lo enviaste? Preguntó Son Goku. No hay simpatía en su voz, mera curiosidad. Tan profundo como pude. No permitiré que vuelva otra vez. Como su alma todavía está en esta llanura, nadie debería poder resucitarlo otra vez dijo Sasuke. Mientras miraba alrededor de la habitación, el humo aún se elevaba debajo de él. Hinata se centró en los shinobi que estaban parados en el pasillo antes de volver a centrarse en Sai. Estaba preparado para utilizar el maldito sello maldito de su clan. Cerró los ojos y dejó que las venas retrocedieran. Bien. Dijo mientras comenzaba a colocar sus brazos detrás de su espalda. Muy bien, Sai comenzó a decir antes de que los ojos de Hinata se abrieran, revelando los ojos de gato de diferentes colores de matatami. En un instante, más rápido de lo que podía parpadear. Hinata estaba sobre él, con sus afiladas garras apuntando directamente a su garganta. Si quieres conservar tu garganta, la dejarás ir. Dijo Hinata. Sai abrió mucho los ojos, la espeluznante sonrisa que normalmente había en su rostro, fuere emplazada por una de miedo. Ella se había movido demasiado rápido, más rápido de lo que él podría haber parpadeado. Se suponía que no debía tener ninguna emoción, pero lo que tenía frente a él lo asustaba hasta lo más profundo. Los hombres también saben cómo, dijo justo antes de escuchar cuatro golpes provenientes del pasillo. ¿Qué hombres? Preguntó Hinata, mirándolo. Sai tragó saliva, había logrado derribar a los cuatro hombres y ponerse frente a él en un instante. Sai lentamente dejó caer su mano, no había manera de que pudiera terminar el sello antes de que ella lo matara. Hubo una mancha azul cuando Hinata le dio un golpe con la palma abierta en el pecho, enviándolo volando hacia atrás, golpeando la pared con fuerza. Puso su mano en la frente de Anabi, se concentró por un momento, enviando algo del chakra de Amura al sello, rompiéndolo. El manji desapareció rápidamente de su frente. Hinata caminó lentamente hacia Sai y se arrodilló frente a él. Lo siento Sai-kun, fui un poco duro allí. Ella dijo que cuando Sai comenzó a sentarse, pudo sentir que varias de sus costillas estaban rotas y su corazón se sentía extraño. He puesto un sello especial en tu corazón. Dijo Hinata. No pensó que alguna vez usaría esta técnica con nadie. En un instante, en cualquier parte del mundo, puedo matarte. Dijo ella, mirándolo fijamente. Ella no era muy buena en esto de los interrogatorios. Vas a contarme todo lo que sabes sobre lo que planeaban hacer con mi hermana. También me vas a decir dónde se esconde Danzo. Sai sopesó sus opciones. Podía sentir algo en su corazón, ciertamente había un chakra extraño allí. ¿Simplemente vas a matarme si te digo algo? Preguntó Sai. Hinata negó con la cabeza. Esos hombres en el pasillo todavía están vivos. No mato sin razón. Por favor, no me den uno. Dijo Hinata con un toque de tristeza en su voz. Los ojos de Sai se dirigieron rápidamente a la puerta antes de mirar a Hinata. Hay un archivo en el gabinete con detalles sobre el experimento. Dijo Sai señalando un archivador ubicado en la pared del fondo. No puedo decir nada sobre Danzo Sama. Dijo Sai, mirándola a los ojos, su voz completamente monótona. ¿Entiendes tu posición? Preguntó Hinata. Sai asintió. No es que no esté dispuesto, usted ha dejado muy claras sus intenciones. Pero es físicamente imposible para mí hacerlo. Dijo mientras abría la boca, revelando marcas negras a lo largo de ella. Si intento decir algo sobre él, me quedaré paralizado y no podré hacer nada hasta que se libere el sello. Él dijo. Hinata lo miró con tristeza. Entonces lo siento, Sai-kun. Dijo antes de lanzar un golpe Hiuken a su abdomen, perturbando su sistema de chakras. Sai dejó escapar un gruñido de dolor antes de que su cabeza se demilitara y perdiera el conocimiento. Hinata caminó hacia el archivador y abrió el cajón. Encontró un sombre manil adentro con el nombre de Anabi escrito en el frente. Abrió el sombre con cuidado y sacó los papeles del interior. Sus ojos comenzaron a abrirse y luego se volvieron de disgusto y finalmente de horror. Orochimaru había desarrollado un sello especial, combinado con medicamentos especiales, para acelerar la fertilización y el tiempo de desarrollo de un feto. En lugar del promedio de nueve meses de transporte, se reduciría a solo unas pocas semanas. Abía perfiles de ADN detallados de varios shinobi poderosos, incluidos algunos con sangre uchia. Miró hacia una de las mesas cercanas y vio varios viales de líquido blanco junto con lo que parecía un aplicador. Comenzó a apretar los papeles que tenía en la mano. Eso es horrible, pensó. Si hubieran seguido con esto, Anabi estaría sometida al dolor del parto cada pocas semanas. Le tomó todo el cuerpo no destrozar este lugar. Volvió a colocar los papeles en el sombre y lo guardó en su bolso. La gente necesitaba saber qué habían planeado hacer. Regresó y se arrodilló cerca de Anabi. Los planos detallaban el uso de un potente sedante para mantenerla inconsciente. Recogió a Anabi, todavía pasarían varias horas antes de que volviera en sí. Necesitaba llevarla a algún lugar seguro. Naruto estaba mirando a los tres hombres frente a él. Se estaba cansando bastante de esta técnica de reanimación. Miró a Kakashi, quien parecía igualmente perturbado. Naruto rápidamente respondió cuando vio a Asirama comenzar a realizar algunos sellos manuales. Mokuton y Jutsu. Jukai Kotan, técnica secreta de liberación de malera. Natividad de un mundo de árboles, gritó. Varias gruesas ramas de árboles comenzaron a salir del suelo y del suelo de hormigón. Naruto miró con asombro cuando pronto estuvo rodeado de ramas de árboles. Sus ojos se abrieron cuando comenzaron a arremeter contra él con una velocidad cegadora. Hizo una espada de llamas y cortó una rama gruesa mientras corría hacia él. Levantó la vista a tiempo para ver un chorro de agua corriendo hacia él. Hizo girar sus manos en círculo, creando una espiral de lava ante él, bloqueando el chorro. Sintió que el suelo debajo de él se ablandaba cuando vio un dragón hecho de barro comenzar a lanzarse hacia él. Dio una palmada mientras un dragón gigante hecho de electricidad atravesaba al dragón de barro. Miró a Asirama y vio que extrañas marcas comenzaban a aparecer en su rostro. Apenas esquivó un kuma y que pasó por su cabeza solo para sentir a Tomirama aparecer detrás de él. ¿Iraisin? Pensó Naruto mientras comenzaba a detener los ataques de Tomirama. En un instante apareció una lanza de hielo en su mano. Lo atravesó el pecho de Tomirama antes de patearlo. Solo pasaron unos momentos antes de que quedara envuelto dentro de una gruesa capa de hielo. Naruto dirigió su atención a Hiruzen. Dejó escapar un suspiro antes de desaparecer y aparecer ante el hombre mayor. Lo siento, Ohizan. Naruto dijo que se golpeó el pecho con una bola negra. El cuerpo de Hiruzen lentamente comenzó a ser absorbido por la singularidad. Miró hacia atrás justo a tiempo para esquivar otro ataque, pero esta vez, de un Tomirama sorprendentemente descongelado. Una cúpula de agua comenzó a formarse a su alrededor mientras Tomirama nadaba a través de ella, colocando cientos de etiquetas explosivas en el proceso. Saltó de la cúpula e hizo un sello, haciendo que todos explotaran. Hubo un destello de luz naranja justo cuando se produjo la explosión. La cabeza de Tomirama explotó repentinamente cuando Naruto apareció detrás de él con una bola de chakra. Su cuerpo cayó al suelo, inmovilizado. Naruto comenzó a correr hacia Asirama, quien terminó algunos sellos manuales. Kokuan y Onohusu, técnica del portador de la oscuridad, gritó a Asirama. Naruto se detuvo en seco cuando el mundo a su alrededor se llenó de oscuridad. Miró su palma abierta, pero no podía ver nada, estaba completamente ciego. Escuchó un sonido frente a él y se agachó justo a tiempo para evitar un ataque. Convocó a varios clones de sombras y los dispersó en todas direcciones. Sintió que varios clones eran destruidos antes de sentir un puñetazo en el estómago, seguido de una patada en el pecho. Tropezó hacia atrás por un momento antes de levantar los brazos. Bloqueó varios golpes de Taijutsu antes de sentir una oleada de chakra natural. Su clon finalmente lo había logrado. Rápidamente entró en modo sabio y pudo sentir donde estaba Asirama. Tomirama también se había unido a la pelea ya que su firma de chakra no estaba muy lejos. Bloqueó un ataque hacia su frente y giró hacia él. La fuerza del ataque golpeó a Asirama y lo envió a chocar con la pared del fondo. Agarró un puñetazo por detrás mientras Tomirama intentaba atacarlo. Lanzó al hombre en el aire antes de empujar una corriente de viento cortante hacia arriba. Necesitaba disipar la oscuridad que lo rodeaba. Enfocó el chakra de Kurama en su interior y las llamas anaranjadas envolvieron su cuerpo, creando una luz tenue. Podía ver su cuerpo y unos centímetros hacia afuera, pero nada más. Voy a necesitar usarlo, pensó Naruto a Kurama. Drena tu fuerza vital cada vez que lo haces. También con dos oponentes, no podrás moverte por un tiempo. Respondió Kurama. Lo sé, pero, necesito acabar con estos tipos. Respondió Naruto antes de cerrar los ojos. Hubo un breve pulso de poder de su parte. Hinton y Jutsu. Hikan no es una técnica secreta de liberación rápida. Arenas del tiempo, gritó Naruto. Todo estaba quieto, inmóvil. Los escombros que caían de los muros de concreto se congelaron en el aire, suspendidos en el tiempo. Naruto corrió a través de la oscuridad hacia la firma del chakra de Asirama. Puso su mano sobre su cabeza y se concentró por un momento. Un sello ardió en su cabeza por un breve segundo antes de desaparecer. Se trasladó a Tomirama y realizó el mismo sello. Podía sentir la firma del chakra de Kakashi así como la de Sakumo. Desapareció y apareció junto a Kakashi en un destello de luz naranja. Ambos estaban congelados en el aire, Kakashi con un raikiri en la mano, Sakumo con una espada blanca, apuntándose el uno al otro. Colocó su mano en la frente de Sakumo, colocándoles el mismo sello. Aterrizó de nuevo en el suelo. Tiempo total, 10 segundos. Gritó Naruto. Eso te va a costar. Dijo Kurama. Lo sé, pero necesito seguir moviéndome respondió Naruto mientras terminaba su jutsu. El mundo volvió a la normalidad cuando Kakashi corrió hacia Sakumo. Justo cuando su raikiri chocó con el hombre, su cuerpo instantáneamente se disolvió en cenizas, dejando solo el cadáver del sacrificio utilizado. La oscuridad total que rodeaba el área desapareció rápidamente cuando el cuerpo de Asirama rápidamente se convirtió en cenizas, dejando solo el cuerpo en el suelo. Naruto miró hacia donde había estado Tombirama y lo vio en un estado similar en el suelo. Naruto dejó escapar un suspiro y se arrodilló, su modo sabio y la capa de Kurama desaparecieron a su alrededor. Naruto, ¿qué pasó? Preguntó Kakashi mientras saltaba a su lado. Yo, usé un jutsu prohibido, dijo Naruto, respirando con dificultad. ¿Qué hiciste? Preguntó Kakashi, preocupado. Usé un tiempo para detener el ninjutsu, dijo Naruto exasperado. El tiempo, se detiene, prepitió Kakashi, como si él mismo no pudiera creer las palabras. Puedo detener el tiempo por breves periodos, pero hay algunos, inconvenientes. Dijo a través de su respiración pesada. ¿Qué inconvenientes? Preguntó Kakashi. Yo, no puedo volver a usarlo por mucho tiempo, por cada segundo que detuve el tiempo, no puedo volver a usarlo por la misma cantidad de días. Además, Naruto tragó. Cada segundo que estoy allí me quita un año de vida. Él dijo. Los ojos de Kakashi se abrieron como platos. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Preguntó Kakashi. Diez segundos, respondió Naruto, poniéndose de pie lentamente. ¿Entonces perdiste diez años de tu vida? Preguntó Kakashi. Naruto asintió, levantándose por completo. Tampoco puedo volver a hacerlo durante diez días y drena gran parte de mi chakra. ¿Cómo, aprendiste tal técnica? Preguntó Kakashi. Kurama me enseñó cómo usarlo. Hay más que sólo los cinco elementos básicos, algunos que ni siquiera se pueden describir. Dijo Naruto, estirando su brazo. Kakashi sólo pudo mirarlo con asombro. Su otrora joven e ingenuo estudiante lo había superado en todos los sentidos. Se concentró por unos momentos, permaneciendo perfectamente quieto, dejando que la energía natural llenara su cuerpo. Ya puedes volver, Kurama. Creo que el pueblo puede arreglársela solo. Necesito que mantengas el modo sabio para mí. Él pensó. Naruto, necesitas terminar con esto rápidamente, no podrás aguantar para siempre. Kurama le advirtió. Lo sé, Danzo está justo delante. Voy a terminar con esto, pensó Naruto mientras seguía adelante, moviéndose a través del escondite más rápido. Podía sentir la presencia de Danzo más adelante. Voy a ir solo desde aquí, Kakashi-sensei. Dijo Naruto, mientras seguían avanzando. Kakashi lo miró sorprendido. ¿Por qué? Preguntó. Probablemente voy a usar algún jutsu muy grande, no quiero que quedes atrapado en la explosión. Así que, por favor, ve a buscar a Sasuke y Jinata, ellos te necesitan ahora más que yo. Dijo Naruto, haciendo todo lo posible para no sonar como, si no quisiera a Kakashi cerca. ¿Estás seguro de que es prudente? Preguntó Kakashi. Diaglos, no estoy seguro de nada, pero quiero que ustedes estén a salvo. Nada más importa en este momento. Voy a acabar con Danzo, de una forma u otra. Dijo Naruto mientras comenzaban a acercarse. Kakashi puso una mano sobre su hombro, obligándolo a detenerse. Está bien, regresaré y los encontraré a ambos. Pero te lo advertiré. Puede parecer un hombre mayor, pero Danzo es peligroso. Hay algo extraño en él. No tengo todos los detalles y solo tengo un rumor, pero, pasó mucho tiempo con el clan Uchiha. Algunos de sus miembros han estado desaparecidos a lo largo de los años. No sé exactamente qué ha hecho, pero, ten cuidado. Terminó Kakashi. Naruto asintió. Entiendo. Dijo antes de alejarse de Kakashi. Comenzó a correr por el pasillo frente a él mientras Kakashi lo veía irse. Él se dio la vuelta. Termina esto, Naruto. Dijo Kakashi antes de correr de regreso a través del escondite. Trabajar. 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 Gracias.